Claro que yo voy a hacerle un comentario también sobre el tema de los círculos bolivarianos. Vinieron, esa es parte de la estrategia, golpista pues. Parte de la estrategia, ¿quiénes son los golpistas? Sin caer en el señalamiento a nadie en lo particular, porque es un proceso de investigación. Pero sí, ¿a qué sectores pertenecen los golpistas? Sin duda, los sectores privilegiados a lo largo de la historia venezolana. Privilegiados como producto del atropello histórico a nuestro pueblo. Y vuelvo a caer en el tema de la historia y el tiempo y los hombres y su tiempo. Estos señores que aquí gritaban democracia, el 11 de abril o el 12 de abril, por la tarde, cuando el prófugo Carmona se autojuramentó aquí. En este mismo salón, y yo he visto los videos que gritaban aquí, democracia, democracia, democracia. Tienen el mismo espíritu por dentro de aquellos que expulsaron a Simón Bolívar de Venezuela. Es la misma esencia la que los mueve. Y lo expulsaron para adueñarse de las tierras, para adueñarse del gran capital. Y para dejar al pueblo olvidado, traicionado, empobrecido y humillado. Y defraudado de lo que fue la guerra de la liberación de la independencia. Los círculos bolivarianos nacen como parte del proceso constituyente. Es ese pueblo que ha retomado un nivel importante de conciencia. En alguna ocasión, creo que desde Yare, escribíamos algunas cosas sobre esto. Y decíamos que el pueblo, es una frase dentro de un escrito, de un contexto por allá en el 93. El pueblo es el combustible de la máquina de la historia. Y decíamos que no basta, no basta que haya en un territorio determinado 20 millones de personas o 40 millones de personas para que podamos decir desde el punto de vista sociológico, sociopolítico o histórico que allí hay un pueblo. No. Para que haya un pueblo, se requiere una especie de sentimiento común. Algún historiador hablaba de beber en la fuente común, o de tener un proyecto común, un sueño común. Tener un hilo invisible que una a la gran mayoría de los ciudadanos de ese país, de ese territorio. Ese pueblo venezolano durante mucho tiempo estuvo sin conciencia, estuvo dividido, sin rumbo, no tenía proyecto común. Así que en algunas épocas recientes de nuestra historia, nosotros nos quedamos sin pueblo. Y nos quedamos, ¿cómo no? Andábamos todos por allí, en desbandada, por caminos cruzados, como sin fe, sin esperanza, sin rumbo. Entonces no éramos un pueblo, éramos un conjunto de seres humanos. Producto de este proceso histórico reciente, aquí se vino conformando un pueblo, se ha venido conformando un pueblo. Y un pueblo, así lo hemos dicho en los últimos años, un pueblo que debe, después del despertar que ha habido, porque sí, había un pueblo adormecido que despertó. Esa frase también se ha usado mucho, pareció en un lugar común, pero es verdad, un gigante que despertó. Ahora, ese despertar no es suficiente. Y este mensaje va para todo el pueblo venezolano. Yo le sigo llamando a que se organicen, en todas partes, no ande usted solo por ninguna parte. Vaya, busque el grupo, hagan equipo, discutan en familia y más allá con los vecinos, en las aulas de clase, en los sitios de trabajo, en la plaza pública, en los barrios, en las urbanizaciones, en el edificio. Y orgánicense. Hay muchas formas de organizarse. Hay juntas de vecinos que tienen bastantes años. ONGs. Círculos bolivarianos. Es un mecanismo que nació del seno del pueblo. ¿Y saben qué? Yo creo que a esa campaña satanizadora hay que más bien agradecerle. Porque, ¿cómo se han venido potenciando los círculos bolivarianos? En la semana pasada, en el programa de Aló Presidente, recibimos una llamada de un venezolano que está estudiando en, creo que es Houston. Un joven venezolano que está haciendo un posgrado allá. Y me dijo, pertenezco al Bolivarian Circle of Houston. ¿Sí? Y ahora, ¿sabes qué me dijo este muchacho? Hay otros en Washington. Hay otros en Miami. Están naciendo en Haití. En Cuba. En República Dominicana. En Argentina. En Brasil. En Colombia. En el Perú. Círculos bolivarianos. Círculos bolivarianos. Círculos bolivarianos. Tantos se han levantado. En España conseguíamos los círculos bolivarianos de la plataforma bolivariana. Así la llaman de Granada. Un grupo de jóvenes. No son venezolanos, son españoles. Gracias. Pues bien, ahora ha nacido, gracias Rafael, la idea, les nació la idea a ellos de que, de organizar una especie de internacional de círculos bolivarianos. Y aquí hay círculos bolivarianos por todas partes. En los pueblos indígenas, hay círculos bolivarianos. Niños que están organizando círculos bolivarianos y piden que les mandemos constituciones, que les mandemos folletos, que los orientemos. Bueno, la fundamentación jurídica, me preguntas tú de todos modos, perdón, usted, señor diputado, yo tiendo a tutear a la gente y me gusta que me tuteen. Miren, el artículo es la Constitución, pues, porque la Constitución recoge la fuerza constituyente. Y ahí es bueno, el diputado Barreto, recuerdo que discutíamos mucho las tesis del poder constituyente. Discutíamos horas, a veces, hasta la madrugada, mucho antes de las elecciones. Y ahí está el proceso, diputado Barreto y todos ustedes, pero le hablo a Juan porque cuánto discutimos ese tema y me vendió un libro una vez, porque parece que no nos regala libros. Me vendió un libro, no, me lo regaló, de un teórico del poder constituyente. Y luego nos fuimos a estudiar ese tema que es apasionante. Recomiendo estudiar el tema del poder constituyente. Los teóricos franceses, alemanes, italianos, etc. Y también, venezolanos, nosotros hemos ido a la práctica, tomando teoría. Pero es aquella figura histórica del poder constituyente, poder constituido. Ese pueblo que salió el 12 de abril y el 13 de abril a restituir su democracia, no es otra cosa que el poder constituyente en movimiento. Lo hemos visto, lo hemos visto, estamos viendo la teoría hecha realidad. Ese poder constituyente fue el que constituyó la república, fue el que hizo esta constitución, fue el que eligió a los poderes constituidos que fueron cercenados. Pero el poder constituido es débil. Es débil. Especialmente cuando comienza un proceso republicano. Digo yo débil en el sentido de que, bueno, bastó unas horas y un grupo de señores y firmaron un decreto y aquí borraron del mapa Asamblea Nacional, Gobernaciones, Alcaldía, Tribunal Supremo y todo eso. Y el vicepresidente, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, todos activos, tratando. Pero no, nadie oía, ninguno de ellos quería oír. Estaban como enseguecidos por una obsesión. Ellos de verdad creyeron que llegó el día final. Y vamos a sacar a Chávez y se acabó esta locura, como ellos dicen. Bueno, si tienen el video, cuando mandan la gente a Miraflores. ¡Este gente es el mismo caudal que nuestro río Orinoco! ¡Vamos a Miraflores! ¡Este río humano, márciate a Miraflores! ¡Fortunadamente, vente, para atacar a este traidor del pueblo venezolano! ¡Adelante entonces y para Miraflores! ¡Para Miraflores! ¡Y de aquí! ¡Y de aquí! ¡Nos vamos a Miraflores! ¡Hasta que se vaya! Allí vemos al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, subido a ese camión. Allí lo vemos y está aupando a la gente, diciéndole, vamos a Miraflores. ¡Vamos a Miraflores! Es lo que está diciendo el gobernador Enrique Mendoza. Es la primera vez que lo vemos en la mañana de hoy, por lo menos nosotros, que estuvimos en la parte alta del distribuidor Altamira. La primera vez que vemos al gobernador Enrique Mendoza. Bueno. Una actitud, me imagino, a los nazis cuando marcharon hacia Moscú. Vamos por Moscú, encima de los tanques de guerra, mandando adelante, mis valientes, que nada nos detendrá. Manipularon a miles de personas. Me consta, muchos me lo han dicho, me han dicho, presidente, yo salí de esa marcha pensando que era hasta Chuajo. Y después nos vimos envueltos en un marasmo terrible, sangriento. Mucha gente se ha dado cuenta de eso. Y yo hago un llamado, aprovecho para hacer un llamado, a esas personas venezolanos y venezolanas que no están de acuerdo con nuestro proyecto político. Bueno, tienen el derecho a no estarlo. Lo que no deben es dejarse conducir como corderos a matanzas. Lo que no deben dejarse es utilizar como carne de cañón para darle pie sobre la sangre y el dolor de muchos a la ambición de una minoría. Estoy seguro que muchos venezolanos han estado reflexionando sobre esto. después de esta tragedia. Ahora, esos dirigentes tienen que responderle al país. Algunos me atacan porque ordené el plan Ávila, que al fin no se aplicó. Bueno, y me reclaman que explique y han estado preguntándole a todo el mundo y esas imágenes y los que ordenaron el plan masacre. Ese plan, ¿cómo se llama? No se llama Ávila. Esa red no se llama Tiburón. ¿Cómo se llama esa red? Transmisión en vivo por todos los canales de televisión. Instigando, instando, impulsando. Vamos a Miraflores, dice uno allí, hasta que se vaya. Y en Miraflores había miles, ¿cuántos? No sé. 50 mil personas. O más. y un gobernador aupando con aire del mariscal Rommel aupando a sus blindados pero no estaban aquí en primera fila después. Después desaparecieron. Algunos volvieron al día siguiente aquí porque ese era su objetivo llegar aquí por sobre la sangre. Me cuentan que hicieron fiestas y bebieron whisky del bueno mientras otros velaban sus muertos. Todo esto para que el país reflexione porque esa es la verdad. Aquí podemos hablar horas y horas y 300 horas 500 horas bueno, y va saliendo la verdad. Y el país se va entrando de la verdad. El plan Ávila sí, yo lo ordeno. Lo ordeno cuando pensé que había tiempo de parar aquella locura. De disuadir de evitar pero no masacrando a un pueblo. Aquí nos conocemos todos en Venezuela o bueno, casi todos. Precisamente una de las causas de la rebelión militar del 4 de febrero que dirigí fue la masacre de un pueblo. Y precisamente las causas de mi rendición en la mañana del 4 de febrero fue para evitar una masacre que ya veía que venía. Y precisamente la causa por la que me fui de aquí y acepté ser prisionero en el amanecer del 12 de abril fue para evitar otra masacre posible. Entonces es sorprendente la capacidad de engaño de manipulación y el cinismo de algunos que ya como lo dije yo estaba condenado pues yo ya estaba condenado esto es un asesino ordenó la masacre yo soy incapaz de ordenar masacre alguna contra nadie incluso entre una masacre y dar mi vida doy mi vida. yo salí de aquí preso el 14 el perdón el 12 de abril cuando he podido resistir armado aquí o he podido moverme hacia algún sector X, Y o Z pero no tuve que convencer a muchos que no querían de que era la mejor salida y saben que a mi me querían matar tengo testigos de personas que oyeron aquí en palacio cuando se dio la orden hay que matar a Chávez apliquen la ley de fuga estuve al borde de la tumba gracias a Dios y a los buenos soldados que me custodiaban que evitaron que se cumpliera la orden pero la orden de matarme la dieron y habría que preguntar quien dio la orden que me llevaran a medianoche o casi a medianoche en helicóptero a un sitio lejano solitario y que intención había detrás de aquel movimiento para profundizar aún más en las investigaciones pero en fin el plan Ávila pues sí se ordenó no se cumplió ¿por qué no se cumplió? en primer lugar cuando se activa el plan Ávila se activa al mismo tiempo una línea de mando presidente de la república jefe del comando unificado de la fuerza armada no es ni el ministro de defensa ni es el comandante del ejército ni es el comandante ni el inspector no, no la línea de mando para el plan Ávila y para cualquier operación militar en este caso el plan Ávila dependiendo de las circunstancias se activa esa línea entre el comandante en jefe el comandante del comando unificado de la fuerza armada y el comandante de la guarnición respectiva porque el plan Ávila es el plan soberanía regionalizado a la guarnición de Caracas Vargas y Miranda pero ese plan a nivel nacional se llama plan soberanía y en Maracay tiene una expresión y en Aragua y en Apure pero tiene otros nombres aquí le dieron el nombre del cerro el Ávila bueno cuando yo decido activar el plan Ávila comienzo a llamar al general de división Manuel Antonio Rosendo porque era quien me seguía en la línea de mando para el plan no pude conversar con él ni por teléfono ni por radio y esperé más bien mucho tiempo es decir yo di como quizá como no recuerdo no estaba cronometrando allí las cosas una dinámica terrible y los que grabaron mi conversación deben ser bueno y todo el pueblo que la ha visto y ustedes señores diputados y diputadas que la han oído no sé cuántas veces incluso pudieran percibir en mis palabras una angustia cuando llamo no sé cuántas veces a un tiburón que no responde y digo incluso en algún momento por teléfono llámenlo no responde entonces es cuando llamo directamente al que sigue en la línea de mando el comandante de la guarnición general de división García Carneiro a un movimiento e incluso trajo un teléfono celular que aquel general le mandó con una clave para comunicarse claro evaluamos la situación el teniente coronel un hombre apegado a la constitución dijo que estaba dispuesto a a seguir informando cosas si lo llamaban pero que pasa él tuvo que informar antes de venir aquí por su órgano regular y así que el oficial que era comandante del ejército en ese momento pues se enteró de aquello y era uno de los golpistas así que ellos tenían muchas maneras de neutralizar vino con él incluso el general Vázquez Velasco trajo a ese teniente coronel claro lo trajo porque el teniente coronel ya había pasado la novedad a un grupo de generales y le había comentado a otro oficial y era imposible para ellos ya ocultar aquello así que lo trajo aquí a Palacio vengo a traer este oficial que viene a pasar esta novedad pero maneras de neutralizar investigaciones así que no se pudo obtener obtener ninguna prueba concreta de alguna reunión algún plan específico en esas semanas que siguieron ahora más allá de es posible que en un esfuerzo mayor de instituciones y de todo el país en el cual en cuyo en el esfuerzo pudimos haber hecho otras cosas no sólo el gobierno repito entes e instituciones del país pero más allá de especular en torno al pasado que se pudo evitar o se pudieron evitar estos muertos yo preferiría mirar al futuro y pedir a todos los que podamos hacer algo para que evitemos acontecimientos parecidos en el futuro en eso tenemos creo que todo un papel que jugar el gobierno que dirijo ha convocado un diálogo algunos sectores que por cierto coincide con el signo político de los que no vinieron a a esta reunión de los diputados que no asistieron algunos partidos se han negado algunos sectores se han negado al diálogo y continúan a lo mejor pensando como los nazis cuando iban en columnas blindadas hacia Moscú sin considerar la distancia el invierno y cuantas otras y además la resistencia aquella heroica de los rusos en Stalingrado por ejemplo pues bien yo insisto en ese llamado al diálogo a la concordia y a que respetemos las diferencias de todos y ese llamado va a todas las instituciones y los sectores del país a los sectores económicos a los sectores políticos a los medios de comunicación social así llamados a la fuerza armada a los sectores sindicales a la iglesia católica a la iglesia evangélica que hagamos todos un esfuerzo supremo para evitar que se pudieran repetir o que se repitan hechos dolorosos donde venezolanos todos valiosos perdieron la vida ¿qué nos podría informar sobre el estado de ánimo de los llamados comacates? los comacates fuimos nosotros en una época a mí me llamaban comacate yo ni sabía qué es eso comacate por cierto que una vez un sargento se quejó ante mí primero éramos macate en una época nos decían macate mayores capitanes tenientes después como ascendimos a comandante nos llamaban comacate una vez un sargento bolivariano se me presentó y me dijo mire mi comandante estamos disgustados los sargentos y proponemos que esto se llame ahora comacatesar porque estaban dejando por fuera los sargentos eso fue mucho antes del 4 de febrero nosotros éramos movimiento bolivariano pero como no tenían evidencias de nuestro nombre entonces alguien inventó el macate que después algún travieso decía que era mecate que era algo para ahorcar gente hemos visto como de manera irresponsable y así hay que decirlo después del 11 de abril de todo este desastre todavía hay algunos medios de comunicación que parecieran no tienen la más mínima intención de rectificar y siguen dándole tratamiento al tema militar en un tratamiento de provocaciones un tratamiento similar al anterior sobredimensionando informaciones no confirmadas casi nunca los comacates yo recuerdo que un periódico le dio una página completica a un manifiesto dándolo además como cierto no porque se pudiera decir no en honor a la verdad y a la ética del periodismo decir a esta redacción llegó un documento anónimo atribuido a unos comacates lo publicamos pero ni siquiera eso no no el encabezamiento es los capitanes los comandantes y los tenientes en un documento hacen público su rechazo al presidente y al gobierno dándolo como un hecho pues y un documento anónimo que llega por fax o por internet etc pues bien ayer estábamos en la en el fuerte triuna y en un juego de béisbol están desarrollándose ahora mismo los juegos interinstitutos militares y allí hay eternos rivales como Caracas y Magallanes a otro nivel que son la academia militar y la FOFAC y yo quise ir un ratito porque como yo viví esa esa rivalidad ahora ya no voy a nadie ahora digo voy al que gane aunque yo pues jugué por la academia militar varios años y vi la última parte de un buen juego fueron straining pero tenía que ganar la FOFAC yo lo dije antes de venirme porque en tres ocasiones la academia estuvo por hacer la carrera definitiva y no la hicieron incluso un hit con hombre en segunda y dos out cerrando el noveno y era para anotar la carrera y el muchacho llegó de pie a home y fue out así que dije no va a ganar el que no hace le hacen bueno ahí estaban los comacates ahí estaban los comandantes ahí estaban los capitanes los tenientes ahí estaba el comacatesar no vaya a ser que venga de nuevo el mismo sargento o algún sargento a decirme mire métennos en el comacatesar se ha tratado de especular que el próximo golpe dicen que habrá será ahora sí porque los comacates vienen los comacates fueron los que me buscaron a la horchila esos fueron los comacates fueron los que se negaron los comandantes de tropas y algunos estaban listos déjenme decirles que esa noche yo tuve que pararlos algunos por teléfono los que pude ya no tenía yo ni forma de comunicarme por teléfono aquí nos estaban nos habían cortado el canal 8 radio nacional las líneas telefónicas estaban alteradas teléfono una investigación técnica que habrá que hacer a ver si fue natural aquello o fue provocado pues bien entonces estos comandantes comenzaron a llamar algunos me dijo uno por allá en una ciudad X aquí estoy me dijo con mis 40 tanques listos y mi batallón me muevo a donde usted me diga le dije quédese allí y con algunos hasta discutí por teléfono como que me quede aquí si este es un golpe de estado yo no voy a aceptar esto aguántese allí y espere instrucciones que estamos evaluando la situación y de otras partes del país comenzaron ellos mismos a llamarse y ellos fueron los que junto con un grupo de generales como el general García Montoya el general Baduel el general Aceredo que en paz descanse el general Torre Finol que en paz descanse el general García Carneiro el general Wilfredo Silva que asumieron esa responsabilidad de organizarlo de reorganizarlo de llamarlo ellos fueron los que junto al pueblo cumplieron una jornada histórica desde el mismo día 12 ya en el 12 ya ellos se estaban moviendo en Fuerte Tiona ya había un plan para rescatarme de esto me estoy enterando luego aunque yo lo intuía a mi celda en Fuerte Tiona llegaron varios mensajes tranquilos pronto venimos así que yo estaba pendiente de que cualquier cosa en cualquier momento podía ocurrir en Fuerte Tiona me mandaron a mí a tres sitios distintos ya no conseguían donde llevarme porque ya andaban buscando los oficiales donde está el presidente donde anda quien lo tiene está en el Fuerte entonces hay rumores hay movimiento me sacan a medianoche por allá llegamos a la medianoche a un sitio y cuando amaneció me llega un joven oficial y me dice tranquilo Maracaya está en la calle los paracaidistas siguen firmes estamos con ustedes si no me hubieran llevado la horchila ese día esos muchachos ahí tenían un plan ya para llevarme de Turiamo a Maracay esos son los comacates para los que están haciéndose ilusiones de que hay un movimiento de que va a haber un golpe ahora sí no mentira afortunadamente tenemos una estructura de la fuerza armada bien sólida democrática institucional y constitucional y ahora más ahora más porque después que muchos se quitaron la máscara se les cayó la máscara o hicieron lo que hicieron bueno quedaron neutralizados el Tribunal Supremo pues ha aceptado el antejuicio de mérito lo ha admitido hay méritos por supuesto para el enjuiciamiento de un grupo de generales y de almirantes que tenían cargos de responsabilidad trae tu bandera por la libertad y la democracia Venezuela no se rinde nadie nos va a derrotar puede devolverla por favor que terminó una terminó la primera ajá vean ustedes eso toda la música y toda la cosa esa ¿no? el mensaje subliminal la victoria pues hemos triunfado y unos mensajes subliminales hay allí yo noté uno al final dicen que van a Chuao pero presentan imágenes del silencio pueden poner otra vez eso por favor todo eso hay que investigarlo hasta allí hay que llegar a la investigación vean ustedes eso donde es donde es eso la plaza Oleari y anteriormente se ven unas imágenes del silencio a ver ahí está ¿quién pagó eso? yo invito a los señores diputados invito a las diputadas de esta comisión a que investiguen esto ¿quién pagó esas cuñas pues? ¿cuántas transmitieron con qué frecuencia las transmitieron? ¿cuántas veces las transmitieron? ¿por qué las televisoras no iban a propaganda? ¿cuánto le costó eso en dinero? ¿sabes lo que significa pasar en cadena a transmitir no sólo la marcha el día anterior también? ¿por qué es que yo tomé la decisión aquella de las micro cadenas consecutivas? fue la única manera fue la única manera de tratar de contrarrestar era un poco la pregunta que usted me hacía señor diputado González de que hasta dónde uno pudo o hizo para tratar de evitarlo todo eso dentro de las normas de la de la constitución y además al mismo tiempo llamándolo ¿no? a los dueños de los medios se les llamaba el vicepresidente los invitó a una reunión no quisieron venir a la vicepresidencia fíjense ustedes no quisieron venir a una reunión convocada y ordenada por mí a la vicepresidencia de la república habría que preguntarle a los dueños de los medios mire usted lo llamó el vicepresidente en una reunión para tratar un tema de asunto de estado y no quisieron venir luego sin embargo exagerando la tolerancia autorice a Diosdado para ir con José Vicente a la sede de Globovisión a una reunión donde ellos convocaron y bueno vayan a ver y pídanles a nombre del país y de la democracia y de la paz que repiensen lo que están haciendo que qué es lo que quieren pues hasta dónde creen que va a llegar esto bueno vean hasta dónde llegó pero no había capacidad de reflexión para nada para nada ¿qué me pasaron por aquí esto? aquí hay una un recorte ah sí no estaban encadenados todos una cadena una cadena ahora estas cosas no pueden obviarse en una investigación para que sea completa la segunda la segunda parte de la cuña la podemos ver por favor ¡Gracias! Gráfico y todo, pues. Por si faltaba algo. Y también vimos por ahí en las primeras páginas de los periódicos, de algunos periódicos, el gráfico de la ruta de la marcha. Todo eso es un apoyo. Y además ese tempranito empezó convocatoria y viene llegando más gente. Yo recuerdo, periodista pues allá en el sitio y viene llegando gente y traen su bandera. Bueno, pero sin límite de tiempo ni espacio ni nada. Luego hay un evento que facilita el golpe. Bueno, lo facilita, lo... Estaba previsto en el plan. Estaba previsto en el plan y funcionó. Que es lo de Puente Yaguno. Es decir, es utilizar unas imágenes extraídas de un contexto para echar sobre el Presidente de la República una responsabilidad que sin duda es de los golpistas. Pero el proceso debe llevar a ellos, es mi opinión. Los responsables de los muertos del 11 de abril son los golpistas. Tienen que asumir esa responsabilidad. Y los del 12 y los del 13. Pero lo más macabro del 11 es que en el plan ellos tenían eso, generar, producir unos muertos. ¿Para qué? Para achacárselos al gobierno, a Chávez, a los círculos bolivarianos y todo ese discurso ante el mundo y para tratar de justificar. Eso fue como la gran razón, pues. La gran razón del golpe de Estado. Como la gran justificación artificial, virtual, creada. Ahora, lo que no fue virtual fueron los muertos, lamentablemente. Pero todo un show de televisión. Hay expertos ahí, en ese sector hay expertos en los shows y en el aparataje. Pero es una cosa macabra, porque ya no es la salsa de tomate que le mancha la cara a alguien para simular que está muerto. No, el muerto, la sangre de verdad. Una cosa macabra. Lo de Puente Yaguno fue parte de todo el plan mediático para justificar el golpe y la salida de Chávez. Yo quisiera que viéramos esa imagen de Puente Yaguno. Que el país la vea. Díganse ustedes y no hicieron distinción entre las que venían manifestando y las que venían saliendo de su trabajo. Son personas inocentes. Se han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás de paredes. Lo puede detener ahí, por favor. Ajá. Fíjense ustedes la voz del locutor. La voz del locutor está diciendo que esos señores están disparando indiscriminadamente contra la marcha pacífica, contra ciudadanos desarmados, pero no muestran el objetivo de los disparos. Afortunadamente hay otras imágenes además de esa que sin duda yo lo que voy a lanzar es una hipótesis. Pero no tengo dudas de esa hipótesis. Corresponderá a los que están investigando, a quienes están investigando cómo ustedes llegar a la verdad. mi hipótesis es que esas imágenes las tomaron, las llevaron a un laboratorio, las editaron, las descontextualizaron y ahí está. Al mundo. Repitan eso cuantas veces sea posible. Pero ustedes vamos a seguir viendo algunas otras imágenes de esa secuencia, de ese momento trágico, porque es un momento trágico para estos momentos. hay una situación que tiene que ver con los que están investigando y vacían los cargadores y vuelven a recargar sus pistolas automáticas y vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Espérate un segundo, yo pido a la comisión que ese locutor se ha llamado aquí para que él diga si es que él estaba hablando a motus propios o le dieron un guión. Él tendrá que responder eso porque él está haciendo ahí aseveraciones y diciendo que quitan los cargadores, los colocan otra vez y los descargan sin clemencia o algo así contra manifestantes indefensos. Ese locutor, yo no sé quién es, pero creo que la voz se puede identificar. Yo insto a esta comisión a que llamen a este señor y que él explique, pues así es como a mí me están preguntando. Mire, explique usted el plan AVI, le explique usted esto, yo estoy dispuesto a amanecer aquí con ustedes y ojalá vinieran los demás diputados de la oposición. Lamento que no estén aquí, de todos modos he dado instrucciones al ministro de Secretaría que si algún diputado tiene tiempo de venir todavía, les reitero la invitación a que vengan. Ojalá lleguen por ahí y se sienten y hagan cuantas preguntas quieran. Pero así como yo, Hugo Chávez Frías, me siento aquí a responder las preguntas que sean, pues muchos otros venezolanos tienen que venir aquí a responder. A mí me parece que ese señor locutor, que no sé quién es, no lo conozco, debe venir aquí, así como otros locutores que ya vamos a ver más adelante, que están leyendo, leyendo en pantalla y en vivo la renuncia firmada, dicen del presidente. Hay que llamarlo para que expliquen, usted le dieron la renuncia firmada, ¿dónde está? ¿Quién se la dio? Porque todo eso fue parte de la fase del golpe. Si esos medios de comunicación no hubiesen hecho todo eso, el golpe no se da. Tengamos la seguridad que eso es así. Y esa es una verdad incuestionable. ¿Podemos verlo a continuación? Por favor. Vean los venezolanos la verdad. ahí está el puente, ¿no? Ese es el puente de Llaguno. No había marcha, esa es la avenida Lavaral, no venía marcha por Lavaral. Esa gente que está ahí es parte de la concentración que estaba frente a Palacio, que llegaba hasta esas inmediaciones y más allá hasta la vicepresidencia. Ahí empieza una corredera de gente y el puente está más acá, a 100 o 200 metros. No era la marcha, esa no es la marcha. Para nada es la marcha. Sigue, por favor, sigue. Ahí está el puente, mire, lleno de gente. Hay otras imágenes que yo vi esta mañana donde aparece, ahí viene la ballena, esa ballena es de qué policía, de la policía de Bernal, Metropolitana, Policía Metropolitana. Habría que preguntarle a ese chofer de esa ballena qué hacía él ahí, pues, no, porque ahí no venía marcha ni nada. Es un movimiento extraño por un flanco, estoy hablando militarmente. Es un extraño movimiento de flanco que hace la policía Metropolitana. Hay otras imágenes donde hay gente disparando, hay una gente disparando y hay una imagen donde se ve claramente que los señores del puente y algunos le están disparando a la ballena y que de la ballena les están disparando a ellos. Esa es la verdad. Ahora vean cómo es posible que entonces un canal de televisión o unos canales de televisión tomen esa imagen, la traigan de contexto y se la disparen al mundo. vemos que está la policía de una ballena allá en algunos efectivos y la gente le estaba diciendo consignas, no pasarán, cuando de repente la policía tomó una actitud y atacó páralo ahí, pero páralo ahí, por favor, esa imagen, ajá, quita al Chávez de ahí, ajá, gracias, parece el Chávez atravesado. Ese es el puente de Yaguno, ¿verdad? Díganme si estoy equivocado. Miraflores está a dos cuadras hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, hacia la izquierda mía. Vean la gente, la gente que está allá abajo es gente, no es la marcha que venía desde Chihuahua, esa es gente que estaba frente a Palacio y arriba en el puente y en la parte de abajo apoyando al gobierno y aparece la ballena por este lado con, por supuesto, con cuerpos de policía. Ya veremos policías avanzando como avanzan las infanterías. Hay un método en la guerra, como los tanques son blindados, la infantería se aglomera detrás del tanque para protegerse los disparos del adversario. En forma similar avanza un grupo de policías, a esos policías hay que llamarlos, esta comisión los ha llamado, a uno. Hay que llamar al jefe y a los policías que estaban ahí, ¿quién manejaba esa ballena? ¿Qué hacía esa ballena allí, por ejemplo? ¿Acaso había violencia allá al fondo? Bueno, en todo caso es para investigar, son preguntas. ¿Por qué no seguimos? Una bomba lacrimógena, nosotros salimos de ahí llorando cuando oímos detonaciones de disparos y bueno, al piso todo el mundo. Pero páralo por favor, otra vez, disculpen ustedes la molestia. Es allí, vean ustedes, el puente estaba full de gente y esa gente empieza a correr cuando les comienzan a disparar a ellos y los primeros heridos y muertos que ocurren es allí y algunos son llevados en hombros y cargados por sus compañeros hasta el Palacio Blanco a dos cuadras, algunos, otros, seguramente a otro sitio. Pero vean ustedes la estampida que se produce de pánico de esas miles de personas que están en el puente y seguramente comienzan a sentir los disparos. Sigue por favor. El puente se vacía de gente. Ajá. Sigue. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿O tenemos otras imágenes? Yo vi otras imágenes pero allí está parte del núcleo de la verdad trágica de aquel día. un grupo de personas sobre el puente que salen despavoridos ante los disparos que le hacen. ¿Quién les disparaba? Y luego viene la secuencia que presentaron al mundo para justificar el golpe de diputado González. Los círculos bolivarianos disparándole a la marcha pacífica. Primero que no eran círculos bolivarianos. Eran ciudadanos que estaban allí concentrados apoyando al gobierno y esa concentración era de varias cuadras y sobrepasaba el puente de Yaguno y salieron en mi criterio esto es un criterio esto no es ningún ningún veredicto en defensa propia ese es mi criterio en defensa propia y en defensa de los demás sacaron sus armas habría que averiguar por qué cargaban armas de quién era vencer otra cosa pero sacaron sus armas no a dispararle como decían allí el locutor y los canales de televisión en cadena a dispararle a la marcha pacífica y después presentaban en un ejemplo macabro de lo que es la manipulación mediática presentaban a la gente disparando y a continuación los rostros ensangrentados de los muertos así como las películas que nos encontraban fue un grupo de policías de la metropolitana y el hombre la persona el oficial o la persona en comando del grupo de la metropolitana tenía el revólver en la mano este hombre se vea un tigre y nos mata a nosotros porque recuerden que en ese momento la decisión de los rostros pero párame ahí por favor hay un detalle importante que yo me di cuenta mirando los videos porque viendo esto y volviéndolo a ver uno se da cuenta de muchas cosas vean ustedes las piernas de la gente allí no hay ningún tipo de obstáculo no hay ningún tipo de cartón negro ni de tela negra ahí está la gente sencillamente parado y ustedes verán más adelante en imágenes transmitidas al mundo donde aparece una como una especie de valla negra protegiendo supuestamente esos barrotes tapando esos barrotes verticales y entonces se decía que es que todo estaba planificado y que los círculos bolivarianos colocaron esa valla negra allí para protegerse para que no lo vieran habría que preguntar a quienes transmitieron esa imagen con esa valla negra de donde salió esa valla negra no sería de una computadora y le metieron eso es una hipótesis señores diputados ciudadanas diputadas si eso es así allí hay algo muy importante que investigar a fondo podemos seguir pasando el video por favor del puente eso es absolutamente normal nosotros estamos viviendo para una concentración de masas nosotros no estamos viviendo para una masacre ni para un tiroteo simplemente vamos a ir a migrafero a congregarme para darle apoyo a un presidente que nosotros elegimos lo elegimos dos veces que bueno en nuestra opinión ciudadana páralo páralo por favor me han informado que a ese sitio han ido porque ahí ustedes ven que hay puntos de referencia allá atrás hay unas unas vallas de publicidad o sea que el sitio es ubicable donde está ese policía tendido sobre la ballena creo verdad sobre la ballena apuntando con un fusil a donde está apuntando al puente yaguno vayan ustedes el que quiera y párense delante de esos avisos que están allí en la avenida varal busquen ese sitio donde está el policía existe el sitio existe vayan a verlo y verán y se ponen en la misma posición y verán donde está apuntando ese policía ahora alguien me dijo que ese policía se había suicidado imagínense ustedes hasta donde puede llegar cualquier hipótesis que elaboremos en este momento ¿se suicidó de verdad ese policía? ¿o lo suicidaron? viendo y analizando las mentes macabras que planificaron todo esto uno puede pensar cualquier cosa si no le importa la vida de mil personas ¿de qué le va a importar la vida de un policía? que en paz descanse si fue ese alguien me informó no estoy seguro solo estoy haciendo un comentario bueno lo que sale en la prensa tú sabes que no es tampoco muy no basta a mí no me basta ya lo que sale en la prensa tengo suficientes razones para dudar de lo que sale en la prensa y ahora tenemos suficientes razones los venezolanos para dudar de lo que sale también en televisión suficientes razones suficientes razones en el mundo en Europa bueno el desprestigio de los llamados medios de comunicación en Venezuela yo creo que es uno de los más grandes del mundo ojalá pueda haber un movimiento dentro de ellos mismos ético y restituyan la ética por Venezuela y por la verdad vamos a ver seguimos viendo la metropolitana la metropolitana está de frente de nosotros y de repente la metropolitana empezó a disparar ahora a mí me han disparado en ese momento yo ni siquiera llegué a atinar vean esa imagen allá está el puente no nos aceptamos por qué no paras esa atrás por favor porque es que son muchas imágenes yo no sé si usted aquí habrá que sacar las fotos extraer las fotos de aquí las imágenes entiendo que al fondo está el puente de Yaguno ¿no? ustedes ven al fondo no se paró la imagen a ver allá al fondo porque todo esto es para analizarlo con más calma pero yo veo al fondo sí allá está algo como el puente ¿no? al fondo ustedes pueden ver grupos de personas sobre la plataforma del puente y vean ustedes es lo que yo me refería antes no tengo la menor duda y así lo digo a Venezuela y al mundo a las nueve veintiuna horas y cuarenta minutos de este día treinta y uno de mayo es hoy un mes y veinte días después de esta masacre no tengo ninguna duda de que todo esto fue planificado y de que los señores que le estaban disparando que estaban disparando y fueron presentados al mundo como la excusa para el golpe de estado y para llamarme a mí asesino como me llamaron de manera descarada condenándome sin derecho a defensa ni nada ahora esta es mi defensa pero mi defensa la estoy pudiendo hacer gracias a Dios y al pueblo y a la fuerza armada que me trajeron de nuevo aquí porque si yo hubiese muerto que defensa puedo hacer si todos ustedes señores diputados estuviesen encarcelados o muertos ahorita que defensa podían hacer quien se puede defender en una tiranía como la que se instaló aquí durante cuarenta y cuatro horas todo esto lo hubiesen desaparecido todas estas evidencias las hubiesen quemado las hubiesen enterrado y eso es lo terrible de las tiranías que atropellan que vejan que matan que mienten solo gracias a Dios y a nuestro pueblo podemos estar aquí ante nuestro pueblo ante el mundo haciendo la defensa de la verdadera historia que hemos vivido y quitándole la máscara a quienes de manera sanguinaria planificaron esto y luego y luego lo ejecutaron o pusieron a otros a ejecutarlo unos como carne de cañón y otros como los destrozadores o los cañoneros para producir el desastre que estamos viendo que lo que da es dolor porque es una verdadera tragedia podemos seguir en ese momento yo ni siquiera llegué a atinar que me estaban disparando al lado que hacia la avenida varal vemos que está la policía había una ballena y hay algunos efectivos y la gente bueno le estaba diciendo consignas no pasarán cuando de repente la policía tomó una actitud mira y acá que nos lanzaron una bomba lacrimógena nosotros salimos y ahí llorando cuando oímos detonaciones de disparos y bueno al piso de todo el mundo pero como le hicieron flores estaban efectivos de la policía metropolitana disparando disparando con armas de fuego disparando a la gente que estaba en la parte de abajo y en efecto no pasaron 30 minutos de estar allí nosotros tratando de protegernos cuando comenzaron a pasar muchísimos heridos el primero en caer fue Toni José Velázquez Rodríguez detective de la DICIP su arma de reglamento fue robada detective de la DICIP detective de la DICIP casi todos los muertos recibieron los disparos en el área de la cabeza y el cuello desde este edificio actuaron por lo menos tres francotiradores creo que es suficiente creo que es suficiente creo que es suficiente el dolor allí vemos como están llevando los heridos algunos esa es la reja del Palacio Blanco y me cuenta un militar de acá que de repente uno de los que estaba una persona de las que estaba cargando un herido muerto cae muerto también entonces cuando entran en acción otros francotiradores ahora ¿qué hacía la policía metropolitana con la ballena y creo que el rinoceronte estaban los dos ahí avanzando por allá por la varal sería que era parte de todo un plan operacional táctico militar casi porque a esa misma hora recuerdo que por este lado por el oeste del Palacio avanzaban varios miles de personas y comenzaban también a sonar disparos contra el Palacio me pregunto ¿sería que esa unidad de la policía metropolitana con la ballena y el rinoceronte que atropellaron a esa parte del pueblo que estaba allí tenía la misión de despejar esa zona a como diera lugar porque no olvidemos la consigna de la marcha vamos a Miraflores hasta que se vaya vamos a Miraflores a sacar al traidor ese decía otro de los golpistas que apareció allí arengando a la multitud pero no solo eso la pregunta del diputado González da para más Hugo Chávez preso presidente Hugo Chávez el presidente que se negó en tres ocasiones a firmar la renuncia y pudiéramos pasar allí un programa de estos mañaneros donde aparece un periodista locutor leyendo la renuncia y diciendo que estaba firmada si tuvieran si tuvieran eso porque yo lo vi hoy y me quedé asombrado es que esto no lo había visto ajá a ver cuando tengan bueno es un periodista a ver ese no es periodista ese es reo es un prófugo ya lo vamos a ver es impresionante el descaro ahora puede alguien pensar que esto fue casualidad un error y otro error no hay una mente detrás de todo esto hay una mente maquiavélica que planificó todo esto y utilizó o utilizaron porque seguramente son varias mentes a los medios de comunicación social sobre todo en este caso la televisión sin ese apoyo diputado González ciudadanas diputadas ciudadanos diputados señor presidente de la comisión señores y señores de Venezuela no se hubiese dado el golpe de estado imposible cuando al mundo le leen esto Chávez renunció y la televisión lo repite y lo repite bueno un presidente incluso de un país amigo me decía bueno Hugo mira yo me equivoqué porque es que me dijeron que tú habías renunciado y lo estaban transmitiendo por las televisoras del mundo pero de dónde salía de aquí a ver tenemos ahí el ustedes se preguntarán bueno cómo fue la renuncia de Chávez primero fue una carta les voy a leer la carta que firmó de conformidad repíteme eso por favor repíteme por favor eso vamos a hacerle propaganda a este programa ustedes se preguntarán bueno cómo fue la renuncia de Chávez primero fue una carta les voy a leer la carta que firmó de conformidad con lo establecido en el artículo 236 numeral tercero de la constitución remuevo al ciudadano vicepresidente ejecutivo de la república diosdado cabello y a todos los ministros que conforman el gabinete ejecutivo asimismo con fundamento en el artículo 233 de la constitución de la república presento ante el país mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la república que hasta el día de hoy 12 de abril del 2002 he detentado dado y firmado en la ciudad de caracas a los 12 días del mes de abril del año 2002 191 de la independencia y 142 de la federación Hugo Rafael Chávez Frías bueno bueno vean ustedes hasta donde llegó el descaro y el apoyo al golpe cuando esto está ocurriendo y yo me entero allá en mi mi celda en Fuerte Tiuna yo esto no lo vi pero más tarde sí vi algunas cosas por televisión y en todos los canales yo horrorizado cambiaba los canales y decía Dios mío en todos los canales estaba menos el 8 que estaba off no estaba off en todos los canales los locutores los periodistas incluso tenían en caracteres Chávez renunció cuando me doy cuenta la gran mentira es cuando yo deduzco inmediatamente digo me van a matar claro porque la única forma en que Chávez no pueda decir que él no renunció es siendo cadáver y es cuando un oficial me presta un teléfono y llamo a mi esposa y le digo mira muévete porque me van a matar y llamo a mi hija y consigo a una de ellas a María y le digo María muévete y habla porque me van a matar claro como dice Sherlock Holmes elemental querido Watson elemental querido Watson se le está leyendo al mundo que Chávez renunció y que aquí está el papel bueno Chávez está muerto a mi no me mataron porque los oficiales que me custodiaban o una parte de ellos en algún nivel intermedio no sé quién porque no tengo pero estoy seguro por todas las circunstancias que rodearon esas horas un grupo de oficiales se negó a que esa orden se cumpliera pero incluso repito que les ruego a ustedes entiendan la confidencialidad de esto que voy a decir para que no me pidan nombres pero por supuesto que se está investigando están los cuerpos jurisdiccionales pero hay personas aquí en Palacio ustedes saben que mucha gente que aquí trabaja gente de protocolo el soldado que cuida la puerta el mesonero que sirve el café ellos se quedaron aquí y oyeron cosas y hay al menos uno de ellos que me lo dijo presidente yo oí cuando tal persona dio la orden el día viernes por la tarde Chávez sáquenlo de Fuertetiona y aplíquenle la ley de fuga esta noche debe morir y esa noche me llevaron a Turiamo y por las circunstancias que rodeaban el momento y la hora y la tensión que yo sentía en el ambiente yo dije me van a matar así que estaba rezando el Padre Nuestro con este mismo crucifijo agarrado y dispuesto estaba y así lo digo a morir de pie con dignidad y me decía a mí mismo te llegó la hora pero vas a morir por ser fiel a tu pueblo así que muere si tienes que morir por tu pueblo porque consciente estaba y estoy que si yo me hubiese dejado seducir por los privilegiados privilegiados de siempre esto no hubiera ocurrido tengan ustedes la seguridad de que si yo hubiese traicionado en estos tres años o en algún momento de esos tres años la esperanza de un pueblo que me eligió y le hubiese entregado el poder que el pueblo me dio o me transfirió temporal porque el poder no es mío el poder es del pueblo pero si yo ese poder que tengo que me lo transfirió el pueblo repito temporalmente por un mandato legítimo si yo hubiese delegado ese poder a quienes para siempre se acostumbraron a utilizarlo para enriquecerse para favorecerse pues yo sería a lo mejor para esos privilegiados uno de los mejores presidentes de la historia pero yo ni lo hice ni lo hago ni lo haré jamás fiel a un mandato que el pueblo me dio no me subordinaré jamás a ningún a ningún interés subalterno cuésteme lo que me cueste bueno yo de todos modos para no hacer más larga esta respuesta a esa pregunta la número 10 del diputado González que además ha hecho esperar mucho al diputado Caldera pongo a la orden y entregaré a la comisión al final de esta sesión este video el de Puente de la verdad es un hecho sin precedentes en la historia del país que ha herido profundamente el alma nacional las horribles imágenes que usted nos ha refrescado y que recorrieron el mundo entero mostrando a partidarios suyos porque son los únicos que aparecen disparando en esas imágenes mostrando a partidarios suyos disparando a mansalva gravitan sobre la conciencia democrática del pueblo venezolano la nación no puede aceptar que un grupo de ciudadanos salga a ejercer su derecho constitucional a manifestar pacíficamente y sin armas y sean víctimas de una emboscada para una vil masacre esos infaustos acontecimientos ocurrieron en torno al palacio de Miraflores y usted estaba en el centro de ellos es más ha dicho públicamente que usted asumió la toma de las decisiones durante esos hechos las investigaciones que venimos realizando en esta comisión política establecen fundamentos muy serios en torno a su responsabilidad y el pueblo está esperando respuestas suyas yo vengo hoy aquí a formular preguntas muy concretas que espero que sean respondidas por ustedes también de una manera muy concreta y siguiendo la secuencia de su formulación conforme al reglamento que rige el funcionamiento de nuestra comisión voy a tratar de cumplir con el requerimiento del diputado caldera de ir directo aunque usted sabe que no es mi estilo voy a tratar de hacerlo pero cada pregunta tiene una serie de connotaciones lamento no verle la cara al diputado caldera está exactamente detrás del amigo que más bueno no importa me lo imagino me imagino que le estoy viendo la cara bueno voy a leer de nuevo pregunta por pregunta primera pregunta ¿por qué permitió usted que sus colaboradores utilicen venezolana de televisión a fin de convocar a sus partidarios a miraflores para según dijeron ellos defender la revolución bien en primer lugar debo decirle diputado caldera gracias muchas gracias debo decirle que voy a pedir ese video no he visto ese video donde no sé cuáles son mis colaboradores que usted señala que convocaron o utilizaron el canal del estado para llamar a nuestros partidarios a defender la revolución entre comillas pero en todo caso no dudo de su palabra verdad más adelante pudiera dudarla pero en esta pregunta no de que usted está diciendo algo que le consta usted ha visto usted o alguien puede imaginarse que un presidente encargado todos los días no hablemos ni siquiera de un día especial como era el 11 de abril o fue el 10 de abril o esos días previos pero puede alguien aquí en este salón o ustedes que nos están viendo imaginarse que yo el presidente de la república tengo como que la potestad de permitir o no a alguna persona o algunas personas que hagan un llamado o den unas declaraciones por la televisión si alguien piensa que un presidente va a estar dedicado a negar o autorizar el llamado o no a colaboradores o no tiene en su mente la idea de un presidente que no soy yo un dictador no corresponde a mi para nada estar autorizándolo o no en una situación dinámica y libre a que se expresen y digan lo que ellos desean decir en una situación de libertad de expresión si alguien cree que ese llamado al que usted hace alusión diputado Caldera de algunos de mis colaboradores hechos por venezolanas de televisión violaron alguna norma o contribuyeron a la masacre o algo bueno llámenlos a ellos para que ellos respondan pero no me parece como muy obvio preguntarme a mi de que si yo además usted la pregunta la redacta o la hace de manera tal que usted está asumiendo que yo lo permití esa es otra cosa ya viendo aquí lo que es analizando el significado de las palabras diputado Caldera usted me pregunta por qué permitió usted que sus colaboradores ya aquí si permítame decirle usted le ha aplicado aquí a la redacción de su pregunta una suposición pues a usted no le consta diputado Caldera que yo permití eso y en su pregunta estaría usted afirmándolo dentro de la pregunta segunda pregunta ¿por qué no ordenó el retiro de sus partidarios de los alrededores de Miraflores para evitar una confrontación entre venezolanos y permitir que la marcha pacífica de la oposición se expresara democráticamente como lo sugirió el 11 de abril el general Manuel Rosendo aquí también otra serie de consideraciones como la siguiente alguien puede pensar de verdad a lo mejor de tanto oírlo o a lo mejor de tanto repetírselo que es que Chávez es el caudillo que es que Chávez es el que ordena todo y que yo doy órdenes al pueblo o al partido o a los que defienden la revolución como si fuera bueno un capitán mandando su compañía en el patio o en el terreno que da una orden de desplazarse para allá desplazarse para acá y por la disciplina y cohesión de la unidad esta gente se mueve al unísono alguien pudiera pensar que Chávez levanta una mano y se mueven miles y levanta la otra y desaparecen miles oye todos los que hemos estado en política sobre todo trabajando con masas y con pueblo sabemos como se mueve el pueblo yo no tenía ninguna razón diputado Caldera para ordenar el retiro así como usted lo dice de póngale usted 50 mil personas que de manera espontánea algunos y otros convocados vinieron desde y estaban muchos ahí desde el día anterior desde el día anterior estaban allí y sabe usted lo que si en la noche del 10 o en la tarde del 10 no es que yo ordené diputado Caldera un líder no ordena de esa manera un líder analiza con sus equipos con sus dirigentes situaciones entonces yo recuerdo que la noche anterior como el 10 hubo algunos hechos de violencia por allí puntualizados allá en Chuao hubo algunos hechos lamentables de violencia y también en las inmediaciones de la asamblea nacional y analizando los hechos determinamos que había algunos grupos nuestros por allí dispersos y que esos grupos dispersos podían caer en provocaciones como en efecto creo que cayeron en algunas partes y en algunas partes fueron hasta desbordados y atropellados entonces en la noche anterior en reunión política decidimos no es que ordené insisto decidimos en colectivo como se toman las decisiones políticas que al día siguiente 11 mientras la oposición convocaba una marcha hasta Chuao nuestra gente se concentraba frente a Palacio y la razón fundamental de esa decisión colectiva fue una de ellas evitar que grupos aislados de gente que defiende al gobierno pudiera caer en provocaciones o irse a hechos de violencia entonces decidimos que los líderes algunos diputados dirigentes sociales se vinieran aquí al Palacio a hablarle a la gente a poner música ahí había mucha música ese día diputado Caldera mucha música mucha alegría mucha alegría y mucha música mucha esperanza mucho amor en cambio en quienes dirigían o buena parte de ellos la marcha la que usted llama pacífica y de expresión democrática usted mismo vio y todos vimos la consigna a Miraflores a sacar al traidor yo me pregunto ante todo el país si esa es una expresión democrática ir al Palacio de Gobierno a sacar al Presidente de la República ya que usted habla de una expresión democrática entonces esa fue la decisión que tomamos el día anterior la recuerdo clarita así que incluso hay gente que se quedó toda la noche pequeños grupos ahí con música ahí algunos hasta dormían allá afuera se relevaban por grupos y al día siguiente pues comenzaron a concentrarse a que yo voy a tomar la expresión suya de la primera pregunta usted le puso comillas defender la revolución su revolución la revolución diputado Caldera está aquí contenida en esta constitución esta es la revolución cuando nosotros los bolivarianos decimos revolución estamos diciendo la constitución cuando el pueblo y usted lo ha visto también y todos lo hemos visto salió a las calles creo que todos los que tenían constitución andaban con ella al frente o en alto esta es la revolución este es el sueño de la Venezuela de nuestros hijos y nuestros nietos que trató de ser asesinado ese sueño entonces no tenía ninguna razón yo para ordenar ni es mi estilo ordenar que se retiren partidarios ahí se quedaron habría que preguntar diputado Caldera o mirar la otra cara de la moneda a mi me parece que una pregunta que complementaría esta que usted hace es la siguiente algo así como esta ¿por qué quienes dirigieron la marcha la marcha de la oposición sabiendo que frente al palacio de Miraflores estaban concentrados miles y miles de personas ¿por qué ordenaron para utilizar su palabra o decidieron sin consultar con la gente como intuyo sino que cuando la gente iba llegando a Chuao ahí estaba una tarima y ya usted vio un gobernador montado sobre un camión con unas cornetas y un equipo de sonido bien potente me imagino y oradores diciendo a Miraflores a Miraflores a sacar al tirano al traidor a Chávez pues habría que hacer esa pregunta ¿no? para tratar de buscar la vuelta completa a la que usted ha hecho y que ya he respondido tercera ¿por qué ha dicho usted que la marcha de la oposición del 11 de abril se salió de la legalidad al carecer de comillas los permisos correspondientes de las autoridades competentes si el 9 de enero de este año usted justificó la manifestación de sus partidarios a las puertas del diario El Nacional diciendo que el permiso se los daba el artículo 68 de la Constitución bueno como usted comprenderá y todos los que estamos aquí y todo el pueblo estamos hablando de dos eventos absolutamente distintos no creo que quepa allí ningún tipo de comparación tengo la certeza después de haber investigado aquel suceso de enero de que el grupo de personas que fue al diario El Nacional y estuvo allí un rato como sus dirigentes mismos lo han explicado fueron a exigirle o a pedirle a la directiva del diario El Nacional el derecho a réplica ante unas noticias que habían salido en ese diario el domingo anterior y el lunes a ese hecho y que afectaban a toda la comunidad catiense sobre todo un grupo creo que no llegaba a 50 personas por allí creo que era el grupo estaban allí con unas banderas unas cacerolas creo que salió un señor con un tabaco y de repente apareció como una vez lo proyectamos en alo presidente recuerdan ustedes el chapulín el chapulín no sé qué apareció el chapulín con la ballena otra vez sin mediar palabras y atropelló a aquella gente pero un atropello de verdad claro que entonces la noticia le dieron la vuelta a diputado Caldera y presentaron al mundo el asalto al diario El Nacional los que fueron asaltados con ballena y todo y gas lacrimógeno fue esa gente que estaba allí exigiendo un derecho a réplica por tanto es un hecho muy distinto al de una marcha convocada de un sitio a otro con habiendo solicitado los permisos correspondientes tengo entendido eso no me consta y luego sin ton ni son la marcha en evolución como lo hemos visto dirigida hacia el palacio de gobierno repito donde había miles y miles de personas concentradas a sacar al presidente como usted mismo lo vio expresado por algunos de los dirigentes de esa marcha vamos allá hasta que se vaya dijo uno vamos allá a sacar al traidor dijo el otro yo le dejo a usted la pregunta diputado Caldera para que usted la reflexione a ver si esa es una expresión democrática ir a un palacio en una marcha a sacar al presidente tercera pregunta ¿por qué ha dicho usted que la marcha de la oposición perdón cuarta pregunta ¿por qué ordenó usted a la fuerza pública impedir que la manifestación de la oposición llegara al palacio de Miraflores sabiendo usted que allí había familias enteras con niños no dijo usted también el 9 de enero al recibir la comisión del parlamento que vino a participar del inicio de sus sesiones que hasta Miraflores habían llegado ya más de 1500 manifestaciones y jamás aquí ha salido un soldado entre comillas jamás ha salido un policía a remeter contra ninguna manifestación sí recuerdo que en efecto se lo manifesté a la comisión y eso me place diputado Caldera en verdad aquí han venido y siguen viniendo ayer y antier llegaron manifestaciones de que de una gente que no tiene vivienda llegaron antier unos campesinos si usted quiere le podemos dar esos datos 500 personas de por allá del estado Apure llegaron unos de Yaracuy unas damas unas mujeres organizadas a pedir trabajo y seguimos y seguiremos con la misma actitud recibirlos vengan de donde vengan hacerlos pasar a esta casa que es de todos buscar la manera o las maneras de ayudarles de alguna forma a solucionar los millones de problemas que el pacto de punto fijo dejó como herencia para las próximas décadas porque es una herencia nefasta una pesada carga que nos dejó el pacto de punto fijo y para salir de ella mire diputado nosotros a nosotros nos enterrarán y todavía estaremos saliendo de esa herencia que nos dejó el pacto de punto fijo entonces aquí estamos en eso pero no venga usted tampoco alguien a querer comparar las manifestaciones de ese pueblo humilde y sencillo venga de donde venga estudiantes han venido aquí hace poco vinieron otra vez que vienen a expresar un problema vienen a traer una solicitud vienen a veces no a pedir nada sino más bien a traer proyectos pero la mayoría vienen a reclamar vienen a reclamar derechos que están consagrados en esta constitución casi sagrada es nuestra obligación recibirlo y esos soldados de la guardia de honor que heroicamente el día a partir del día 12 comenzaron a pensar y planificar la retoma del palacio y participaron en ella y capturaron aquí en este mismo salón y por allá en consejo de ministros a muchos golpistas sin hacerles ningún daño esos soldados de la guardia de honor que son soldados del pueblo reciben a la gente los atienden el ministerio de secretaría oficina atención al público y lamentablemente no podemos solucionar todos esos problemas son muchísimos pero mire que atendemos a la gente y solucionamos muchos de esos problemas sobre todo de ese pueblo humilde y pobre al que le quitaron casi todos sus derechos durante mucho tiempo entonces usted me pregunta que por qué ordenó usted a la fuerza pública impedir que la manifestación ¿sí? ¿claro? ante la amenaza que significaba el choque de aquella masa que venía avanzando arengada además con aquella consigna fuera Chávez y esta masa que teníamos al frente que no estaba arengada por nadie hacia la violencia o a sacar a alguien sino a defender su palacio su gobierno su revolución cualquiera puede imaginarse lo que hubiese pasado si esas dos masas llegan finalmente a chocar de frente como algunos pretendieron y al mismo tiempo agravada la situación porque cuando estas cosas ocurren usted lo sabe diputado Caldera y todos lo sabemos no corresponde al presidente de la república ordenar nada al respecto ¿no? aquí hay un alcalde mayor y hay unos alcaldes que tienen unas fuerzas policiales que deben proteger la vida de los ciudadanos y en primera instancia correspondía a esas policías de manera coordinada evitar que aquel choque que se adivinaba o se presentía sangriento ocurriese y que no fue buscado para nada por el gobierno ni por la gente que estaba aquí defendiendo al gobierno o apoyando al gobierno fue buscado por la oposición esa marcha de expresión democrática como usted la llama ellos vinieron acá a buscar la violencia agravada la situación por la ausencia de una policía que bien coordinada hay que recordar que el coordinador de defensa policial o de seguridad ciudadana apareció luego sumado a los golpistas el general que usted lo menciona más adelante en otra pregunta Camacho Cairuz ese era el jefe de coordinación policial no había coordinación policial más bien hemos visto imágenes de una policía la policía metropolitana que en vez de estar haciendo los cordones que se estila en esto pues la fuerza pública está obligada por la constitución y por las leyes no es el presidente el que da esa orden es una orden constitucional y ahí usted sabe escalones de gobierno responsables alcaldes alcaldía mayor en otras partes gobernador pero usted ve que venían gobernadores algún gobernador en la marcha diciendo lo mismo a Miraflores y hay informaciones que ya se encargarán las comisiones respectivas de aclarar de investigar de que venían policías incluso de otros estados en la marcha diputado Caldera la marcha pacífica esta de expresión democrática como usted la llama entonces cuando llega el problema ya a mis atribuciones ordeno a la Guardia Nacional proteger el palacio y evitar el choque que se presentía porque aquella gente venía dispuesta bueno con la carga de odio que les era inyectada hay testigos diputado Caldera que venían en esa marcha y que vieron gente armada en esa marcha y la consigna era esa ya la he repetido una y no sé cuantas veces sacar al presidente del palacio de gobierno sí policía de alcaldías aquí por ejemplo me pasan una confesión prácticamente la interpelación que le hicieron al alcalde del municipio Chacao todas esas policías han debido cumplir con su obligación diputado Caldera al alcalde de Chacao habría que preguntarle por qué él no impidió que esa marcha siguiera hacia acá con su policía pues creo que es su jurisdicción ¿no? jurisdicción ¿por qué esa policía no hizo un primer cordón para evitar que aquella marcha siguiera para acá todo lo contrario se sumaron ¿por qué habría que preguntarle al alcalde mayor por qué la policía metropolitana en vez de proteger a la gente con los cordones que la policía hace aquí y en Pekín y yo lo he visto en muchas partes del mundo la policía cuando hay esas situaciones está obligada a evitar males mayores pues a evitar un desbordamiento de la violencia en cualquier parte del mundo eso ocurre y para eso es que está la policía entre otras cosas pero aquí la policía o las policías no cumplieron con su obligación por ejemplo esta de Chacao aquí le preguntan al alcalde de Chacao diga usted a cuántos funcionarios del municipio ordenó que participaran en la marcha del 11 de abril pautada del parque del este hasta Chuao y responde según esto que me pasan por escrito tenemos 645 funcionarios de la policía municipal de Chacao y el arma de reglamento es una pistola Glock 9 milímetros una pistola de fabricación austríaca y más adelante le preguntan diga usted a cuántos funcionarios del municipio ordenó que participaran en la marcha del 11 de abril pautada esta es la misma pregunta desde el parque del este hasta Chuao participaron si mal no recuerdo había 150 funcionarios de la policía municipal había 100 funcionarios de la policía de circulación había alrededor de 100 voluntarios 100 o 150 voluntarios del instituto de protección civil de ambiente teníamos 3 motoambulancias 4 ambulancias con los médicos y paramédicos respectivos bueno pues bien entonces hasta donde mis atribuciones y sobre todo mi responsabilidad llegan la guardia nacional vino a palacio a evitar que aquella marcha y esta concentración chocaran como se pretendía desde la dirigencia del movimiento opositor más adelante dice usted la quinta pregunta ¿por qué permitió usted ah perdón usted habla allí en esta pregunta número 4 usted dice sabiendo usted que allí había familias enteras con niños agrega usted el comentario familias enteras con niños habría que preguntar a quienes organizaron y convocaron esa marcha en vez de preguntármelo a mí habría que preguntarle a ellos y quienes irresponsablemente la impulsaron hacia Miraflores sabiendo primero porque era parte del plan diputado Caldera del plan golpista y es ahí ese es el meollo del asunto más allá de todos estos detalles y comentarios que usted o cualquiera y yo podamos hacer preguntar y responder aquí tenemos que recordar que los planificadores del golpe de estado organizaron esa marcha la impulsaron sin importarle para nada que allí habría o había como usted dice en efecto familia con niños no les importó nada eso carme de cañón queremos los muertos para acusar a Chávez de asesino y justificar ante el mundo sacarlo de Miraflores ese es exactamente el plan del golpe de estado la marcha fue un instrumento macabro de los golpistas ¿por qué permitió usted que la fuerza pública reprimiera brutalmente la manifestación de la oposición con bombas lacrimógenas piedras y armas de fuego sirviéndoles además de escudo de protección a los partidarios suyos que actuaron impunemente bueno aquí hay una carga subjetiva terrible diputado Caldera una carga bastante subjetiva en mi criterio yo creo por ejemplo usted dice aquí le agrega el calificativo de brutal a lo que hizo la fuerza pública la manifestación con bombas lacrimógenas piedras y armas usted agrega aquí la manifestación yo recuerdo haber ordenado y me consta que el general Gutiérrez comandante del regional 5 para entonces así lo ordenó incluso por ahí salió un video de un oficial mayor de la Guardia Nacional dando la misma orden hacia abajo que para detener para detener y para evitar que aquella manifestación que no venía para nada pacífica diputado Caldera créalo usted e investigue bien para que usted ojalá se convenza de ello en honor a la verdad y a su conciencia para no defender mentiras o sea que lo estén utilizando usted para defender mentiras o sea que sea usted una víctima también de la mentira y de la manipulación por aquí por el oeste mientras por aquí avanzaba lo que vimos ya en el video había una marcha que venía aparentemente pacífica y por aquí venía la carga de violencia que ya vimos la ballena el rinoceronte y no sé cuántos policías y por aquí por el oeste por la avenida Sucre venían como tres mil o cuatro mil personas que lograron llegar a las puertas del palacio lograron llegar no a las puertas a las rejas del palacio que usted seguramente bien conoce y quisieron montarse por allí y saltar hacia una era como si andaban como cegados claro es la carga de odio yo lo he dicho es el es el el veneno que les han inyectado es como la misma gente aquella que pacíficamente pudiera decir también alguien fue a la casona aquella aquella noche transmitida en vivo por televisión y en directo y querían subirse pasar y le preguntan y ustedes que hacen aquí hay que sacar a Chávez ¿por qué? porque es un maldito cubano dijo por allá una dama esa gente bueno pobrecito pobres yo yo los perdono porque la culpa no es de ellos la culpa es de los que les inyectan veneno y odio un trabajo psicológico de terrorismo para ponerlos a odiar diputado Caldera entonces usted dice que fue una represión brutal mire diputado Caldera brutal brutal fue el 27 de febrero eso si fue brutal de verdad hasta ahora no se ha demostrado y si se demostrara pues tendría que buscarse el responsable hasta ahora no se ha demostrado que una bala de fusil de un guardia nacional o de un soldado aquí haya herido o matado a un ciudadano y pido que se investigue y se sigue investigando hasta el fondo hay un video por allí que pudiéramos ponerlo de la guardia nacional en algún momento frente al palacio donde estaba el general que se ha explicado que vamos al mismo por la eh maldita la Methodistía yo maldita pero es que fútbol Bueno, actitud pacífica, dice usted, expresión democrática, dice usted. Gracias a Dios que esos guardias que rodearon ahí, me imagino que no les dirían, se mantuvieron ahí impávidos. Con el escudo puesto ahí, cumpliendo con su responsabilidad, diputado Caldera. Es su responsabilidad conservar el orden público. Esa era la actitud que venía, en esa actitud venía la marcha pacífica. Imagínese usted que esa marcha hubiese chocado con la gente que estaba aquí, con esa actitud pacífica y democrática además, entre comillas pues le pongo yo. Bueno, más adelante usted pregunta. Número 8. ¿Por qué intentó usted activar el plan Ávila para reprimir? Fíjese que usted ya está calificando al plan Ávila. Otra vez, con todo mi respeto, creo que usted está siendo sumamente subjetivo. ¿Cómo le consta a usted? Si esto fuera un debate, yo le pudiera preguntar a usted, pero como hay un reglamento, ¿no? ¿Se fue el presidente? Ah. Se lo fue, se lo fue el señor presidente. Cosas humanas. Bueno, si no hubiese, pues, si aquí pudiésemos romper el protocolo, yo le preguntaría a usted, ¿de dónde saca a usted, diputado Caldera, cómo le consta a usted que la activación del plan Ávila lo hice yo, intenté hacerlo para reprimir? Esa es una elucubración suya, por supuesto, pero no le consta para nada. Comienzo de nuevo. ¿Por qué intentó usted activar el plan Ávila para reprimir, aún más, para reprimir aún más, la manifestación de la oposición, si sólo puede ser activado cuando se desbordan las fuerzas responsables de controlar el orden público? Bueno, habría que ver cómo es que usted pudiera calificar el desbordamiento, cómo pudiéramos medir, ¿no? También una cuestión subjetiva. En el momento en que yo ordeno, un poco retardado, porque la decisión ya la había tomado, pero como lo he explicado a esta digna comisión y al país, no pude ubicar durante largos minutos al jefe del Cufan y cuando me di cuenta que es que a lo mejor ya no podía ubicarlo por alguna razón, que ya me pareció, me comenzó a parecer extraña, entonces es cuando llamo al general García Carneiro. Y ese plan, repito, como lo he dicho, y lo han explicado con detalles generales, jefes directos de tropas, no es un plan represivo. No es un plan represivo. Creo que cuando su señor padre, expresidente de la República, recibió a Juan Pablo II, el plan que se activa de seguridad, de toma de instalaciones, de puntos críticos, ese es el plan Ávila. Bueno, está bien. Entonces, no es ningún plan represivo como usted lo califica. Cuando usted lo califica así, incluso está siendo injusto. No conmigo, que lo que soy es el comandante en jefe. Con los dignos oficiales de nuestra Fuerza Armada, que son los responsables de activar este plan y que lo han activado en varias ocasiones. La manifestación de la oposición, como... Para aún más, la manifestación sí solo puede ser activada cuando se desbordan las fuerzas responsables de controlar el orden público. Bueno, al respecto, le voy a repetir lo que ya expliqué anteriormente. Que las policías no existían. Las fuerzas responsables de desbordar, de, perdón, de controlar el orden público, la mayoría de ellas venían con la marcha. Y ahí están los videos, que no voy a repetir para no fastidiarlo. Bueno. Ah, hay otro elemento que es importante que yo recuerde y explique aquí, ante su pregunta. No hay que olvidar, nunca debemos olvidar. Y es un aporte que hago a la Comisión. Ante cualquier pregunta, que se vaya por la tangente de temas, de forma, de algún evento, esto y aquello. No podemos olvidar que estamos hablando de un golpe de Estado. Ese es el eje central de la investigación que aquí se está haciendo. Y que al mismo tiempo, para tratar de analizar integralmente una situación compleja, que al mismo tiempo que la marcha venía avanzando, y que la policía no aparecía por ningún lado, ya nosotros teníamos aquí informaciones, pero muy firmes, de la parte militar de la conspiración en marcha. Y es por eso que ustedes deben haber notado que cuando yo ordeno el Plan Ávila, que al fin no se ejecutó, le digo al General García Carmeiro, envíeme los tanques a Miraflores. En ese momento, yo estoy pensando ya como militar, y no estoy pensando exactamente en la marcha, no. Ya tengo informaciones de generales en reuniones, de gente que va a manifestarse contra el gobierno, ya tengo informaciones de que las alcabalas de Fuerte Tío, algo raro está pasando, tengo informaciones de otras unidades militares, es decir, ya en mi mesa de análisis tengo claro que hay un problema militar en gestación, y que su epicentro es el Fuerte Tiuna. Además, desde los días anteriores veníamos manejando algunas informaciones, eso es lo que se estaba concretando el asunto. Por eso, yo adelanto a los tanques, y le digo a García Caneiro, mándame los tanques, los tanques, los vehículos blindados, son unidades reserva dentro del concepto del Plan Ávila. Y como reserva, pueden ubicarse en cualquier punto. Pero el Plan Ávila, ese que yo ordené, que no se ejecutó, prevé la toma completa de puntos críticos, y no es contra la gente, es para prevenir, tiene que ver con la Guaira, con Maiketilla, porque hay una fuerza de tarea allá abajo, comandada por la Marina, la Infantería Marina, una fuerza de tarea que es la del Ejército y otra de la Guardia Nacional. Y controlan incluso también parte de Miranda. Bueno, eso por supuesto no se aplicó, pero ¿qué porcentaje? 1% del grupo de tanques que se movió a Miraflores. Pero cuando yo doy esa orden en directa, mándame los tanques a Miraflores, es para, obviamente, quitarles a los golpistas que ya estaban empujando a su plan, bueno, el poder de fuego, el poder de choque, la movilidad y la fuerza blindada que es decisiva, o puede ser decisiva en un choque militar. luego los tanques volvieron al Fuerte de Tiuna en la medianoche, a la medianoche, pero ni siquiera fueron desplegados, llegaron aquí y se metieron ahí al Palacio Blanco. Bueno. Luego, pregunta número 7, ¿por qué no ordenó usted a la Guardia Nacional que actuara frente a los partidarios suyos que disparaban a mansalva otra vez su apreciación subjetiva desde Puente Yaguno a sólo una cuadra del Palacio de Miraflores? ¿Por qué no se lo ordenó tampoco a la Casa Militar y la Guardia de Honor? ¿Sabía usted que se trataba de sus partidarios? ¿No sintió amenazada su propia seguridad? Déjeme decirle que es posible que usted pueda pensar que en una situación como esa yo estaba viendo todo. El presidente puede ver todo o enterarse de todo. Déjeme decirle que yo vine a ver el video manipulado de esas personas disparando, como usted dice, a mansalva, pero creo que los videos que usted mismo vio y todos hemos visto pareciera que desmienten un poco esta afirmación de a mansalva. Si buscamos un diccionario pudiéramos determinar lo que significa a mansalva antes de juzgar a mansalva. Sí, a mansalva es a rase, pues. desde Puente Yaguno a solo una cuadra. En primer lugar, yo voy a repetir y a recordar para los que los televidentes que a lo mejor no estaban hemos pasado un video, yo pido que se repita ese pedacito por la gente que a lo mejor no había llegado a su casa a la hora en que lo pasamos algunas imágenes de la gente que disparaba a mansalva, como dice aquí la pregunta del diputado Caldera en Puente Yaguno. Se ha demostrado con suficientes evidencias, lo vuelvo a repetir, que esa gente que disparaba en el Puente Yaguno no le estaba disparando a la manifestación, la manifestación venía por otra parte, no venía avanzando ninguna manifestación opositora por la venida esa es la la varal. Convénzase de eso diputado Caldera, tiene bastantes evidencias usted para convencerse. No venía diputado Caldera ninguna marcha opositora por la venida varal, señor. venía avanzando, véalo usted de nuevo, la ballena, el rinoceronte y unos policías disparando sobre el puente hasta con fusiles. Póngame de nuevo por favor el video. Ahí la metropolitana está de frente de nosotros y de repente la metropolitana empezó a disparar. Ahora, nunca me habían disparado. En ese momento yo ni siquiera llegué a atinar páralo ahí por favor, por favor otra vez. Ajá. Vean ustedes, esa es la verdad diputado Caldera. Yo le voy a hacer llegar a usted especialmente este video. Créamelo, yo pido que al ministro de secretaría que se lo hagamos llegar para que usted con más calma a lo mejor lo analice y para que nos hagamos una apreciación exacta. Vea el pueblo venezolano la verdad. Pido por favor otra vez la imagen tomada allí. Ahí está. Ahí están unos policías. Vea, esa es la policía que ha debido diputado Caldera como se lo respondí en la pregunta anterior evitar que la marcha convocada hasta Chuao. ¿Cuántos kilómetros hay de Chuao aquí? Hay varios kilómetros. ¿Ah? ¿Cuántos kilómetros habrá de Chuao aquí? Como siete kilómetros. Bueno, imagínense ustedes el espacio y el tiempo que tuvo la policía metropolitana pero vean lo que andaba la policía metropolitana para evitar que aquella marcha se convirtiera en lo que se convirtió en un turbión violento. Pero yo pedía por favor la imagen de donde se ve la perspectiva de la ballena unos policías detrás y al fondo el puente yaguno todavía lleno de gente antes de que la gente esté tendida en el suelo y protegida ahí. Espérate, ahí, por Dios, páralo ahí anterior a esa allí, páramela ahí por favor. Diputado Caldera, usted puede ver la imagen. Vea, diputado Caldera. Esto no es que se montó en un estudio. Hay bastantes ángulos. Hay bastantes planos. ¿Será que usted después de ver esto va a seguir diciendo o alguien va a tener moral para seguir diciendo que es que los partidarios de Chávez le estaban disparando a mansalva a gente desarmada e inocente? Pregunto yo, para que quede para la historia y para que cada quien asuma su responsabilidad y le mire los ojos a la gente. el que tenga moral creo que se está violando el reglamento señor presidente. Voy a recordar, voy a leer el artículo 3 cumplimiento de solemnidades. Artículo 3 el presidente y el vicepresidente de la comisión especial tomarán las medidas necesarias para evitar las interferencias o interrupciones durante el desarrollo de las reuniones así como cualquier conducta que atente contra el espíritu de cordialidad y respeto que debe prevalecer. Tiene la palabra el ciudadano presidente Hugo Chávez. Si tiene paciencia para oír yo sigo. No lo estoy respetando diputado Caldera. Allá usted con su subjetividad póngale al diputado por favor la respuesta gráfica y no le voy a hablar nada. Vea usted. Ahí está la respuesta diputado Caldera. Vea usted. Con una actitud mira y hasta que nos lanzara una hora por favor. Páramelo por favor ahí. Si usted cree que es una falta de respeto ponerle la imagen póngale la imagen al diputado por favor. Póngale la imagen al diputado por favor que está perdiendo la paciencia. Yo no. Créanme que no. No, no, no. Pregúntale la idea de que no haya diálogo. Por favor diputado Caldera. Póngale por favor a la imagen que es parte de apoyo a la respuesta. ¡Aquí está! Y hasta el video se perdió un poquito la paciencia. Si podemos ubicar la imagen de nuevo, les agradezco mucho. Si no, bueno, déjenla pendiente para yo continuar respondiendo. Bueno. Pregunta número ocho. ¿Sabe usted que la prensa ha informado qué? Que, cita, las investigaciones que adelantan la Fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas demuestran que la mayoría de los heridos recibieron disparos provenientes de Puenteallaguno? Cierra comillas. ¿Sabe usted que en cambio no se ha podido determinar que se haya producido una muerte sobre el Puenteallaguno? ¿Y que los expertos en balística no han encontrado un solo impacto de bala en el puente que evidencie que hubo intercambio de disparos? Nada de esto me consta, por supuesto. Usted mismo adelantando, adelantó un comentario. Sí, usted dice aquí, la prensa ha informado. Creo que la mayoría de nosotros tenemos razones para dejar una gran interrogante. ¿Qué prensa informó esto? ¿Cuáles serían los recaudos que la prensa pudiera haber tenido para decir esto? En todo caso, si esto fuera cierto, uno pudiera pensar entonces que las imágenes que no pudimos terminar de colocar las imágenes de varios ángulos con testigos diversos serían imágenes fantasmagóricas. O a lo mejor entonces sería que los policías que estaban disparándole al puente bueno, no hicieron impacto en el puente por alguna razón. Sin embargo, déjeme decirle que yo tengo información, no de la prensa y tengo hasta fotos, he visto fotos no del puente exactamente que usted sabe que el puente es una una línea con un diámetro reducido. No. a lo mejor lo pudiera ser que no impactaron el puente pero los edificios que están detrás del puente he visto fotos con impactos de bala detrás del puente en inspecciones oculares. He visto las fotos, diputado Caldera. Pero en todo caso la pregunta sigue girando en torno a un hecho que para mí está suficientemente claro y lo vuelvo a repetir la verdad está allí para el que quiera verla y el que quiera reconocerla. La pregunta número 8 dice usted ¿Conoce al concejal Richard Peñalver? ¿Conoce usted a Rafael Cabrice dirigente del Círculo Bolivariano Paraíso 2 y a Henry Atencio del Círculo Bolivariano Carlos Todd del Ministerio del Ambiente acusados de haber disparado desde Puente Yaguno y detenidos por el doctor Miguel Dao antes de su destitución? ¿Por qué están detenidos en la DICIP y no en el retén judicial de la planta como fue ordenado por un juez respectivo? Esto último no lo sé en este momento. Conozco de todo lo que usted nombra ahí solo al concejal Richard Peñalver. Sé quién es y lo conozco. El punto número 10 ¿Conoce usted a Aníbal Espejo funcionario del CENIAT y Miguel Mora de la Alcaldía de Guarena prófugo de la justicia por el mismo motivo? ¿Qué ha hecho su gobierno para identificar y detener a todos los que dispararon desde Puente Yaguno el 11 de abril que su amiga Lina Ron ha llamado héroes de la revolución? ¿Y qué ha hecho su gobierno para identificar y detener a quienes les proporcionaron las armas y los incitaron a disparar? ¿Sabe usted que el exministro de seguridad bueno varias preguntas en una ¿Conozco a Aníbal Espejo? Sí, lo conozco Miguel Mora no lo conozco no recuerdo conocerlo en este instante usted dice que son prófugos de la justicia en este momento le digo que no me consta no tengo a la mano los documentos para decir eso ¿Qué ha hecho su gobierno para identificar y detener? Bueno están los cuerpos de investigación usted sabe que la PTJ pues es un órgano del poder ejecutivo adscrito al poder ejecutivo y está trabajando bastante en eso para identificar y detener la detención usted sabe que según la constitución depende directamente de una orden judicial a todos los que dispararon desde Puente Yaguno no solo los que dispararon desde Puente Yaguno aquí habría que completar y decir que en mi gobierno está haciendo e invita a todos los entes del país a hacer todo lo que podamos para identificar no solo los que dispararon de Puente Yaguno a esos policías que le dispararon al Puente Yaguno identificar a los autores intelectuales del golpe de estado contra las instituciones que trató de enterrar al país a identificar los responsables de haber conducido la marcha y manipulado a miles de personas desde Chuao hasta Miraflores a identificar a los autores materiales en diversos ámbitos del golpe de estado y es un esfuerzo de todos nosotros el gobierno bolivariano está haciendo todo lo que le compete y lo que puede hacer para cooperar mi presencia aquí es parte incluso de ese esfuerzo bueno ¿sabe usted que el ex viceministro de seguridad ciudadana el general Luis Camacho Cairuz dijo ante esta comisión parlamentaria que él conoce a los que dispararon desde Puente Yaguno y que son la gente de Freddy Bernal tendrá razón el general Camacho para decir esto y para aportar las pruebas que deba aportar al respecto quien haga un señalamiento de este tipo pero así es bueno recordar que el general Camacho Cairuz es uno de los golpistas el punto número 11 ¿por qué no hay ningún francotirador identificado o detenido? ¿por qué no dio usted ninguna orden expresa el 11 de abril para combatir a los francotiradores? ¿por qué no ordenó usted a la Guardia Nacional que utilizara sus helicópteros y equipos especializados para combatirlos? ¿por qué tampoco se le ordenó a la DICIP? ¿por qué prohibió usted el sobrevuelo del helicóptero de la Policía Metropolitana que podía combatirlos? no me consta que el helicóptero de la Policía Metropolitana haya podido combatir no sólo a los francotiradores sino contribuir y colaborar dada la actitud de la Policía Metropolitana pues se podía pensar cualquier cosa de un helicóptero en manos de esa policía que actuara ese día ya hemos visto evidencias de una actitud que debe ser investigada una actitud y unas acciones de la Policía Metropolitana ¿por qué no hay ningún francotirador identificado detenido? hay un grupo de funcionarios y de oficiales que han explicado a esta comisión detalles algunos detalles que se conocieron ese día no podemos olvidar lo siguiente aquí hubo una interrupción del orden constitucional y de las instituciones durante dos días y un atropello bestial ahí si pudiéramos decir amansalva bárbaro dictatorial inhumano contra un pueblo y sus instituciones democráticas ahora una de las informaciones que ha proporcionado esta comisión un grupo de militares es que aquí muy cerca del palacio si dimos órdenes diputado Caldera cuando tuvimos la información de que había francotiradores dimos órdenes de tratar de ubicarlos en primer lugar tratar de identificarlos en segundo lugar y hay un grupo de oficiales que informó a esta comisión haber capturado a un grupo de ellos francotiradores o supuestos francotiradores y haberlos puesto a la orden de la policía política pero al día siguiente todos sabemos lo que ocurrió aquí aquí la policía política fue tomada por los golpistas este palacio fue tomado por los golpistas por pocas horas pero bastantes cosas ocurrieron aquí en esas horas yo recuerdo yo recuerdo incluso que a mí me llevaron la información de uno de esos presuntos francotiradores detenidos y luego nadie apareció si estuviesen detenidos si los hubiesen dejado detenidos a lo mejor ellos hubiesen dado la pista o a lo mejor hoy pudiéramos tener una respuesta directa a esta pregunta 12 ¿por qué no le ordenó usted al jefe de su casa militar que la guardia de honor saliera a tomar las azoteas de los edificios cercanos a Miraflores como lo hacen habitualmente y utilizar sus expertos tiradores para combatir francotiradores no temía usted por su propia seguridad personal ni siquiera porque según usted ha manifestado había caído muerto un muchacho dentro del palacio bueno hay instancias como todos sabemos para dar órdenes al respecto de esto y hay que recordar también algo el espíritu que uno capta en esta serie de preguntas especialmente en esta de dar órdenes francotiradores etcétera pareciera recoger la idea de que Hugo Chávez era el comandante militar o jefe policial encargado de custodiar Miraflores y que yo tengo que darle órdenes a la guardia de honor y a la policía para que vayan o no vayan no yo soy el jefe del estado yo estaba encargado a esa hora de un problema mayor entonces no me corresponde a mí dar órdenes específicas de que si se suba alguien a un edificio que si un helicóptero venga y combata con un visor no sé qué especial eso en verdad no es mi responsabilidad cada nivel de comando en el caso militar tiene su responsabilidad conoce los recursos que tiene a la mano elabora lo que se llama en el arte militar la apreciación de la situación y es en cada nivel el que corresponde tomar decisiones como estas que usted me pregunta que si por qué yo no lo ordené no me corresponde a mí pues ordenar esos detalles que si tomar un edificio una azotea mandar un helicóptero eso tiene repito diversos niveles de responsabilidad de coordinación y de acción que si yo temía por mi seguridad personal en verdad no es lo que me preocupa fundamentalmente no temía en ese momento no temía por mi seguridad personal estaba pendiente era de la situación del país y tratando de que aquello no se desbordara por qué última pregunta por qué la guardia de honor si fue diligente para subir a la azotea en la que se encontraban los periodistas de Benevisión filmando las macabras escenas de Puente Ayaguno y los obligaron a interrumpir su trabajo no tengo constancia de esta afirmación suya no sé si la guardia de honor llegó hasta la azotea de un edificio a interrumpir el trabajo por lo que podemos ver no interrumpió nadie el trabajo de Benevisión quienes interrumpieron el trabajo de Benevisión y los demás canales fueron ellos mismos al día siguiente que como todos sabemos aquí no transmitieron nada y no porque la guardia de honor o la guardia tal fue a impedirlo sino que ellos mismos decidieron no transmitir absolutamente nada de lo que pasaba exactamente el día 13 sábado todo el día no se transmitió para nada pero el día 11 que alguien pueda decir que se le interrumpió su trabajo a Benevisión en este caso o a cualquier canal de televisión ah bueno así al canal 8 le interrumpieron el trabajo ese fue el que fue interrumpido el video del canal 8 vamos a ver el video del canal 8 me recomiendan entonces no me consta termino de responder con el video antes de ingresar con el partido donde los es el canal 8 una vez más amigos televidentes de Globovisión seguimos aquí en Venezuela de televisión canal 8 hemos conversado con algunos vecinos y nos han comentado que de manera sorpresiva cerca de las 8 de la noche dos autobuses de efectivos de la Fuerza Armada Nacional que habían sido enviados al canal a custodiarlo lo abandonaron sorpresivamente e inmediatamente después que se fueron estos efectivos militares todo el personal del canal salió Venezuela de televisión estamos en la cámara ahora de Globovisión estamos entrando y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver si encontramos a alguien aquí para que explique que fue lo que pasó porque este canal salió del aire sorpresivamente estamos en los pasillos de Venezolana de televisión vamos a tratar de hacer un pequeño breve recorrido lo que ustedes ven en este momento es en exclusiva de Globovisión el interior del canal del estado lo estamos recorriendo en este momento vean ustedes las ventanas de las oficinas las puertas de las oficinas absolutamente abandonado el canal del estado totalmente solo esta es la entrada a uno de los estudios de Venezolana de televisión al centro viene en el jardín el logotipo el logo la B de Colmaté el logotipo del canal del estado venezolana de televisión luce como ustedes lo pueden apreciar en la cámara de nuestro camarógrafo totalmente abandonado ahí en este momento efectivo la policía del estado Miranda recorriéndolo todavía tratando de establecer que pasó acá y tenemos que informarles que se han sumado hace algunos minutos efectivos de la policía metropolitana vamos a seguir caminando para ver las oficinas vacías totalmente estamos en los pasillos del canal del estado y no podemos apreciar no podemos apreciar gente aquí adentro creo que está listo ¿no? esto es el canal esta es una de las oficinas de la venezolana de televisión división de seguridad y transporte vean ustedes como la gente se marchó si efectivamente la gente se marchó y se deshace los televisores de las oficinas prendidas bueno si gracias muchas gracias creo que fue el único canal que tuvo que interrumpir su trabajo los demás trabajaron libre y abiertamente el día 10 el día 11 el día 12 hasta el 13 que extrañamente no transmitieron nada de lo que estaba ocurriendo en otra actitud por aquí me estaba viendo por cierto bueno he terminado perdón gracias señor presidente tiene la palabra el diputado juan barreto aló buenas noches presidente algunos diputados de la oposición decidieron no venir pues pensaron que la sola presencia de nosotros aquí en el palacio de miraflores nos convertía en genuflectos y serviles ante el jefe de estado eso supondría que las preguntas que nosotros le vamos a realizar serían preguntas complacientes y facilitadoras de las respuestas del presidente no se trata de eso nosotros independientemente de la postura política que responsable y que de manera si se quiere adulta hemos asumido ante el país no tenemos una actitud complaciente todo lo contrario usted que nos conoce sabe que discutimos mucho y más bien le llevamos demasiadas veces la contraria en ese sentido hemos hecho una recopilación de distintas preguntas de diputados de la oposición que a la misma manera como ha hecho el diputado Juan Caldera que siempre pregunta lo mismo hemos visto que eso es la conducta reiterativa de los diputados de la oposición esas preguntas que siempre hacen se las hemos traído también usted dado que no están los diputados de la oposición bueno nosotros nos hemos dado a la tarea de traer esas preguntas que han podido hacer los diputados de la oposición comienzo en los últimos cuatro meses usted ha venido diciéndole al país sistemáticamente que la situación tanto política como militar era absolutamente normal viste los acontecimientos de abril piensa usted ahora que le estaban ocultando los hechos o fue que usted simplemente le mintió a los venezolanos y al país algunos opositores lo consideran usted responsable directo de la enorme división y del odio existente en la población venezolana y afirman que su discurso es agresivo y su verbo encendido ha fracturado Venezuela que podría decir sobre eso para la oposición es un hecho notorio y los medios de comunicación el actual modelo comunicacional vigente dice que usted controla al defensor del pueblo al contralor al fiscal al tribunal supremo de justicia es eso cierto y de ser cierto usted cree que esa concentración de poderes es institucional y beneficiosa para el país es cierto que existe preferencia con Cuba en materia de intercambio petrolero conoce usted las opiniones técnicas expresadas durante el paro indefinido que dio inicio al golpe de estado un informe de la nómina mayor de PDVSA acerca del convenio con Cuba usted tiene conocimiento de la presencia de buques extranjeros en aguas territoriales venezolanas actualmente o los tuvo de la presunta presencia de estos buques durante los días que van del 11 al 14 de abril cuando usted pidió perdón y ofreció rectificación el 14 de abril que responsabilidad estaba reconociendo y asumiendo en los sucesos del 11 porque llamó al diálogo el 14 de abril pese a que la oposición venía pidiendo diálogo esto lo dice en una pregunta de un diputado de la oposición y la ha reiterado a decenas de interpelados no le parece que debió haber llamado al diálogo mucho antes cuál fue su relación con el señor Carmón Estanga antes de los sucesos del 11 de abril lo llamó usted el diálogo llamó a Fede Cámaras a dialogar con usted invitó a Fede Cámaras a alguna reunión el ministro Merentes el cual usted nombró como ministro de enlace con Fede Cámaras logró concretar alguna reunión con ellos o por el contrario fue una relación hostil entre el jefe de estado y esta coordinadora de empresarios del país ¿por qué si una de sus principales banderas fue la lucha contra la corrupción hasta este momento no se han producido presos? ¿por qué sectores disidentes del MDR responsables de la conformación actual de los poderes públicos son hoy la punta de lanza para deslegitimar los poderes y abolir la constitución? Mucho se ha dicho que la cadena del 11 de abril que usted convocó a las 3 y media de la tarde fue el umbral para luego tumbar la señal del aire de los canales comerciales y que esta cadena fue utilizada con el propósito de ocultarle al mundo una masacre ordenada por ustedes de Miraflores incluso Molina Tamayo aseguró en su interpelación y en la televisión que cuando usted miró su reloj y vio la obra lo hizo para dar órdenes a los francotiradores ¿qué nueva información puede aportar sobre este asunto luego de las recientes imputaciones del informe Stanford? Según información de inteligencia del pronunciamiento de miembros del alto mando como el general Vázquez Velasco y esto es muy importante fue realizado el día 11 de abril a las 11 de la mañana en un estudio privado de la TV cuando apenas la marcha de la oposición salía de Chuao hacia Miraflores así lo demuestra un programa de radio y un conocido periodista de la oposición en este video los generales alzados hablan de evitar un baño de sangre que se estaría llevando a cabo en Miraflores esa tarde siendo que el video fue grabado en la mañana ¿conoce usted estos hechos? ¿cómo explica que un pronunciamiento realizado en la mañana ya aseguraba que habían hechos de sangre en la tarde en las inmediaciones en Miraflores? ¿sabe usted que el 11 de junio próximo la oposición más radicalizada pretende realizar un nuevo 11 de abril y que presuntamente ya existen nuevos francotiradores contratados en nuestro territorio? ¿tiene información de inteligencia sobre esto? ¿existe en el Estado venezolano un inventario de armas en manos de la población civil? ¿sabe que después del 11 de abril alcaldes y gobernadores de oposición han girado órdenes e instrucciones de armar a sus militantes y algunas asociaciones civiles y organizaciones de vecinos? El director de la DICIT en su interpelación habló de una conspiración petrolera afirmó que el plan de descapitalización de la industria amparado en el secreto petrolero y el conflicto contra la junta directiva nombrado por usted por parte de la alta gerencia era parte del plan conspirativo ¿podría usted avanzar en esta idea? ¿podría aportar nuevos datos sobre la vinculación entre el paro petrolero de PDVSA y los planes conspirativos del 11 de abril? Algunas miles de personas permanecían rodeando el Palacio de Miraflores tal como lo hemos visto en videos aquí esta noche desde el día 8 de abril día que comenzó el llamado a paro indefinido de Fede Cámaras y la CTV este es un hecho público y notorio ¿cómo explica usted entonces que la policía metropolitana nunca ofreció protección ni brindó apoyo a esos manifestantes durante el día 9 el día 10 y el día 11 dejó a esa gente en la calle a su suerte ¿cómo explica entonces que la policía metropolitana y es un hecho público y notorio facilitó las cosas para que avanzara la marcha de la oposición hasta este grupo de venezolanos a los cuales nunca les brindó protección el día 12 mientras el señor Carmona Estanga se juramentaba aquí en este mismo salón y era celebrado por aquellos que la noche anterior decían llorar los muertos de el 11 numerosos generales de distintas guarniciones oficiales medios alcaldes y gobernadores patriotas con sus policías locales y regionales se mantenían leales hasta la muerte a la constitución el pueblo salía espontáneo y masivamente a la calle ¿cómo cree usted que en esta circunstancia de generales vinculados defendiendo la constitución leales a la soberanía del país alcaldes en las mismas circunstancias del pueblo lanzándose a la calle ¿cómo cree usted que los golpistas pensaban manejar esta situación sin producir un baño de sangre? ¿conoce usted el número de venezolanos que salieron a las calles a exigir democracia y la vuelta de su presidente? yo quisiera colocar un video Juan ¿lo tienes a mano? sobre la salida de la gente a las calles que no fue televisado y a mi me me llama la atención porque todas las cámaras en ese momento Carmona Estanga iba a juramentar a su consejo de ministro y todos los periodistas estaban aquí en Miraflores y tenían las cámaras y las microondas y no salió una sola imagen ¿lo tienes a tiro? por favor para terminar luego con una pregunta más legítimamente fuera el dictador Carmona Estanga viva la revolución y la democracia pero no la legislatura que va a esto le llama a su derecho el pueblo ha hecho el pueblo legítimamente ¿verdad? coño fue legítimamente proclamada por el pueblo de Venezuela por la mayoría de la población hay una república bolivariana de Venezuela la república bolivariana de Venezuela están diciendo que ya el bolivariano se acabó a lo arrecho porque así se dice a lo arrecho o sea arbitrariamente ellos están haciendo cosas que aquí no se habían hecho antes ellos están desconociendo el estado de derecho aquí hay un estado de facto señores aquí hay un estado de facto no se está conociendo no la constitución ni las leyes disolvieron el tribunal supremo de justicia destituyeron al fiscal general de la república al defensor del pueblo el presidente se lo tienen preso es el primer presidente preso de este país señores él no ha renunciado él no ha renunciado el presidente está preso aquí hay una total violación de los derechos humanos señores la OEA la OEA señores que se proclame contra esto la organización de Estados Americanos que se proclame contra esto señores manifiestense el pueblo de Venezuela les pide que se manifiesten señores manifiestense la OEA los organismos internacionales voten señores manifiestense muévanse señores hablen en contra de esto que está pasando aquí en Venezuela esto puede llegar a circunstancias peores esto puede llegar a circunstancias peores o los organismos han convertido el pueblo unido a la OEA que se manifieste el pueblo unido han convertido ¡Unidos, adentinos, 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 adentinos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ven a la gente! 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 ¡Ven a la gente ¡Suscríbete al canal! 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 los diputados ausentes. En los últimos cuatro meses usted ha venido diciéndole al país sistemáticamente que la situación tanto política como militar era de absoluta normalidad. Visto los acontecimientos de abril, ¿piensa usted que le estaban ocultando los hechos o simplemente le mintió al país? Bueno, debo decir en primer lugar que... Por favor, para reiniciar la sesión le solicitamos a los medios de comunicación la mayor colaboración para poder reiniciar nuevamente la sesión, le solicitamos a los diputados que se encuentran declarando colaborar para poder reiniciar la sesión. Tiene la palabra el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, estaba respondiendo a la primera pregunta del diputado Barreto que dice así. En los últimos cuatro meses usted ha venido diciéndole al país sistemáticamente que la situación tanto política como militar era de absoluta normalidad. Visto los acontecimientos de abril, ¿piensa usted que le estaban ocultando los hechos o simplemente le mintió al país? Lo último lo descarto de plano porque no es mi costumbre mentirle al país. Tampoco creo que me estaban ocultando los hechos. Es posible que algunos, como ya indiqué, golpistas que estaban ocupando posiciones importantes en el sector militar, sobre todo, pues seguramente, sin duda ocultaron algunos, algunas informaciones más que hechos, ¿no? Ahora, creo que la expresión absoluta normalidad no es una expresión que yo haya utilizado a la hora de analizar situaciones en el país. En verdad, desde hace varios meses, recordemos el 10 de diciembre y la forma como enfrentamos aquel llamado a huelga o a paro nacional, movilizaciones. Lo que sí decíamos es que el Estado, las instituciones del Estado y el Gobierno, pues estaban manejando una serie de situaciones para evitar que la situación valga la redundancia o para evitar que el país se fuese de las manos a una situación de mayor gravedad. Desafortunadamente, todos estos planes, todas estas componendas, esta unión perversa de sectores privilegiados, pues, desbordó. De hecho, pues, necesario reconocerlo, desbordó la capacidad no sólo del gobierno, sino del Estado mismo y sus instituciones para detener la conspiración, la mega conspiración, el mega golpe de Estado. Considera usted, algunos opositores lo consideran a usted, responsable directo de la enorme división y del odio existente en la población venezolana, afirmando que su discurso es agresivo y su verbo encendido. Bueno, La profunda división, enorme, dice aquí, que en el país existe, difícilmente puede achacarse a una persona o a un discurso. Sería caer en terribles simplificaciones. La división estructural, que aqueja a Venezuela, tiene muchos años, y es producto precisamente de la imposición de modelos políticos excluyentes. Bueno, hay que recordar, para no irnos tan lejos, la llamada democracia del pacto de punto fijo. Y aquella consigna betancurista, disparen primero y averigüen después. El atropello que cometieron los caudillos que dirigieron esos 40 años de falsa democracia en Venezuela. Un modelo excluyente en lo político, un modelo excluyente en lo económico, en lo social. Esa, la aplicación de esos modelos, y que produjo esta aberrante situación de que Venezuela es uno de los países más desiguales del continente más desigual de la Tierra, como es el continente americano, es la causa de esta brecha o enorme división, como usted, diputado Barreto, la llama en su pregunta. El odio existente en la población venezolana, dice la pregunta, yo creo que el odio existente en Venezuela, no podemos generalizar y extenderlo a toda la población. Yo creo que el odio está focalizado. Ese pueblo que veíamos ahí en el video que usted nos ha traído y que solicito se me haga llegar una copia, porque no había visto esas imágenes que son verdaderamente emocionantes de ese pueblo. Ese pueblo no tiene odio. La bandera de ese pueblo es el amor. Ese pueblo venezolano se ha movilizado por millones en los últimos años. Bueno, si hay que recordar una marcha reciente, la del primero de mayo. ¿Cuántas cientos de miles de personas desfilaron? Sí, fueron millones. Y hay que recordar, por ejemplo, la conmemoración de los 10 años del 4 de febrero, hace apenas dos meses atrás, tres meses atrás. Hicimos una gira por todo el país y fueron millones de personas las que se movilizaron. Niños, mujeres, ancianos, hombres. Por todas partes, recuerdo, había ido por San Cristóbal, Mérida, Ciudad Bolívar, San Carlos, Barquisimeto, Maracay, Caracas. Millones de personas en las calles, en las ventanas. Ese pueblo anda lleno de amor. Así que el odio, lamentablemente hay odio, pero no precisamente en esa población, en ese pueblo. En algunos sectores, ya lo dije antes, a algunos sectores les han inyectado, como el que le inyecta veneno a alguien, como una serpiente que muerde a alguien y le inyecta veneno. Así ha pasado con algunos sectores de la población venezolana, lamentablemente. El veneno inyectado ha generado una especie de monstruo que carga odio. Bueno, veíamos unas imágenes también, yo las veía anteriormente, de los acontecimientos aquellos frente a la embajada de Cuba. Yo no había visto tampoco esos videos. El rostro de aquella gente llena de odio. Y montado sobre unos vehículos y dándole golpes al parabrisas, tratando de arrancarle las puertas. Y maldiciendo. Y cortando el agua, cortándole la energía eléctrica. Y se van a tener que comer las mesas, decía alguien allá afuera, porque no les va a llegar comida, las alfombras, se las van a comer. O sea, mal. Sí, luego esas turbas que fueron a la gobernación del Táchira, a sacar al gobernador Blanco la Cruz, y a alcaldías, y esa turba que fue allá, con un alcalde al frente y unos policías, a sacar al ministro Rodríguez Chacín, y al diputado Tarek, presidente de esta comisión. Yo les confieso que desde allá de Fuerte Tío, no había algunas de esas imágenes. Y entonces, oye, qué dolor de ver aquello, cómo se desató aquel odio, pero no fue el pueblo, no fue la sociedad como un todo. Algunos sectores minoritarios, y creo que debemos hacer mucho para eliminar, hay que buscar antídotos para ese veneno. Y volvemos a caer, diputado Barreto, y usted es periodista, ya ha escrito, recuerdo un libro suyo sobre los medios de comunicación, que estuve ojeando anoche, por cierto. Volvemos a caer en el tema de los medios de comunicación social. Que no tiene que ver con los señores y muy dignos periodistas, damas y caballeros, que están aquí presentes, o están por allá. No. El problema no son ellos. El problema son, o el problema está radicado en las mentes que dirigen esos medios de comunicación. Creo que buena parte del odio que hay en algunos sectores sociales tiene que ver con esa campaña mediática, que no es nueva, que tiene varios años. Y por allí, ojalá, ojalá de verdad, que la reflexión nos alcance a todos, y cuando distinto, ¿no? El hecho de que uno tenga un verbo encendido que refleja la pasión que uno tiene por dentro. Algunos pudieran tomarlo como agresión. Algunos pudieran tomarlo como falta de respeto, pero no es. Es solo una llama. Una llama. Hay quienes tienen un discurso frío como el hielo y hay quienes como yo tenemos un discurso encendido como la pasión que tenemos por dentro. Bueno. La otra pregunta dice, para la oposición es un hecho notorio comunicacional que usted y afirma y afirma el actual modelo que usted controla al contralor, defensor, fiscal, tribunal supremo y la y el tribunal supremo de justicia. Es cierto, esa concentración de poderes sería constitucional sí, es un discurso reiterativo de algunos sectores de la oposición y con ello tratan de justificar además porque son ideas que se lanzan una y otra vez para tratar de generar esa matriz de opinión de que Chávez es el caudillo que ordena, que controla, que está en todas partes, que tiene a todo el mundo embosalado. No, yo creo que aquí ocurrió una concentración de poderes y fue precisamente cuando yo salí de la presidencia de la república secuestrado. El país lo vio de un plumazo eliminaron la asamblea nacional, el tribunal supremo de justicia, bueno, destituyeron al fiscal, al contralor, al defensor del pueblo y concentraron en el reo prófugo, el prófugo Pedro Carmona Estanga, todos los poderes. Borraron la constitución, quitaron el retrato de Bolívar, quitaron el retrato de Zamora que tengo por allá. Iban a quemar libros, estaban recogiendo libros, iban a hacer allá arriba en la azotea una pira para quemarlos. Allí sí había, obviamente, ahora, lo demás, bueno, son diputados Barreto, estoy seguro que usted sabe a qué se debe ese discurso de la oposición, tratando de crear un Chávez que yo no soy, que concentra todos los poderes. Y creo que esta misma situación que hoy vivimos y la forma como se está llevando adelante este proceso de investigación es un ejemplo de ello. ni uno solo de los militares activos que ustedes han citado a esta comisión pero ni siquiera ha dirigido a mí una petición de permiso ni siquiera he dado ni la daré ninguna orden a la Fuerza Armada yo pudiera decirle a algún militar o a algunos militares no, ustedes no vayan o primero me piden permiso ni siquiera al sector militar cuyo comando en jefe buen provecho que trajeron la sopa ¿no? con unos cazabitos ahí. no, plena libertad hace poco recuerdo que en un momento prendí el televisor allí no me da mucho tiempo para ver televisión pero de vez en cuando lo hago y estaban interpelando al comandante del regimiento de la Guardia de Honor y yo no sabía que ese caballero iba a ser interpelado y me senté a verlo pues y después lo llamé y le lo felicito coronel el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión hace unas semanas atrás de que la Fiscalía Militar no podía hacer actuaciones de investigación dirigida a los señores generales y almirantes cualquiera pudiera pensar bueno Chávez a Chávez le interesa salir rápido de esos generales meterlos presos condenarlos y la Justicia Militar que aquí siempre fue utilizada como la Justicia del Presidente de la República por su discrecionalidad pues yo me niego a utilizar la Justicia Militar porque me parece que es sumamente discrecional recuerdo los juicios que a nosotros nos hicieron bueno yo nunca fui a la a ningún juicio porque mis abogados me recomendaban que no allá estoy viendo a una y por allá a otro Fabián era uno bueno pero algunos fueron condenados en media hora en juicio sumario a 30 años de prisión y pasa el otro siéntese ahí y usted diga no sé qué más y sin abogados 20 años de prisión y pasa el otro 15 años de prisión ¿qué justicia puede ser esa? me parece justa la decisión del Tribunal Supremo de Justicia bueno pero es mucho más difícil pero esa es la Constitución Nacional mucho más fácil sería para mí bueno trabajar por el lado de la Justicia Militar a todos los casos si yo controlara al Tribunal Supremo de Justicia a lo mejor hubiese presionado bueno hubiese controlado pues hubiese ejercido el supuesto control ¿para qué? para apurar decisiones pero no yo respeto profundamente la autonomía del Poder Judicial del Poder Legislativo del Poder Electoral bueno el Poder Electoral dígame usted el caso de la CTB ¿controla Chávez el Poder Electoral? no lo controla ni debe controlarlo un ejemplo pero emblemático el caso de las elecciones de la CTB ¿controla Chávez la Asamblea Nacional? ni la controla ni debe controlarla ejemplo emblemático estas interpelaciones sobre todo las que han hecho ustedes a militares en servicio activo sin límites de ningún tipo creo que fue un solo general que pidió que la interpelación fuese a puerta cerrada y esa decisión la tomó él ni me enteré de la solicitud que él le había hecho solo después que vi en prensa que hubo una crítica lo llamé y le pregunté mira ¿qué pasó aquí? me dijo no yo consideré que por razones de inteligencia de seguridad así lo solicité y además creo que es un derecho y ustedes se lo concedieron que yo esté negando información manipulando no, no tengo tiempo ni es mi ni está en mi espíritu eso entonces es totalmente falso que yo controle a esos poderes del Estado en el golpe sí lo controlaron todos bueno trataron de controlarlo pero luego vino el poder constituyente volviendo al tema diputado Barreto que usted lo conoce el poder constituyente impidió que los poderes constituidos fuesen controlados por un dictador porque esos poderes constituidos no son ni de Chávez ni de Isaias Rodríguez ni de los diputados el poder en verdad no está en ustedes ni en mí el poder erradica reside en el pueblo que nos dio a nosotros un mandato y nos los quitará algún día o cesará el mandato cuando o como está contemplado en la constitución bolivariana es cierto que existe preferencia con Cuba en materia de intercambio petrolero conoce usted de las opiniones técnicas expresadas por los expertos en negocios de la nómina mayor de PDVSA acerca del convenio con Cuba el convenio con Cuba es el mismo convenio que se firmó este es otro tema pues de manejo de la oposición Cuba para allá y Cuba para acá y han logrado eso que ustedes vieron vimos tenemos el video de la embajada cubana es producto de esa malévola campaña contra Cuba contra un pueblo tiene un pueblo hermano por favor si tenemos el video a punto que de la embajada de Cuba están saliendo malequiles negros con armas no tenemos violencia empiezan a llegar cada vez más personas empiezan a ser exaltadas esas personas cada vez más para tomar la embajada para hacer actos de violencia contra la embajada lanzar piedras gritos a pintar los muros a golpear la puerta de entrada amenazando de entrar estamos hablando ya del viernes alrededor de las diez y media once once y media de la mañana ahí comienzan también a mover los carros de nuestros funcionarios que estaban estacionados al frente el señor Ricardo tenemos las grabaciones la filmación fue el que indujo esto el mismo cargó algunos de los autos con un grupo de personas los desplazaron hacia el centro de la calle y por supuesto empezaron a golpearlo a romperle los parabris a destrozarlo finalmente parecían aves de rapiña cayendo sobre una presa ya muerta y tratando por todos los medios de quitarle sus pedazos para aquí su trofeo lo lanzaban después hacia dentro de la embajada y bueno ya se desató una escalada de violencia típicamente terrorista y fascista señores los que están ahí adentro llorados cabellos y sus combos ustedes se van a tener que comer las alfombras se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro porque no les va a entrar comida no les va a entrar agua les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión bueno el salvajismo son esas las sordas chavistas que algunos llaman son esos círculos bolivarianos no lamentablemente son venezolanos lamentablemente son venezolanos ahora ¿por qué actúan así? ¿qué tienen ellos contra el pueblo de Cuba? ¿quién le metió en la cabeza las campañas comunicacionales? porque esas escenas no se ven no se han visto ni siquiera en países bueno en otras épocas en países bajo regímenes dictatoriales donde hubo siempre embajadas cubanas siendo Cuba ya un estado comunista no se vio eso por respeto ¿a qué? bueno a un país a un pueblo hermano a una representación diplomática y ese como todos sabemos es bueno que lo sepamos el terreno donde funciona la embajada de cualquier país es considerado según las leyes internacionales territorio de aquel país territorio de aquel país y esos territorios son sagrados de países sea cual sea el país gusten o no nos guste lo que haya pase esa es una representación del país y todos los venezolanos estamos obligados a respetar estos elementos o estos asuntos aprovecho para desde aquí hacerle llegar una vez más nuestro saludo al pueblo cubano a su gobierno que es un gobierno amigo es un pueblo amigo y en Cuba saben que esas manifestaciones pues no representan ni reflejan el sentimiento del pueblo venezolano que es un pueblo hermano del pueblo cubano que tanto nos han ayudado en estos últimos años sobre todo en los convenios de cooperación médica cuantos venezolanos no han ido allá a ser operados atendidos sin pagar un centavo y los entrenadores deportivos y los médicos cubanos que aquí están ayudando sobre todo a los más pobres y reconocidos por el pueblo venezolano entonces el acuerdo con Cuba no es solo con Cuba solo sabemos el acuerdo con Cuba es parte de un convenio energético que incluye a República Dominicana que incluye Haití que incluye a Jamaica los países centroamericanos hasta el Uruguay nos pidió el año pasado incorporarse a este convenio y está incorporada y es parte de una política internacional de Venezuela de acercamiento y de cooperación con todos los países del mundo en cumplimiento del mandato del pueblo en la constitución bolivariana y dándole prioridad a los pueblos hermanos de la América Latina caribeña estas opiniones no conozco opiniones técnicas expresadas por la nómina mayor de PDVSA la otra pregunta dice usted tiene conocimiento de la presencia de buques extranjeros en aguas territoriales venezolanas no tengo ningún conocimiento en aquellos días ocurrió algo exactamente el día es del conocimiento público ya el día sábado 13 hay una imagen de radar en un radar que tenemos en Paraguana que detectó una traza de un buque entrando en aguas venezolanas y una traza de un de una aeronave en aguas venezolanas hemos estado investigando pero sin embargo dado que el gobierno golpista estaba instalado y no tomó ninguna acción a pesar de que los muchachos de la fuerza aérea de Paraguana pasaron la novedad y está escrito yo he visto los libros ellos pasaron su novedad hay una señal en el radar en aguas venezolanas pero nadie tomó ninguna acción no mandaron ni un avión han podido enviar dos F-16 han podido enviar una fragata a ver que cosa era aquella pues nadie hizo nada y por la tarde ya en el anochecer la señal se fue moviendo hacia el norte y desapareció pero no tenemos pruebas de esa presencia física concreta y mucho menos de que nacionalidad era la presencia detectada cuando usted pidió cuando usted pidió perdón el 14 de abril que responsabilidad estaba reconociendo en los sucesos del 11 de abril ya lo dije lo repito pido perdón dije por los errores cometidos yo no soy perfecto ¿cuáles son? diversos uno de ellos que reconocí aquí mismo en este sitio cuando me referí en una ocasión a un familiar de un dueño de un medio de comunicación personalizando un problema que no es personal esos errores o cuando en un programa de radio despedí aunque no fue que yo los despedí ya estaban despedidos en una decisión de la junta directiva de PDVSA de entonces yo solo agarré la lista bueno y nombré las personas despedidas de una manera incorrecta a ese tipo de errores me refiero pero repito como lo dije esa madrugada del 14 de abril esto lo hago porque me sale del corazón de profundas reflexiones de las últimas horas dije pero también permítanme llamar a todos los que tengan que rectificar yo no soy el único rectificador aquí muchos tenemos que reflexionar y rectificar actitudes y ojalá seamos capaces de hacerlo de verdad y de mantenerlo en el tiempo ¿por qué llamó al diálogo el 14 de abril pese a que este era un clamor de la colectividad? ¿no le parece que debió haberlo hecho mucho antes? ¿cuál fue su relación con Carmona? en verdad el diálogo se había convocado mucho antes hay que recordar eso de manera bueno desde siempre ¿qué fue la constituyente sin un gran diálogo? ¿y qué fue luego todos los debates que se han hecho sobre diversos temas en el país? pero de manera puntual el año 2002 nosotros comenzamos convocando a un diálogo recuerdo que ya teníamos fecha en la agenda desde mucho antes del 11 de abril para convocar al Consejo Federal de Gobierno como primer paso para abrir el diálogo con gobernadores de oposición gobernadores del partido de gobierno de otros partidos aliados al gobierno alcaldes y el Consejo Federal de Gobierno como primer paso para las mesas redondas del diálogo habíamos adelantado contactos yo recuerdo que el padre Arturo Sosa me hizo llegar y me entregó y conversamos una noche propuestas para ese diálogo pidiendo ayuda andábamos a diversos sectores de la vida nacional ya había comenzado un proceso pero hay sectores que desde entonces se vienen negando al diálogo que no reconocen que en el diálogo es para sentarse bueno a aceptar posiciones diversas y que se molestan porque tienen la piel muy sensible y creen que porque se dice algo que no les gusta se está ofendiendo se sienten ofendidos porque hay algo que se les dice que no va con su idiosincrasia o su forma de ser o sencillamente tienen posiciones políticas asumidas desde hace tiempo y no quieren sentarse a la mesa a dialogar esos sectores de entonces son los mismos que hoy aquí casi que no vinieron a esta reunión como lo decía el presidente encargado de la comisión diputado Tarek pareciera que fue que les dieron instrucciones y eso si es grave porque eso es bueno el punto fijismo pues el punto fijismo los que me critican y dicen de la oposición que yo controlo la asamblea nacional lo cual es totalmente falso bueno la información que ha llegado a algunos de ustedes y así me la han comunicado es que se reunieron las cúpulas de los partidos de oposición y les dieron la orden o las instrucciones a los diputados de esta comisión algunos incluso parece que querían venir pero les prohibieron venir y no vinieron ¿qué es eso? el puro punto fijismo pues donde las instituciones no eran para nada independientes eran manipuladas por las cúpulas de los partidos políticos de sus principales banderas fue la lucha contra la corrupción no hay ni un solo preso el poder ejecutivo al poder ejecutivo no corresponde poner preso a nadie lo dije lo dije hace un rato atrás toda denuncia que llega a mis manos con alguna sustentación aun cuando no tenga sustentación se manda a investigar por parte del poder ejecutivo y sus órganos auxiliares si se le haya sustentación eso pasa a los órganos jurisdiccionales la fiscalía general de la república y los entes correspondientes ¿por qué sectores disidentes del MDR responsables de la conformación de los actuales poderes públicos son ahora la punta de lanza para su deslegitimación y abolición? yo no puedo responder por esos ciudadanos que pertenecieron al movimiento quinta república y que por diversas razones se han ido haciendo uso de su libertad que si ahora se han convertido en la punta de lanza en verdad a mí no me consta de que sean la punta de lanza no quiero calificarlos de esa manera solo más bien les saludo y les deseo que les vaya muy bien seguimos por acá con el estoraque que el diputado perdóneme no se vaya a sentir ofendido diputado Barreto las preguntas es largo no 11 preguntas 9 ah es que usted trajo preguntas de otros que no vinieron ajá correcto si es verdad aquí hay otra mucho se ha dicho que la cadena del 11 de abril a las 3 de la tarde y el tumbar la señal del aire de los canales comerciales fue realizada con el propósito de ocultarle al mundo una masacre ordenada desde Miraflores incluso Molina Tamayo aseguró en televisión que cuando usted miró su reloj y vio la hora lo hizo para dar la orden a los francotiradores que nueva información puede aportar sobre este asunto luego de las imputaciones del informe Stanford según información de inteligencia el pronunciamiento de miembros del alto mando como el general Vázquez Velasco fue realizado el día 11 de abril a las 11 de la mañana en un estudio privado de televisión si lo demuestra así lo demuestra un programa de radio de un conocido periodista de la oposición en este video los generales alzados hablan de evitar un baño de sangre que se estaría llevando a cabo en Miraflores esa tarde conoce usted de estos hechos como explica que un pronunciamiento realizado en la mañana asegurara que habían hechos de sangre en la tarde si tengo conocimiento de esto tengo conocimiento no solo de este asunto informaciones que indican que algunos de los videos presentados como en vivo al país ya estaban grabados incluso ahí parece que como se desató la fiebre del triunfalismo el día viernes en la mañana hablaron ellos solos pues parece que incluso alguien en un programa yo eso no lo he visto me lo contaron en un programa de esos de la mañana se fue Chávez se fue el tirano el asesino aquí estamos nosotros otra vez etc alguien dijo en un programa no que en la casa de este o de esta grabaron tal asunto todo eso estaba planificado pero fríamente calculado y planificado no tengo información precisa de que haya sido grabado a las 11 de la mañana pero si tengo de otros no sería extraño buena parte de ellos de estos videos fue grabado lo cual le da otra connotación al hecho comunicacional digno de ser investigado a la luz de las leyes señor presidente señores diputados y diputadas porque si yo dueño o editor o jefe como se llame de un canal de televisión me entero porque me llaman por teléfono o de alguna manera que en el comando tal o en el sitio tal hay un grupo de generales o de oficiales y llaman para que se mande una cámara un periodista cualquiera pudiera decir bueno no a mi me llamaron y yo mandé el periodista pues una noticia si pero desde el momento en que se entera el periodista o la periodista o el dueño del medio de que lo que se está planificando ahí es un manifiesto contra el gobierno ya ese periodista o esa periodista o ese dueño del medio sabe que se está planificando un delito allí eso no requiere una explicación ¿cómo es posible que hayan grabado todo eso y a ningún órgano de seguridad del estado o del gobierno le informaron que se estaban grabando eventos como ese llamando al desconocimiento del gobierno allí hay elementos para ser investigados repito a fondo acerca de la actuación de los medios de comunicación social en el golpe de estado del 11 de abril e insisto sin el apoyo de los medios de comunicación no hubiese habido golpe de estado no lo hubiese habido y esa es la razón fundamental por la que desde este mismo sitio yo ordené ya por razón de fuerza mayor y hasta en última instancia sacar del aire algunos canales de televisión cosas que además no se pudo cumplir porque ellos estaban preparados ya estaban preparados para eso incluso tenemos un video que muestra como se desarrolló esa cadena del 11 de abril aproximadamente a las 3 de la tarde y como es saboteada ya estaba en marcha el plan conspirativo a nivel mediático a nivel técnico y es saboteada le introducen ruido le parten la pantalla etcétera veamos por favor ese video no hay páranos por favor oigan el ruido ese ruido no es de la grabación ese ruido estaba saliendo al aire a ver por favor funcionarios normales algún pequeño grupo de saboteadores para todos ante nadie y todos los ministros y funcionarios a la orden estamos para cooperar y ayudar en esa dirección de conciliación de búsqueda de acuerdo de consenso de trabajo coordinado con nuestras diferencias pero que bueno luego es allí donde ordeno ante el sabotaje al mensaje presidencial es un momento crítico para la historia del país esa cadena yo la convoco no para tapar ninguna masacre la convoco para hacer un último esfuerzo ya evidentemente era tarde porque no hay peor ciego que el que no quiera ver y no hay peor sordo que el que no quiera oír los que dirigían no solo la marcha la conspiración estaban decididos a todo como lo demostraron y el plan estaba en marcha ahí no valió llamados a la reflexión que se les hizo bastante de ninguna manera no valía nada era la obsesión llegó el día pues y es que era hasta anunciado hasta lo habían anunciado algunos en algunos medios de comunicación hasta la fecha la pusieron Chávez se va el once a más tardar el doce decían algunos con una precisión pues sabían todo el plan bueno así que le inyectan un fuerte ruido como ustedes lo oyeron luego no era falla técnica nuestra fue un un ruido que impedía la audición del mensaje luego la pantalla la dividieron violando la ley de telecomunicaciones que dice que los mensajes del presidente de la república no podrán ser interferidos de ninguna manera deben ser respetados pero hasta ahí estaban era ya la rebelión pues era que los canales de televisión no aceptaban nada nada ni ley ni nada a lo mejor algunos de sus directivos estaban seguros de que Chávez se iba entonces no les importaba para nada hacer lo que hicieron incluso incluso en un canal de televisión comienzan dos periodistas a hablar sobre la voz del presidente diciendo que mientras el presidente mantenga su mensaje la pantalla va a estar dividida mostrando hechos los canales salen del aire solamente durante unos dos minutos porque repito estaban preparados tecnológicamente con todo su despliegue y se fueron por la señal la señal por cable bueno esto del reloj esto pues es parte de la ciencia ficción de los golpistas ¿sabe usted que el 11 de junio la oposición radical pretende un nuevo 11 de abril y que presuntamente ya existen nuevos francotiradores en nuestro territorio no no lo sé si alguien tiene alguna información de esto pues ruego nos la haga llegar nosotros estamos atentos en todo caso ojalá que la oposición esa oposición que no quiere diálogo esa oposición aquí usted la llama radical a veces uno piensa que pudieran estar obnibulados yo les vuelvo a hacer un llamado han girado órdenes de armar a sus militantes no lo sé pero si alguien tiene información precisa de esto pues debe acudir a los órganos jurisdiccionales a denunciar a quien sea el ex director de la disip en su interpelación habló de una conspiración petrolera afirmó que el plan de la descapitalización de la industria amparado en el secreto petrolero y el conflicto contra la junta directiva por parte de la alta gerencia era parte de ese plan yo lo que creo es que el conflicto petrolero que tiene sus propias raíces tiene sus motivaciones fue utilizado por los golpistas para cabalgar sobre él y ustedes recuerdan que el señor Carmona el prófugo de la justicia venezolana estaba en Europa incluso andaba en una gira por Europa y me lo confirmaron en España él tenía una agenda en España de varias reuniones varios días y de un día para otro suspendió las reuniones que tenía hasta con gente de alto nivel por allá y se vino de manera intempestiva porque lo llamaron urgentemente creo que lo único que tuvo tiempo de pasar a recoger la banda presidencial que se la hicieron en Madrid la banda presidencial de Carmona la hicieron en Madrid y él se la trajo por ahí la tenemos aquí la dejó olvidada porque él salió disparado de aquí a fuerte tiuna pensando que allá iba a conseguir apoyo y allá mire lo agarraron unos oficiales podría aportar nuevos datos algunas miles de personas permanecían rodeando el palacio de Miraflores desde el día 8 de abril día en que comenzó el llamado paro indefinido de Fede Cámaras y la CTB este hecho era público y notorio ¿cómo explica usted que la policía no brindó protección a este grupo de venezolanos ante la arremetida violenta de una marcha de la oposición y que por el contrario facilitaran las cosas para una fuerte confrontación es parte de la investigación que hay que hacer ya lo señalaba este servidor cuando veíamos los videos preocupantes de una policía que en vez de estar haciendo corodones para detener la policía metropolitana tan pronto y la de Chacao y la de Libertador tan pronto se dieron cuenta que la marcha iba a continuar hacia Miraflores han debido detener la marcha de múltiples maneras sin matar a nadie sin matar a nadie estableciendo puntos de bloqueo tuvieron tiempo suficiente y espacio de varios kilómetros para hacerlo para desviarla para disuadirla para llamar a sus líderes a sus dirigentes tiempo de sobra hubo cuando estaba aquí a boca de jarro bueno comienzan a dispararle los francotiradores policías disparando también según lo hemos visto gente del pueblo de aquí de allá seguramente también ante el atropello pues se sumaron a los hechos de violencia y hasta dispararon el día 12 mientras el señor Carmona se juramentaba en este mismo salón numerosos generales de distintas guarniciones oficiales medios alcaldes y gobernadores con sus policías locales y regionales se mantenían leales hasta la muerte a la constitución el pueblo salía en masa a la calle ¿cómo cree usted que los golpistas pensaban manejar esta situación? primera pregunta es que yo creo diputado Barreto que los golpistas no visual no fueron capaces de visualizar la ecuación completa yo he utilizado varias veces una frase hace varios meses incluso una vez dije saquen sus cuentas bien alertando a quienes ya uno tenía informaciones de muchas cosas pues y cuando el río suena tanto es porque algunas piedras trae saquen bien sus cuentas ellos no sacaron bien sus cuentas ellos creían que Chávez preso muerto o en el exilio que se yo listo se acabó el problema ellos pensaron claro como a lo mejor su mente es eso que usted decía citando a no sé quién de la realidad la realidad y lo que yo creo ¿no? y si no coincide con la realidad entonces yo creo mi propia realidad algo así o como ellos viven en el pasado o buena parte de sus mentes están en el pasado y no han querido reconocer y es una cosa además del mismo subconsciente los impiradores y los golpistas tampoco metieron en la ecuación la fuerza armada yo me imagino diputado Barreto algunos ciudadanos desconocedores casi que totalmente de lo que es el mundo militar a lo mejor el mismo prófugo Carmona yo me imagino al señor Carmona que lo que ha sido es un creo que empresario ¿no? en su vida dirigente empresarial me lo imagino llegando a una casa por ahí escondido se lo llevan en un carro escondido a una reunión y cuando llega consigue cuarenta generales cualquiera dice listo se acabó Chávez cuarenta generales no a veces si con uno a veces basta como son cuarenta y almirantes y de la fuerza aérea y de la guardia y de la marina y del ejército Chávez está listo por eso es que ellos decían lo anunciaban lo anunciaban y lo decían al mundo bueno ¿cómo será que estaban tan seguros de la victoria del golpe que los bonos venezolanos una cosa extraña yo recuerdo al ministro al ex ministro Usón él vino aquí después del mediodía del once ya había ya en la tarde no temprano ya teníamos el desastre pues algunos muertos ya estábamos todos muy preocupados y Usón me dice mire dentro de todo esto le vengo a traer una buena noticia que buena noticia le digo los bonos venezolanos subieron ¿cómo? dame acá el papel si a esa hora en la tarde del once de abril los bonos de la deuda venezolana subieron de precio imagínense ustedes lo que eso significa empezaron a comprar bonos venezolanos cuando todo toda lógica hubiese indicado lo contrario que en Venezuela hay un lío unos muertos mira no no este bono cómpramelo y bajan de precio eso es lo que ocurre pero es una ley de la economía pues aquí no aquí subieron de precio los bonos venezolanos ellos estaban absolutamente seguros del triunfo en cuanto a la fuerza armada yo me imagino al señor Carmona y otros más civiles en una reunión con unos 40 o 20 ponle que haya habido 10 15 generales y almirantes y además me imagino totalito como es que dicen totalito y además me imagino que los generales y almirantes cada uno dando su versión no que yo controlo no sé qué más yo aseguro el apoyo de la guardia nacional la fuerza aérea está lista el ejército está listo anoche a veces se acabó ellos no tomaron en cuenta y lo extraño es eso si es extraño porque que se equivoquen los civiles uno pudiera entenderlo porque no conocen el mundo militar pero ese grupo de generales y almirantes que planificó esto yo todavía no me explico cómo es que ellos no tomaron en cuenta lo cual puede indicar algo que no conocieron nunca la institución militar verdaderamente se desconectaron de ella y también la despreciaron a los subalternos ¿quiénes son esos soldados? los campesinos de allá de San Felipe para adentro o de Barinitas hacia adentro o de aquí los muchachos de los barrios de Caracas y es que cree alguien que ellos no tienen una mente y un corazón y un alma es que porque los ven uniformados y creen que son unas máquinas lo triste es que algunos militares hayan podido pensar eso esos soldados vinieron a tocarle honores a Carmona los que vinieron obligados llorando y tocaron ahí de mala gana me dijeron y se fueron y tiraron al suelo las cornetas y los tambores y entonces viene uno y dice se llevaron a Chávez hay un viejito ahí que viejito es ese así dijo un soldado un viejito y que presidente que viejito es ese ¿dónde está Chávez? y vean lo que uno dijo yo he conversado con ellos ¿saben lo que dijo uno? allá en la cuadra donde ellos donde ellos descansan donde ellos sueñan también son muchachos de los pueblos uno y que se paró y dijo miren óiganme todos se llevaron a Chávez ¿qué le vamos a decir nosotros allá a nuestra madre nuestro padre cuando nos reclamen que vayamos de permiso que nosotros no supimos cuidar a Chávez si estamos aquí para cuidarlo vamos a buscarlo dijeron y empezaron a buscar los fusiles y ustedes vieron las imágenes de los soldados ahí en la azotea levantando la bandera y aquí al frente en los videos he visto hasta cadetes vestidos de civil se vinieron al frente del palacio esa tarde ese otro día algunos algunos les dieron permiso y algunos se vinieron aquí vestidos de civil no tomaron en cuenta diputado Barreto la dignidad de los hombres de uniforme de Venezuela y pensaron que iban a atropellarlos ah porque ellos los manejaron durante un tiempo también tienen la mente en el pasado no se dan cuenta que aquí ha habido un despertar bonito hermoso yo lo digo con mucha humildad lo que voy a decir lo digo con mucha humildad pero me honra mucho como soldado y el y lo digo no por mi sino por ellos acabo de recibir la información de que los cuatro en las cuatro escuelas militares los muchachos del quinto año de todas las escuelas militares me han me piden que sea su padrino de promoción este año y yo voy a ser su padrino de promoción esos muchachos nacieron hace 18 años esos muchachos el 4 de febrero tenían 10 años tenían 8 años han crecido han crecido al al palpitar de este sueño que los van a estar manipulando en las escuelas militares los mismos cadetes presionaron y se fueron al patio a discutir que es lo que estaba pasando y a sacar la constitución y en algunos de ellos empezaron a buscar los fusiles y las llaves de los parques incluso algunos llamaron aquí a oficiales amigos que tienen aquí a decirles aquí estamos listos en el patio de la escuela los muchachitos dándole una lección a algunos generales y almirantes mira los alumnos dándole lecciones a los que pudieron haber sido sus maestros entonces no tomaron en cuenta la ecuación completa es bueno la matemática creo que fue Pitágoras quien dijo que Dios habla por las matemáticas hay que meterle a las matemáticas y sacar cuenta completo cualquiera que esté pensando hoy en Venezuela en un golpe de estado o en algo parecido tendrá que meterle a la matemática tendrá que pensar que va a hacer con esos 10 millones por lo menos de venezolanos que me consta salieron y están dispuestos a salir de nuevo a defender no a Chávez yo soy una circunstancia yo soy un instrumento aquí está el sueño que ellos tienen nadie se los va a quitar nadie ya yo estoy seguro y aunque no es tiempo de morir todavía es tiempo de vivir dice la Eclesiastes yo soy de los que puedo decir a mis 47 años valió la pena vivir porque llegué a dudar por unos instantes por allá en Turiamo mirando una estrella después que me di cuenta que no me iban a matar por lo menos esa noche después de varios momentos de mucha tensión donde pensé que me iban a fusilar después que me di cuenta que no por lo menos esa noche entonces me puse a pensar un poco más y yo le pido perdón al pueblo a ustedes venezolanas y venezolanos les pido perdón y a Dios y a los soldados de mi patria porque yo llegué a dudar por unos minutos no sé cuánto pudieron haber sido 30 60 no sé no recuerdo pero yo sé que dudé y me preguntaba a mí mismo por allá solitario ¿será que valió la pena vivir? me preguntaba a mí mismo o me decía no me preguntaba la pregunta me hubiese beneficiado no, no es que me preguntaba yo como que llegué a la conclusión momentánea de que no había valido la pena vivir vale pero luego a los pocos minutos dije no me puse a pensar un poco y dije y ese pueblo se va a quedar cruzado de brazos y esos muchachos militares se van a quedar así callados y van a aceptar esta terrible ofensa al país entonces concluí rápidamente que no y retomé la llama me absorbió la llama de nuevo me invadió y dije no si valió la pena vivir entonces yo y ya estoy seguro que a Venezuela nada ni nadie nada ni nadie oígase bien va a quitarle su sueño porque hay varios millones dispuestos a todo como lo veíamos en las cámaras gente sin un fusil sin un palo en la mano a quien se le vio ahí un palo una piedra en la mano banderas constitución cantos no salió es que no hay círculos armados claro armados de constitución armados de moral y salieron pero por todas partes me cuenta un oficial de la marina el almirante Torcat Sanabria para ser más preciso con quien también hablé mucho una madrugada y aprovecho para no hace falta que yo lo reivindique no sencillamente que él salió en un video pero me explicó por qué salió en ese video lo engañaron lo manipularon pero luego en la mañana se dio cuenta de lo que estaba pasando y se fue a Maracay el día sábado y me dijo que tardó como seis horas para llegar a Maracay tuvo que irse por Huatopo todo estaba trancado y quien tenía trancado todo el pueblo en la calle en las autopistas se fue por las selvas allá como se llama Huatopo y llegó por Charayave y no podía pasar frente al fuerte Huaycaipuro y que había una masa de gente concentrándose también un fuerte que está en las afueras de la ciudad y que cosa tan extraña bueno no es extraña hay una explicación el pueblo el pueblo que aparentemente no tenía rumbo dijo vamos a los cuarteles pues ahí están los soldados vale y a gritarle soldado como es que gritaba la muchacha soldado decente aquí está tu gente que se yo bueno grito invento del pueblo esas eran las armas una muchacha gritándole soldado decente no se que o detente sincero es la cosa soldado sincero que va aquí está tu únete a tu pueblo invento esa muchacha esa es su arma viendo al soldado que tiene un fusil en la mano y un tanque al lado que coraje de ustedes como lejamos a ese pueblo y lo haremos nosotros lo haremos esa es la pasada hace media hora el día 12 mientras Carmona ajá correcto esta era la pregunta como cree usted como cree usted que los golpistas pensaban manejar esta situación ellos no se prepararon para manejarla esa es la respuesta y la situación los desbordó y los barrió salieron de aquí volando pero es decir esa es una evidencia que fuera la verdad aquí llegaron al palacio como si todo hubiera pasado como me decía un sacerdote amigo antenoche me dijo Chávez esta gente está fuera de la realidad ellos creen que con una cosa de esta van a borrar una época me dijo el cura porque es una época una época no se borra así imposible borrar una época y nosotros estamos en el corazón de una nueva época no la van a borrar ya y esto es reconocido en el mundo Venezuela se ha convertido ahora en punto de referencia para millones de seres humanos en el planeta más allá de América Latina más allá del Caribe más allá del Atlántico es una nueva época la que asoma y nosotros vamos como que al frente Venezuela es vanguardia de una era nueva que está amaneciendo en el mundo ¿conoce usted el número de venezolanos que salió a las calles a exigir democracia y la vuelta de su presidente? estimaciones que he hecho hemos hecho a través de los partidos políticos los gobernadores alcaldes comandos de guarnición indican que no menos de 6 millones de personas y la cifra pudiera ser conservadora salieron a las calles desbordados por todas partes me perdí un papelito que tenía por aquí algunos medios afortunadamente no todos insistían en criminalizarlo a usted y a otros dirigentes revolucionarios sobre la responsabilidad de las muertes del 11 de abril bueno fíjense ustedes esta revista que no llegó a salir porque el retorno nuestro la bloqueó vean ustedes la revista esta como me tenía listo ya para sacarme el día lunes las últimas horas del tirano que falta de ética y aquí reconocelo y no solo eso aparezco yo en la portada del asesino lleno de las manos manchadas de sangre y una pistola en la mano sino aquí está mire aquí me montaron entre rejas mire aquí estoy encanao una vez más así le dije a mi hija María cuando logra hablar con ella como estás papá otra vez preso que te parece entre rejas ahí estoy como divisando de todos modos al pueblo divisando y aquí tienen a Ramón Rodríguez Chacín llegó la justicia en unas esposas todo un número especial especial especialísimo las últimas horas del tirano fotografías de muertos aquí está Tortosa que en paz descanse muertos sangre y acusándome asesino sin entraña aquí está Richard acusado de asesino Richard ¿cómo se llama? Richard Peñalueva bueno y además de eso alcaldes y gobernadores ya acusándome de asesino veamos un video por favor me traje un cafecito ya yo estaba listo condenado pues afortunadamente tenemos una gran una gran arma que son los medios de comunicación si ustedes el pueblo de Ciudadanos vio hoy yo no pedí eso pero quedó un disparo todo eso yo no pedí eso pero salió y tiene que ver con la pregunta suya diputado a ver afortunadamente tenemos una gran una gran arma que son los medios de comunicación si ustedes el pueblo de Ciudadanos vio hoy el ejército ni la fuerza armada hizo un disparo todo esto fue una nuestras armas fueron los medios de comunicación hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías y del alto mando militar a partir de hoy se puede llamar Hugo Chávez asesino presidente Hugo Chávez usted tiene en sus manos la sangre de esos muertos usted es un asesino aquí hay un culpable con nombre y apellido que se llama Hugo Chávez Frías en este momento tenemos que esperar que se terminen de desarrollar algunos eventos para que definitivamente pues ya el presidente Chávez abandone el ejercicio de su cargo pienso que el presidente está esperando que vaya el ejército a tomarlo y a matar a toda esa poca gente que está ahí como ustedes saben pues hasta hoy hasta ya ok de acuerdo bueno ahí está yo estaba ya enjuiciado y bueno vemos ahí la ligereza de este señor gobernador como está gobernador como está usted señor alcalde como está señor alcalde muchas gracias por llamarme asesino yo me reservo acciones legales tengo un grupo de abogados por ahí que les he pedido asesoría porque esto es una grosería pues contra cualquier ciudadano me reservo acciones jurídicas pues eso de todo un atropello contra la dignidad contra la moral bueno y ahí está la pregunta que me hacían ahora de los medios el mismo uno de los jefes golpistas dice que su arma fueron los medios de comunicación y es verdad él tiene razón sin los medios de comunicación especialmente la televisión no habría habido golpe estoy convencido de eso bueno esta revista círculos de criminales vean aquí están jugando con la con la foto del video descontextualizado y famosísima del puente yaguno círculos de criminales todos los que están ahí son criminales pues ya esta revista los condenó aquí está otra vez Chávez encanao pero de civil ahora como rezando los que no tienen perdón aquí está Freddy Bernal Aristóbulo Istúle José Vicente el asesino y vean aquí están toditos miren creen ustedes que este en verdad es un medio de comunicación social y después medios como este son los que hablan de la libertad de expresión con el mayor cinismo diría Cristo fariseos hipócritas aquí están aquí está Celia Celia el fiscal y de aquí está Iri claro o Taisa y los generales que no estaban en el golpe pero también están condenados por no ser golpistas están condenados bueno quería mostrarles esta no esta revista está buena la recomiendo y aquí me tienen ahora todo es negativo tienen aquí como Aristóbulo como yo he dicho como yo hablo a nombre de los negros también bueno para responder un poco donde iba yo algunos medios afortunadamente ok siguen endilgando las dolorosas muertes a una presunta y deliberada maquinación de su gestión cree usted que se impondrá esa matriz o que finalmente saldrá a flote la verdad no yo creo que la verdad ya salió a flote como decía hace un rato atrás hay que ser de verdad bien caradura hay que ser de verdad bien cínico para seguir repitiendo esta cantaleta de que fue Chávez que planificó que los círculos asesinos dispararon desde Puente Yaguno y masacraron a esa gente y especialmente viendo como el pueblo venezolano y todos hemos visto hoy este video que sugiero sea difundido por todas partes porque esa es eso recoge parte esencial de la verdad las imágenes pero amplias y completas no escogidas con una pinza de lo que realmente aconteció en el Puente Yaguno y en sus inmediaciones los 17 venezolanos que cayeron cerca de Miraflores defendiendo la constitución así como los 4 ciudadanos que fueron ultimados por francotiradores y tiradores que dispararon contra manifestantes de la oposición así como el asesinato del colega y amigo Tortosa no deben quedar impunes el pueblo exige paz diálogo pero con justicia hasta ahora se han impuesto las maniobras los exilios y las trabas burocráticas intentonas de golpe institucional contra el fiscal y está en marcha un plan de fraude institucional contra la constitución ¿qué piensa usted puede pasar si no hay justicia si se niegan la verdad si se imponen los planes contra la república que están en marcha bueno yo creo que aquí debe haber justicia y allí en algunos eventos a los que he asistido en el programa de los presidentes he insistido en ello pido paciencia pido paciencia hay un proceso en marcha unas instituciones nacientes y con con muchos problemas pero tengamos fe en que la fiscalía y la fiscalía pues me consta que está trabajando duro en esto vean ustedes ha pasado ya casi dos meses del 11 de abril bueno si aquí no hubiese una constitución como esta si no hubiese un gobierno democrático como este seguramente tendríamos preso a en una celda pues a 40 50 por lo menos 50 personas civiles y militares pero bueno esto tiene un ritmo esto tiene un ritmo lamentablemente hay fallas en algunas instituciones por ejemplo bueno Carmona se fue ahora la culpa yo he ordenado una investigación a fondo y a la DICIP especialmente quienes son los responsables de la DICIP que los funcionarios que estaban custodiándolo está rompiendo el contrato social está mancillando el poder que el pueblo le dio está traicionándose a sí mismo pues es un fraude ah entonces ustedes creen incluso en ese supuesto negado repito lo digo con mucho respeto yo sé que eso no va a ocurrir supónganse que todos los diputados de Quinta República se pasen para allá y el pueblo que le van a decir ustedes al pueblo mañana y entonces bueno metieron preso a Chávez porque levantaron la mano ah bueno vayan a la calle pues a ver que va a pasar Juan Barreto ya en el valle imagínate tú caminando por la calle del valle mira allá va Juan Barreto además entonces la cosa no es así tan sencilla no no es tan fácil para los que están haciendo planes como este sin embargo no hay que perderlos de vista y no hay que menospreciar ninguna acción de este tipo hay que tenerle mucho cuidado precisamente para evitarla pues para evitarla para que no lleguemos allá de nuevo última pregunta ¿qué piensa usted puede pasar si no hay justicia? ya y si se imponen los planes contra la república que están en marcha no se van a imponer aquí se impondrá la verdad la justicia y la república bolivariana muchas gracias de todo ciudadano presidente tiene la palabra el diputado Juan José Caldera agradezco la benevolencia al presidente encargado de la comisión en permitirme hacer uso de mi derecho a repreguntar en atención a que soy el único diputado de la oposición presente y aunque al diputado Barreto no le gusta el tema señor presidente yo tengo que traerlo nuevamente al tema de los francotiradores no sé por qué al diputado Barreto no le gusta porque se ha dicho mucho que fueron francotiradores de la oposición que buscaban un muerto que le interesaba a la oposición incluso creo que se ha dicho que fueron francotiradores traídos del exterior y curiosamente hasta el presente señor presidente no hay un solo nombre no digamos detenido como francotirador pero es que no hay ni siquiera un solo nombre no hay nadie identificado por el gobierno como francotirador para poder decir este señor es un francotirador de la oposición que estaba cumpliendo un objetivo político lo que por lo menos pondría muy en duda la capacidad del gobierno para actuar en esta materia y usted presidente me contestó cuando yo le pregunté sobre el tema que a usted no le correspondía ordenar que se actuara contra los francotiradores que usted no podía estar en todo que usted estaba ocupado de sus funciones de ese estado y que no le correspondía a usted ordenarlo y entonces me sorprendí muchísimo porque resulta que nadie dio ninguna orden para actuar contra los francotiradores no lo ha dicho usted el jefe de su casa militar declaró textualmente ante esta comisión que cito si habían francotiradores en esos edificios ese no es mi problema fin de la cita y dijo también cito medidas no tomé ninguna porque no sabía de la existencia de francotiradores fin de la cita de manera que el jefe de su casa militar de su seguridad tampoco hizo nada frente a los francotiradores por su parte el comandante general de la guardia nacional tampoco se enteró de la existencia de francotiradores y declaró textualmente ante esta comisión parlamentaria cito si hubiera tenido conocimiento de la presencia de esos francotiradores no le quepa la menor duda que tomamos las medidas correspondientes fin de la cita y el comandante del regional 5 de la guardia nacional que fue quien comandó las acciones de Miraflores dijo ante la comisión cito no teníamos armas para combatir francotiradores porque a eso no vinimos nosotros acá fin de la cita finalmente el director de la DICIP declaró ante la comisión parlamentaria que no había recibido instrucciones para actuar contra los francotiradores sino a las 5 de la tarde y cito los helicópteros regresaron a las instalaciones de la DICIP sin observar ningún francotirador fin de la cita como usted ve presidente el trabajo que venimos realizando nos permite ir llegando a conclusiones y en esta materia la conclusión es sorprendente ningún cuerpo de seguridad actúo contra los francotiradores por eso le pregunto ¿quién debía dar la orden de combatir los francotiradores? porque nadie lo hizo en segundo lugar presidente me sorprendió su referencia que ya usted había hecho públicamente antes con relación a un supuesto francotirador cuya cero identidad le llevaron usted y era un funcionario policial este asunto también fue dilucidado en la comisión parlamentaria el propio jefe de su casa militar lo aclaró y por eso le pregunto ¿no sabe usted que los tres supuestos francotiradores detenidos en las adyacencias de Miraflores el 11 de abril no fueron pasados a la DICIP sino que fueron liberados por el comandante de la guardia de honor al constatar que se trataba de un vendedor de perros calientes un borracho y un transeúnte que pasaba por el lugar en tercer lugar presidente la mayoría de los muertos y heridos de la masacre de Miraflores cayeron en la avenida Varal y según su teoría los autores no fueron los partidarios suyos que dispararon desde Puente Yaguno entonces digamos según sus investigaciones quienes mataron e hirieron a los que cayeron en la avenida Varal allí estuvieron familiares muy cercanos míos presidente en la esquina de Pebrera cuando cayeron algunos muertos y heridos y hemos visto por ejemplo que el levantamiento que se hizo de la trayectoria barística que hirió a un arquitecto de primera justicia que trabaja en la alcaldía Chacado Melvina Malvina no recuerdo el apellido que le dieron un tiro en la cara y se salvó milagrosamente al parecer la bala venía desde Puente Yaguno sin embargo según su teoría no fueron los disparos de sus partidarios los que causaron los muertos y heridos de la avenida Varal entonces díganos quienes mataron e hirieron a los que cayeron en la avenida Varal en cuarto lugar usted dice que sus partidarios de Puente Yaguno solo le dispararon a la policía metropolitana sorprendente que el jefe del estado haga semejante afirmación yo le pregunto entonces le parece que dispararle a la policía es correcto y por lo tanto merecen ser llamados héroes de la revolución será por eso que no fue detenido ninguno de ellos en el momento de los hechos finalmente presidente no cree usted que ha transcurrido tiempo suficiente para que el gobierno haya podido identificar a todos los que dispararon desde Puente Yaguno y a los que les suministraron las armas es todo señor presidente de la comisión muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra el ciudadano presidente de la república Hugo Chávez bien vamos nuevamente sobre el tema pues francotiradores bueno la primera pregunta del diputado Caldera vuelve sobre el tema de los francotiradores ha hecho una reflexión al respecto ha traído algunas citas y ha dicho o ha mencionado una especie de una conclusión así la ha llamado que no sé si es de la comisión o ha sido hecha a título personal pero en todo caso una conclusión ningún cuerpo de seguridad actuó en contra de los francotiradores según su conclusión mire habría que recordar palabras dichas aquí hace ya varias horas yo respondiendo a sus preguntas anteriores dije algo que usted bien sabe debe saber que es verdad un presidente no va a estar tomando decisiones que corresponde a niveles subordinados usted recuerdo que preguntaba que por qué yo no ordené que los helicópteros de la Guardia Nacional vinieran a combatir los francotiradores pues obviamente a mí no corresponde tomar esa decisión repito que en cada instancia en este caso militar y también policial hay un comando hay un estado mayor que evalúa una situación y un jefe que toma una decisión nadie va a pensar que yo jefe de estado presidente de la república con la situación que se vivía ese día iba a estar yo mismo directamente participando en el análisis de una situación particular y dando entonces instrucciones detalladas mande un helicóptero ese yo a eso me refería en mi respuesta anterior ahora yo si recuerdo incluso creo que lo publicaron creo que está en la grabación en la grabación en alguna de las grabaciones de conversaciones telefónicas o por radio que han estado saliendo creo que usted mismo trajo a la comisión una grabación de tantas ¿no? que han salido por ahí y creo que luego alguien respondió en una interpelación que esa grabación no pertenecía o no correspondía a las inmediaciones de Palacio ni al día 11 sino más bien a Fuerte Tiuna el día 12 o 13 el 13 creo que fue usted si mal no recuerdo que trajo esa grabación no fue usted entonces estoy equivocado pero surgieron muchas grabaciones en alguna de ellas creo que aparece sale mi voz de un momento de un momento en el cual a mí se me informa recuerdo que fíjese diputado Caldera yo estaba aquí mismo sentado pero al centro dando la cadena a las 3 de la tarde y recuerdo que los muchachos por aquí me empiezan a hacer muchas señas además que teníamos ya el problema de que sabíamos que no estábamos saliendo al aire como tenía que ser nos habían saboteado el sonido nos habían partido la pantalla pero luego me pasan una lista recuerdo que estaba resaltada con algún marcador y un papel escrito ahí con unas cosas diciéndome que era recomendable que terminara la cadena ya porque había un problema grave allá afuera y es cuando yo decido darle la redondear lo que estaba diciendo y terminamos la cadena la cadena saboteada aquella y recuerdo que íbamos saliendo por acá por este pasillo cuando me informa el subjefe de la casa militar que hay unos francotiradores y que ya hay unos muertos y entonces a él le ordeno yo bueno incluso le digo no vayan a estar utilizando las armas de fuego de manera indiscriminada ubiquen a esos francotiradores y traten de neutralizarlos y ellos hicieron esfuerzos para lograrlo ahora una reacción contra un plan de ese tipo fríamente elaborado que ubica cualquiera puede pensar que los francotiradores estaban todos en una azotea y que con un helicóptero usted ha dicho pudieran neutralizarse una posible ubicación de francotiradores es en la azotea pero hay tantos espacios en un edificio ventanas esquinas etcétera que no crea crea que no es fácil créame que no es fácil eso y menos aún con la situación que estaba en ebullición porque si es una situación focalizada única o exclusiva no que hay un francotirador allá en aquella esquina bueno pero con aquellas miles de personas cientos de miles que venían por aquí decenas de miles que estaban aquí ya hay informaciones de un plan militar en marcha una situación desbordándose no es que ningún cuerpo de seguridad actuó contra los francotiradores es que además los francotiradores están con la ventaja de haberse ubicado en un sitio o un punto crítico hacer los disparos que hicieron y no crea usted que un francotirador se va a quedar ahí media hora para que lo vayan a ubicar un francotirador y yo recuerdo haber visto un video en una de las interpelaciones creo que era el diputado Barreto que estaba haciendo una exposición y presentó un video de un encapuchado en una no estaba en la azotea estaba detrás no estaba visible por supuesto es obvio detrás de unos como unos bloques de esos de ventilación unos agujeros allí estaba disparando hace dos o tres disparos tira el arma se quita la capucha y baja y bajó a la esquina a lo mejor y se confunde con todo el grupo ahora eso para rebatir la conclusión que usted ha sacado de que ningún cuerpo de seguridad actuó luego la referencia citando al ex jefe de la casa militar general Vietri Vietri quien declaró en efecto lo de aquellos tres aquellas tres personas que fueron capturadas pensando que eran francotiradores y luego se comprobó que no lo eran si eso lo sé yo pero el general Vietri dijo unas cosas que no fueron muy tomadas en cuenta sobre todo por la oposición el general Vietri agregó al final de su aclaratoria que como él no estaba en todas partes y la situación estaba tan convulsionada pues a lo mejor dijo si había algún otro capturado pues no pasó por mis manos lo cual ocurrió hay un informe usted cita al general aquí hay el coronel morado garadona que le respondió a usted mismo según me informan aquí en una pregunta que usted le hizo parecida creo ante la pregunta que le hacen el coronel dice estas personas estoy leyendo lo que está transcrito acá extraído de la interpelación al coronel Jesús Morado Gardona quien es no es el jefe de la casa militar el jefe de la casa militar es el funcionario de mayor jerarquía de los militares que están en palacio pero tiene funciones sobre todo administrativas no es el comandante de las tropas eso yo creo que usted también lo sabe bien hay un comandante del regimiento de la guardia de honor es decir de las tropas es el comandante directo de las tropas de los mayores de los comandantes de batallones y los comandantes de batallones de los mayores y capitanes comandantes de compañía de tenientes subtenientes y soldados y sargentos entonces este coronel quien tenía el comando de las tropas y lo sigue teniendo responde estas personas por supuesto me informaron se le siguió la pista y se salvó los otros dos se investigaron y era un perro calientero y otra persona que andaba por allí X pero aquí viene lo otro señores no es una carta debajo de la manga una investigación que ordenó el jefe de la casa militar en el momento que se están dando las muertes una investigación no una acción inmediata el pueblo lo exigía veían que estaba cayendo la gente entonces de inmediato un equipo conformado por contrafrancos de la DICIP y unos profesionales de la casa militar al mando del mayor Churio se metieron al hotel Ausonia y capturaron siete personas que tenían armas dos señores colombianos cinco venezolanos y voy a consignar el informe del coronel Almirian Moreno Acosta para que ustedes a través de los organismos competentes se encargan de hacer estas investigaciones bueno esto lo respondió el coronel en una interpelación que se le hizo ante esta comisión y esa información ha sido corroborada por varias vías se le incautó un arma de fuego calibre 38 marca Arminius HW serial tal y tal y tal y fueron puestos a la orden de la DICIP y de la Fiscalía 40 del área metropolitana expediente DICIP número 00749 y aquí está la lista de los ciudadanos que fueron detenidos es el informe firmado por el coronel Moreno Acosta quien actualmente es el jefe de la casa militar era en ese tiempo en esos días el subjefe de la casa militar bueno luego usted la tercera pregunta usted dice que la mayor parte de los muertos cayeron en la avenida Varal entonces me pregunta que quienes los mataron o quienes los hirieron yo no no tengo la respuesta por supuesto para decir quienes mataron o hirieron uno puede hacer uno puede hacer presunciones ahora lo que si está demostrado es que la marcha no venía por la avenida Varal y las imágenes que hemos visto hoy si las tienen a la mano para las personas los venezolanos que a esta hora pudieran estar viéndonos cuando faltan siete minutos para las dos de la mañana y no las vieron me gustaría muchísimo como usted ha insistido yo voy a insistir también y les ruego me pongan las imágenes otra vez de la avenida Varal sobre la cual estaban el rinoceronte y la ballena con unos policías tendidos sobre ella apuntando hacia Puente Yaguno y otros caminando cuáles soldados detrás de un tanque de guerra en una guerra contra otra fuerza pues iban y estaban también con armas eso son evidencias para que la comisión para que la fiscalía los órganos competentes los fiscales el poder judicial etcétera determinen quienes mataron a esa gente quienes los hirieron eran de la marcha de la oposición las evidencias indican que no la mayoría al menos uno pudiera pensar diputado Caldera que esos muertos pues fueron víctimas del fuego cruzado de las balas que salieron del fusil que vimos allí de un policía sobre la ballena o de los otros que estaban disparando policías disparando y también uno puede pensar que de los que estaban disparando desde el puente hacia abajo pues también esas balas hicieron impacto en algún ser humano esas posibilidades ambas hay que considerarlas e investigarlas y el proceso usted pregunta que que ha hecho el gobierno pues el gobierno aporta informaciones el gobierno aporta y exige además porque el caso de la policía metropolitana usted muy bien sabe que no está bajo nuestro ámbito hay instituciones investigando la policía técnica judicial creo que usted la citaba en sus alguna de sus preguntas pues está dedicada un equipo de expertos en balística científicos de estas investigaciones llevándolas adelante para determinar bueno el ángulo en que entró la bala por donde salió la bala donde de donde venía que calibre era y por tanto a que distancia fue disparada etcétera si tenemos los videos por favor de puente ya no hicieron distinción de los que venían manifestando y los que venían saliendo de su trabajo páramelo ahí por favor ajá vean ahí está esa es la ballena o si no es la ballena es el rinoceronte ese es el rinoceronte la ballena como que es azul este es el rinoceronte y más adelante hay una imagen cuando la ballena viene rápida y veloz y viene en la esquina anterior a reforzar al rinoceronte y esas ballenas y rinocerontes no son círculos bolivarianos esa es la policía metropolitana y allá vemos nosotros arriba el puente yaguno todavía insisto voy a repetirlo de nuevo sobre todo para los venezolanos las venezolanas que a esta hora viernes a lo mejor llegaron a la casa un poco tarde y están viéndonos todo esto lo hablamos hace varias horas hay gente en la calle esa es la avenida Varal bueno hay gente en la calle esa gente no constituye parte alguna de la marcha de la oposición pero para nada esa es parte de la gente que estaba en la concentración aquí frente a Palacio y llegaba hasta el puente y sobrepasaba el puente además si ahí hay unas escaleras la gente sube y baja y arriba vemos al puente full de gente y la avenida Urdaneta que es la que pasa por allá el palacio está hacia la izquierda de la imagen a una cuadra toda esa concentración estaba allí ahora yo me hacía la pregunta hace unas horas que hacía la policía metropolitana allí que hacía si esa gente que estaba allí vamos a preguntarnos algo estaba amenazando a alguien esa gente que estaba allí no la amenaza venía era caminando porque la policía metropolitana en vez de estar allí lanzándole gas lacrimógeno dispersando a esa gente y luego disparándole porque no estaba tratando más bien de contener a los que se estaban moviendo si estos estaban detenidos como se puede ver en la imagen allí se ve figuras que son sorprendidas personas que comienzan a moverse ya porque era una masa de gente que estaba en Miraflores y las inmediaciones bueno entonces estas son evidencias pero muy firmes y muy objetivas que pueden ayudar muchísimo señor presidente a esta investigación pero de manera objetiva de manera objetiva investigar algo obliga a ser objetivos sean ustedes del gobierno o apoyar que apoyen al gobierno o del partido de gobierno o de la oposición de cualquier partido que sea ustedes están obligados como venezolanos a ser objetivos estamos obligados yo también hacer objetivos y no inyectarle la visión subjetiva de lo que yo quiero que sea no porque entonces la investigación perdería todo valor todo respeto seguimos viendo las imágenes de Puente Yaguno inocentes se han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás páramelo ahí por favor ese es el Puente Yaguno la gente desesperada corriendo ¿a qué le corrían? sí abajo no hay nadie en la calle vean vean la calle ahí se ve ahí se ve la calle la gente sale despavorida ¿a qué le corrían? un fantasma que llegó disparos que caían sobre el puente ¿de dónde venían los disparos? hipótesis hemos visto policías disparando apuntando hacia el puente no podemos decir que son los asesinos sería irresponsable también pero es una hipótesis que hay que investigar o a lo mejor de algún edificio cercano incluso hay imágenes que son también reveladoras hay imágenes por allí de la policía metropolitana un grupo de policía metropolitano apuntando hacia arriba solo hipótesis como apuntándole a un edificio a alguien que está en una posición encubierta arriba ¿podemos pasar otra imagen? y atrincerándose en las rejas de lo que es el puente ahí está el puente despejado ya y vacían los cargadores pero esa gente ahí está otra vez el policía sobre la vallera ahí llevan un herido y ahí van subiéndolo lo están llevando de la parte de abajo de la avenida donde está la avenida varal suben por la escalera al puente yaguno y seguramente se van corriendo a buscar auxilio pues y vienen a palacio a palacio blanco donde estaba una por cierto que oíamos también algún locutor allí en alguno de los videos diciendo diciendo que eso estaba preparado si me consiguen ese video es importante también es un locutor de televisión diciendo mostrando imágenes de que teníamos aquí todo preparado porque hasta un hospitalito teníamos en palacio blanco hasta un hospitalito o sea que estaba preparado eso para ese locutor o quien le dio el guión para que lo leyera o lo expresara en ese canal de televisión una prueba de que todo estaba preparado para matar gente para nosotros matar gente es que teníamos un hospitalito ahí en el no es ningún hospitalito es una una carpa con un médico bueno porque hay mucha gente ahí siempre que hay concentraciones aquí se instala ahí un puesto médico de atención hay gente que se desmaya un niño que se perdió que tiene sed una señora etcétera pero no para si me consiguen ese video lo tienen ajá póngelo por favor ahí están ustedes observando como llegan los heridos de bala a Miraflores que parece que lo tenían previsto lo tenían absolutamente previsto porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores estaban atendiendo como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde a los heridos de bala víctimas de miembros armados del MBR y de los círculos bolivarianos y esto ya no deja de ser una especulación de los periodistas o una especulación de la gente ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas descargando las armas volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Varal afortunadamente tenemos una gran una gran arma déjamelo ahí bueno que canal era ese que estaba Benevisión habría que preguntarle a este caballero que está ahí de locutor señor presidente por qué él a esa hora en qué se basaba él para estar ya dictaminando pues sentenciando no sería parte del formato que a él le dieron yo vuelvo a insistir a la comisión y a los órganos jurisdiccionales del país que todas estas personas deben ser llamadas tienen que explicarle al país porque a todas luces es un formato como una telenovela pues solo que sangrienta y macabra donde cada quien cumplió un papel el mío ahora es leer aquí bueno estos señores están descargando contra manifestantes indefensos bueno luego la otra pregunta ¿le parece que dispararle a la policía es correcto? por supuesto que no es correcto ahora descontextualizando la pregunta hay que decir que no es correcto pero si a usted diputado Caldera Dios lo cuide o a cualquiera de nosotros le llegan tres policías y le disparan y usted anda armado y responde es correcto usted está haciendo uso a su legítima defensa y eso está establecido en las leyes lo ideal es que la policía no le dispare a la gente a menos que esté disparándole a alguien bueno con justificación y por último usted me pregunta que ya el gobierno ha tenido tiempo suficiente para identificar a todos los que dispararon yo creo que la responsabilidad no es solo del gobierno ya lo insisto esta misma comisión tiene una responsabilidad y yo no diría de solo identificar ya se lo dije creo que en la respuesta anterior y seguiremos haciendo el esfuerzo identificar a los que salen en el video a ese policía a los demás policías que estaban disparando a los civiles que estaban disparando si algún militar estaba disparando no solo los que se ven ahí otros que no se ven en los videos y no solo los que dispararon armas de fuego los que dispararon el golpe los autores intelectuales los autores materiales en todos los ámbitos que hicieron posible esta horrorosa situación planificada como lo reconocen algunos de ellos mismos ese día el día siguiente el 12 llenos de júbilo por su victoria entre comillas pues empezaron a decir no que hace tiempo nos veíamos y nos reuníamos y cantando victoria pues reconociendo para luego venir aquí a esta digna comisión algunos de ellos a lavarse las manos y a decir no aquí no hubo golpe pero están los videos donde decían que se estaban reuniendo que el señor almirante que sale hablando allí uno de los golpistas dice que su principal arma fueron los medios de comunicación a confesión de parte relevo de pruebas muchas gracias señor presidente es todo tiene la palabra el diputado calixto ortega prevenidos héctor vargas y pedro jiménez gracias gracias diputado presidente colegas diputados buenas noches señor presidente la tesis esta que a muchos nos cuesta creer en el sentido de que ciertamente había mentes y planes maquiavélicos que buscaban muertes deliberadas y planificadas de venezolano cada día cobra más fuerza tengo en mis manos presidente colegas diputados la copia de un documento que forma parte de un expediente que cursa en un órgano jurisdiccional del país que contiene la declaración de un oficial cuyo nombre por el momento debemos reservarnos y que refuerza esta tesis de documento supongo que será de conocimiento público en cualquier momento o en los próximos días entre otras cosas declara a este oficial voy a comenzar a leer textualmente no es el principio de la declaración sino quizás por la mitad de la declaración cito yo le pregunto a Vázquez Velasco mira como es esto quien manda aquí se refiere a unos acontecimientos que sucedían el 11 de abril en Fuerte Tiona entonces él me dice bueno mira vamos a esperar y que vamos a esperar contesta le pregunto el declarante y que vamos a esperar insiste bueno vamos a esperar al rato él llama a Ramírez Pérez Ramírez Pérez estaba en el ministerio yo soy el que da las disposiciones y vamos a poner un presidente civil yo le pregunto a Vázquez Velasco mira compadre quien es el que manda aquí porque yo no entiendo esto tú te la estás subordinando a este caballero que pasó aquí si este es un subalterno tranquilo compadre entonces cuando él dice que hay es cuando él dice que hay dos condiciones que tenemos que cumplir una es que el presidente tiene que ir preso salto un párrafo para ir al tema que no que quiero pretendo explicar y continúa Ramírez Pérez dijo lo siguiente y eso para mí es grave él dijo una cosa que nunca se me olvidará relata el declarante refiriéndose concretamente repito Ramírez Pérez dijo lo siguiente y eso para mí es grave él dijo una cosa que nunca se me olvidará hay dos condiciones que impuso la sociedad civil una que el presidente tiene que ir preso yo no me acuerdo como fue la orden y la segunda punto suspensivo no la primera el presidente tiene que ser un civil esa fue la primera el presidente tiene que ser un civil repite y no va a ser una junta de gobierno y la segunda es que el presidente Chávez tiene que ir preso alguien le pregunta y por qué un presidente civil y por qué esas condiciones y entonces él responde porque ellos eran los que iban a poner los muertos repito porque ellos eran los que iban a poner los muertos entonces yo digo no puede ser o sea estos sabían que iban a haber muertos ellos eran los que iban a poner los muertos no puede ser porque no es que no es que ellos pusieran los muertos me explico no es que ellos leyendo textualmente lo que dice la declaración que normalmente no se respectan normas de sintaxis y de reacción sino como surgen espontáneamente así se van transcribiendo porque de paso así lo establece la ley si un declarante dice barbaridades dice grosería dice incoherencias así se tiene que transcribir leo el último párrafo para concluir entonces yo digo no puede ser o sea estos sabían que iban a haber muertos ellos eran los que iban a poner los muertos no puede ser porque no es que ellos pusieron los muertos me explico se pregunta el declarante no es que ellos pusieron los muertos es que ellos eran los que iban a poner los muertos es decir una declaración que tendrá que ser analizada dentro del contexto de este expediente y sobre todo dentro del contexto de la declaración completa donde este declarante manifiesta que en las conversaciones en las cuales estuvo el presenció el día 11 de abril evidentemente habían conversaciones que apuntaban claramente al tema de que alguien sabía anticipadamente que el 11 de abril iba a haber muertos sobre este tema no tengo preguntas sino que solo quería informar todo esto debe ser procesado o investigado profundamente y como dije anteriormente llegará el momento en que toda esta declaración sea del conocimiento público ahora si voy a a mi pregunta suele suceder presidente que después de que haya habido varias intervenciones preguntas y respuestas ya los temas se han tocado casi todos y muchas de las preguntas que uno más o menos tenía previstas de alguna manera pueden estar contestadas y aquí tengo unas preguntas que a pesar de estar frente a esta extraordinaria oportunidad yo voy a eximirme de hacer preguntas sin embargo tengo varias interrogantes para ustedes esto parece un contrasentido pero no lo es porque no voy a formularle preguntas propias pero si algunas que estoy obligado a plantear y que estoy interesado en plantearles estas preguntas que provienen de dos fuentes las primeras son espontáneas del pueblo que recogimos en la calle en reuniones y en sitios por donde hemos conversado y donde nos sorprende la cantidad de personas que han estado pendientes de las larguísimas interpelaciones que hemos realizado en la asamblea nacional yo realmente estaba consciente de que había mucha gente pendiente de este acontecimiento histórico pero confieso que no podía imaginar que fueran tantas las personas en estos días presidente fui invitado a un programa de televisión que se realizaba en cuatro locaciones distintas y a mi me correspondió estar el lunes 27 de mayo a las 6 y media de la mañana en la plaza bolívar de la ciudad de caracas que a esa hora era transitada por mucha gente con diferentes destinos y diferentes procedencias y según la metodología del programa el programa se llamaba ¿qué le preguntaría usted al presidente? sabiendo que en cualquier momento vendría esta actividad según la metodología de ese programa me fueron formuladas cinco preguntas que yo traigo esta noche para usted y así cumplo con la palabra empeñada y usted sabrá que quien le pregunta no es el diputado Calixto Ortega sino que es la gente que por ahí transitaba es el pueblo hay otro lote de preguntas que por razón de la hora voy a odiar estas son las preguntas presidente Nectalí Paredes del estado Táchira señor presidente Hugo Chávez hemos visto durante estos días de interpelaciones como hay versiones de si hubo golpe de estado o un vacío de poder ¿a quién le creemos? ¿a los interpelados pro gobierno o a los interpelados antigobierno? en esos términos planteo la pregunta es textual porque yo tengo los originales pero dice la transcripción para mayor claridad la segunda pregunta Jayce Machado de Guatire del estado Miranda de pregunta presidente unos dicen este es uno de los temas que ya se ha tocado y usted considerará si profundice un poco más o no unos dicen que francotiradores otros dicen que enfrentamientos otros dicen que los dos unos dicen que fue el gobierno y otros dicen que la oposición ¿cuál cree usted que es la verdad? otro transeúnte que se llamaba José Carlos Yaguarán de la población de Santa Teresa de los Valles pregunta ciudadano presidente mucha gente piensa que los militares no deben votar porque es peligroso porque los pone de un lado o de otro piensa que eso habría de cambiarlo que eso habría que cambiarlo en la constitución para que no pase lo que pasó la cuarta pregunta presidente que hace Yuli González también de Guatire del estado Miranda señor presidente muchos medios de comunicación siguen igual que antes del golpe usted señor presidente dijo que va a rectificar y lo está haciendo pero cuando ellos van a hacer su rectificación pregunta número 5 Chávez usted no dice señor presidente ni presidente sino que le dice Chávez ¿qué tenemos que hacer para que no vuelvan a violar la constitución ni con golpe ni con nada? sexta pregunta esta es una pregunta que no salió al aire pero el muchacho se quedó con la pregunta en la mano y me la entregó no escribió su nombre y supongamos que es la pregunta del venezolano desconocido yo tengo varios amigos y familiares que son de círculos olivarianos unos tienen tiempo en eso y otros están empezando yo veo que casi todos están muy animados y yo me quiero inscribir en uno para trabajar y colaborar lenguaje llano del pueblo pero ahora dicen que hay muchos que están armados y eso me hace dudar a mi no me conta nada de eso que están armados y la gente con la que uno habla están de acuerdo y yo no los veo armados pero en la televisión y la radio dicen lo contrario quien tiene la razón la gente o la televisión y una última pregunta para concluir que opinión le merecen señor presidente las diversas violaciones de los derechos humanos durante los días 11 al 14 de abril especialmente la muerte de los venezolanos me refiero al tratamiento no solamente que se le debe dar en lo interno sino quizás en lo externo también así como las detenciones del ex ministro Rodríguez Yacín y del diputado Tarewil Ansahab son atribuibles al gobierno de facto del señor Carmona es todo presidente tiene la palabra el ciudadano presidente de la república Hugo Chávez muchas gracias presidente gracias diputado Ortega gracias ah aquí está más claro preguntas recogidas de la calle primero Neptalí Paredes ojalá que Neptalí nos esté viendo en el estado Tachirá hemos visto durante estos días de interpelaciones como hay versiones de si hubo golpe de estado o un vacío de poder a quien le creemos a los interpelados pro gobierno o los interpelados antigobierno bueno yo no pudiera responderle a Neptalí no quisiera descalificar de plano a los interpelados antigobierno y avalar igualmente a priori a los interpelados pro gobierno yo no quisiera quedarme allí en esa especie de dicotomía más bien prefiero Neptalí que nosotros indaguemos pues tú yo nosotros sobre lo que es un golpe de estado o un vacío de poder un vacío de poder no hubo en Venezuela pues no lo hubo sobre todo como lo plantean los golpistas para justificar y para decir ahora que aquí no hubo golpe de estado es una cosa insólita todo lo que aquí ocurrió el presidente prisionero destituyeron los poderes detuvieron gente ministros gobernadores borraron o eliminaron la asamblea nacional por decreto el tribunal supremo de justicia un grupo de militares estuvo preso secuestrado al presidente de la república incomunicado y algunos tienen como ya dije la cara dura de venir a decir que aquí no hubo golpe de estado sino un vacío de poder imagínense pero ni siquiera ni siquiera tienen los responsables de esto el coraje para decir si vale si yo soy responsable aquí hubo esto y esto y aquí estoy para responder para eso se requiere tener ética y parece que algunos de los golpistas pues no conocen lo que es eso la constitución bolivariana precisamente prevé el constituyente fue sabio cuando recogió de la teoría política y jurídica y del pueblo y de las opiniones y el derecho comparado recogió ideas y las ensambló en un procedimiento casi perfecto diría yo para no decir perfecto porque es una obra humana pues perfecto podemos decir para evitar que en Venezuela haya un vacío de poder ahora que alguien interesado venga y diga no es que hubo un vacío de poder por eso yo vine y me juramente aquí ah bueno no es más que un artificio de un irresponsable para tratar de lavarse las manos como Poncio Pilato tratando de engañar a millones de personas pensando que aquí bueno somos tarados los venezolanos una cosa insólita pero insólita en el mundo entero mire aquí llegaron hasta revistas de Rusia periódicos de China de Europa de países del África y en todo el mundo se habla del golpe contra Chávez el golpe en Venezuela menos los golpistas de aquí que ellos dicen no aquí no hubo golpe pero eso refleja un poco la ética que puede tener esa gente la moral que puede tener esa gente ni siquiera un poquito de respeto por sí mismo para decir si vale aquí estoy yo soy responsable pues bueno la constitución neptalí paredes amigo compatriota es muy sabia en esto prevé faltas absolutas del presidente o presidenta y establece los mecanismos para evitar un vacío de poder aquí está voy a leerlo para todos los venezolanos serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la república su muerte Dios nos cuide a todos su renuncia que no se produjo varias veces me colocaron ahí en la mesa y algunas de ellas bajo presión para que firme aquí la renuncia no firmo la renuncia hasta la horchila estaban llegando los paracaidistas a rescatarme y todavía estaban allí tres personas poniéndome la carta para que yo renunciara no, yo no voy a renunciar sería falta absoluta la renuncia y aun cuando hubiese ocurrido aquí está el procedimiento para que no haya precisamente en ningún caso de muerte renuncia o su destitución declarada por sentencia del tribunal supremo de justicia su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el tribunal supremo de justicia por ahí parece que también andan en eso de que yo estoy loco recuerda una canción aquella del barbero loco ustedes recuerdan esa canción el barbero loco bueno esa es otra causa de falta absoluta y ajá y con aprobación de la asamblea nacional lo del loco no el abandono del cargo declarado como tal por la asamblea nacional así como la revocación popular de su mandato esas son las causas muerte renuncia destitución por un juicio abandono del cargo lo que era que me faltó y revocatoria de mandato y yo ni me he muerto ni me voy a morir todavía quiero ver los hijos de Rosinés y Dios mediante los conoceré ni he renunciado ni voy a renunciar ni me han enjuiciado y algunos quieren enjuiciarme bueno adelante es un derecho que tienen tienen que demostrar que yo me robé ahora dicen algunos que me robé dos billones de bolívares ni estoy loco aunque algunos dicen que si lo estoy allá ellos más loco creo que está el que cree que yo estoy loco ajá ni la incapacidad física le meta un batazo a cualquier pinche todavía o la revocatoria de mandato bueno algunos quieren háganlo pero eso sí tienen que esperar la mitad del periodo la mitad del periodo se cumple en el 10 de enero del el 2004 2, 3, el 4 a partir de ese día me pueden sacar por referéndum revocatorio eso sí tienen que buscar más votos que aquellos que me eligieron presidente es posible que lo logren si trabajan duro bueno ya saben si yo hago un referéndum revocatorio el 11 de abril perdón el 11 de de enero o el 10 de enero es la cosa el 10 de enero del 2004 hacemos un referéndum y lo pierdo créanme que me voy ahí sí claro y no es la constitución no es el pueblo pues o una parte importante al menos mayoritaria del pueblo me iría pero me iría no me iría alegre por supuesto o sería sería para mí una derrota quizás la más grande de mi vida pero la asumiría igual porque el mismo pueblo que me eligió me está sacando pero es el pueblo el dueño del poder el poder constituyente yo lo que soy es un contratado por el pueblo el pueblo me tiene aquí porque él decidió y lo ha decidido una vez el 6 de diciembre y lo decidió segunda vez el 20 que el 30 de julio del 2000 2000 y lo decidió otra vez el 13 de abril del 2002 tres veces me ha traído aquí el pueblo pues ahora si dentro de dos años ese pueblo me saca de aquí oye me voy pues me iría entonces la constitución es sabia y la constitución agrega cuando se produzca la falta absoluta del presidente de talí para que leamos bien la constitución leamosla y tengamos nuestras propias conclusiones y criterios no importa lo que diga este o aquel formémonos nuestro propio criterio aquí no hubo vacío de poder aquí hubo un golpe de estado más que un golpe de estado un mega golpe de estado cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo en ese supuesto o presidenta electa antes de tomar posesión fíjense en ese primer caso supónganse que elijamos un presidente o presidenta y bueno ocurre algo que tiene falta absoluta se murió o renunció abdicó que se yo antes de tomar posesión en ese lapso entre diciembre y enero si eso ocurre antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia ¿quién? para que no haya vacío de poder de la república el presidente o presidenta de la asamblea nacional todo está previsto aquí en la constitución en ese primer caso segundo caso si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la república se produce durante los primeros cuatro años es decir dos tercios ¿verdad? del periodo constitucional se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la república el vicepresidente en ese caso o vicepresidenta en los casos anteriores bien sea si la falta absoluta se produce antes de la toma de posesión o antes de cumplir los cuatro años primeros cuatro años de gobierno en cualquiera de esos casos el presidente o presidenta electo el nuevo completará el periodo constitucional correspondiente lo completará nada más si la falta absoluta del presidente ocurre a los tres años y medio de mandato se elige un presidente nuevo pero va a gobernar ese presidente o presidenta nuevo solo dos años y medio para terminar los seis años vean todos los detalles del constituyente fue sabio no hay vacío de poder en ningún caso si la falta absoluta del presidente se produce durante los últimos dos años del periodo constitucional el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la república hasta completar dicho periodo más claro no canta un gallo así que en el caso que vivimos y vamos a suponer que haya sido verdad que yo haya renunciado lo cual fue totalmente falso bueno se hubiese producido la falta absoluta por la renuncia antes de los cuatro años así que ¿cuál es la fórmula neptalí? que hubiese había que llamar a elecciones un mes es decir han debido hacerse elecciones entonces el 11 de mayo y el presidente de la asamblea nacional William Lara en este caso ha debido encargarse de la presidencia de la república en ese mes y el presidente o presidenta que ustedes hubieran elegido en ese supuesto el 11 de mayo ha debido entonces gobernar al país hasta el 10 de enero del 2007 completar el periodo de gobierno así de sencillito todo está previsto aquí en este librito casi sagrado es la voluntad del pueblo ah pero aquí patearon todo eso entonces inventaron una renuncia que nunca fue renuncia pero es que ya ellos tenían todo claro mire el prófugo Carmona Estanga estaba en la comandancia del ejército allá en el edificio desde temprano lo vieron entrar tempranito y el doctor Carmona prófugo de la justicia venezolana todavía algunos dicen creo que el mismo lo dijo en esta comisión que el asumió aquello porque para evitar un caos un vacío de poder el doctor Carmona estaba allí mismo y fue testigo yo no lo vi a el aclaro pero luego me lo han dicho varios generales que cuando me llevan preso y me sientan al lado del obispo de los dos obispos que estaban allá en una mesa estábamos sentados los tres y un grupo grande de generales y almirantes allí amaneciendo el once y me siento y los saludo y pido café y entonces viene uno y habla y me dice y me pone en la hoja que renuncie y yo digo no voy a renunciar ve a ver que van a hacer conmigo y vean a ver como asumen su responsabilidad ante la historia ustedes generales y almirantes de esta generación yo soy prisionero de ustedes el doctor Carmona cuando eso estaba ocurriendo estaba asomado a la puerta yo no lo vi porque la puerta me quedaba lateral así a 90 grados de mi posición y había mucha gente allí pero me han confirmado varios generales que estaban ahí que estaba asomado a la puerta es decir él fue testigo cuando yo me negué a firmar la renuncia y luego sale diciendo que él asumió porque yo renuncié y porque bueno había un vacío de poder no una mentira del tamaño del sol y una gran irresponsabilidad y ahí queda la historia para que señale con su dedo implacable tamaño cinismo y no solo del doctor Carmona sino de todos los que lo han dicho tratando de justificar lo injustificable un golpe de estado y un atropello bestial contra un pueblo y su constitución bueno luego me pregunta Jayce Machado de Guatire Miranda presidente Chávez esto parece un poema unos dicen que francotiradores otros que enfrentamientos otros dicen que los dos unos dicen que fue el gobierno y otros que la oposición ¿cuál cree usted es la verdad? te voy a responder ojalá que Jaycee esté despierta viéndonos mira Jaycee los que dicen que son francotiradores yo soy uno de ellos ¿sabes por qué? no porque ellos los hayan agarrado como algunos pretenden bueno si no los agarraron entonces si no los agarraron es porque no existieron bueno eso es como que alguien diga que Jack el Destripador usted no existió porque no lo agarraban mientras no lo agarraron bueno y las mujeres que él degollaba no existía ya están las muertas el efecto la evidencia es tan fuerte la cantidad de personas fallecidas una buena parte de ellas tiene disparos en la cabeza y en posición o en trayectoria descendente son las informaciones que tengo ¿qué implica eso? que les estaban apuntando desde una parte alta así que las evidencias indican que sí que eran francotiradores quienes mataron a algunas personas pero también es posible que hayan sido otras personas que no eran francotiradores esos policías que salieron disparando allí pistolas revólveres o fusiles esos proyectiles seguramente impactaron en alguien y también es posible que estas personas que estaban en Puente Yaguno disparando en dirección a donde estaba la ballena o el rinoceronte esos proyectiles han podido impactar también si bien es cierto que no hay no hubo policías muertos afortunadamente pero es posible que esos disparos hayan impactado en alguna persona que estaba por allí que no había una masa ya lo vimos ya lo vimos por eso yo hago un llamado a que digamos veredades a todos los venezolanos no nadie puede seguir diciendo pero con alguna pizca de razón que esas personas de Puente Yaguno le estaban disparando a una masa indefensa pero quien lo puede seguir este diciendo bueno el que quiera seguirlo diciendo lo sigue diciendo pero hay una evidencia muy fuerte si alguien estuvo equivocado o confundido vea esas evidencias y rectifique y diga bueno me equivoqué como un buen periodista europeo que escribió un artículo pidiéndole perdón a sus lectores un periodista serio y el artículo se llama no crean todo lo que viene de Venezuela en los medios de comunicación porque él dice que a él lo engañaron a su ¿cómo se llama? a su redacción llegó una serie de informaciones desde Venezuela que él recogió e hizo un artículo donde dijo cayó el tirano Chávez Chávez el tirano mandó a dispararle al pueblo y hubo tantos muertos y entonces el pueblo salió y los militares le quitaron el respaldo y entonces lo obligaron a renunciar y entonces etcétera el cuentico ese pues luego el periodista comprueba con asombro que ha escrito una sarta de mentiras recogida bueno de lo que a él le llegaba y escribió un artículo pidiendo perdón rectificando es de sabio rectificar los que han estado diciendo repito que los señores que estaban en Puente Yaguno disparando a la masa en defensa están obligados a rectificar ante el país si es que quieren hacerlo o al menos seguirlo repitiendo que es una forma de rectificar pasiva pero sería el colmo de los colmos que con tantas imágenes y evidencias sigan repitiendo lo mismo entonces si es posible que francotiradores enfrentamientos etcétera eso es lo que creo por ahí está la verdad Jayce de todos modos te prometo que haremos yo sé que todos estos diputados y diputadas y yo desde mi posición ayudaré cooperaré estoy seguro que la Fiscalía General de la República los organismos tanto civiles como militares que investigan esto estoy seguro que le van a presentar al país la verdad pero es mejor llevar las cosas con calma porque la verdad no se consigue así tan rápido y tan fácil con tantos torbellinos yo creo que sería un error llegar a conclusiones muy rápido el riesgo de equivocarnos es mayor en cambio si procesamos buscamos evidenciamos podemos llegar con mayor certeza a la verdad que es lo que queremos todos o al menos la mayoría de nosotros tercera pregunta José Carlos Yaguarán de Santa Teresa del Tuy Valles del Tuy presidente mucha gente piensa que los militares no deben votar porque es peligroso porque los pone de un lado o de otro piensa que eso habría que cambiarlo en la constitución para que no pase lo que pasó pienso que no yo creo que la gente que piensa que los militares no deben votar como tú lo dices Juan José Carlos porque luego se ponen de un lado o de otro creo que yo que no hay razones de peso para hacer esa afirmación mira yo soy militar acuérdate Juan José Carlos y conozco los militares la fuerza armada y ahí hay mucha gente la mayoría de gente consciente que votaron ellos votaron pero esa no es la causa de que algunos estén de un lado una minoría de un lado y una gran mayoría del otro lado no, eso tiene relación directa con la situación del país no es el hecho de que voten o no voten lo que determina esa situación que tuvo su expresión ahora el 11 de abril ustedes podrán ver si alguien investiga los nombres y la trayectoria de la mayoría de los golpistas de los generales y almirantes que planificaron y dirigieron esto podrá conseguir muchas cosas podrá conseguir por ejemplo yo no voy a nombrarlo a ninguno porque no vine aquí a eso yo voy a decir algunas cosas y seguramente son los militares los que sabrán a quienes me estoy refiriendo porque la fuerza armada es pequeña la fuerza armada venezolana es pequeña y casi todos nos conocemos sobre todo los que hemos pasado ahí toda nuestra vida usted podrá conseguir entre los golpistas por ejemplo a algún general que desde muy joven estuvo cercano al poder establecido anterior y que se valió de influencias ¿para qué? para llegar a donde llegó a general y para irse para el exterior a hacer cursos y comisiones y estudios etcétera violando reglamentos recuerdo claramente y me lo recordaba por cierto uno de los generales con los que hablé hace poco unas madrugadas atrás me decía tú no te acuerdas de un lío que hubo en el año ochenta y tanto cuando le tocaba a alguien irse a hacer un curso al exterior porque se lo ganó porque quedó primero en su curso y aquel que le tocaba irse hizo el curso de inglés lo aprobó y cuando estaba a punto de irse le dijeron que no que iba el otro y lo mandaron al otro bueno ese es uno de los golpistas y ese golpista estando allá donde estaba estudiando lo reprobaron en el curso de inglés y entonces lo devolvieron para acá que era una norma y eso era una cosa muy grave que un oficial lo mandaran al exterior a hacer un curso y lo reprobaran allá mire casi que lo daban de baja pero aquel un muchacho tenía tanta influencia política que a los pocos meses se volvió a ir a hacer su curso no le aplicaron ningún tipo de sanción ni nada influencia de muchos años de dirigentes de mucho peso de un partido político del punto fijismo y ese muchacho que lo conozco mucho al que no voy a nombrar lo repito él tenía metido en la cabeza que iba a ser un general de división y que iba a ser el jefe del ejército es más estaba sentado aquí donde están ustedes ahí estaba sentado el día del golpe aplaudiendo yo los veía y me daba tristeza por ellos incluso ese día porque a todos los conozco desde niños éramos unos niños teníamos 16 años como la canción aquella tú tenías 15 años yo no había cumplido aún los 16 entonces verlos ahí aplaudiendo la tiranía me daba un dolor muy grande por ellos una tristeza por esa generación a la que yo pretenezco porque yo pretenezco a esa generación que casi todas se fue ahí y como quedó ante la historia militar de Venezuela como quedó ante la historia ahí quedarán registrados sus caras y sus nombres y ahí hay cientos de muchachos que vieron y los vieron aplaudiendo el desastre entregándole el uniforme militar a una cúpula podrida de lo más podrido que ha pasado por aquí aquí plenaron este salón oralando la dignidad de un país y gritando democracia mientras le hundían el puñal en el corazón o creían hacerlo a la democracia en esos grupos de militares golpistas ustedes podrán conseguir militares generales de división o vicealmirantes bueno que aspiraban ser ellos estaban seguros que iban a ser los jefes militares del país porque desde hace mucho tiempo tienen lo que llaman unos combos unos grupitos que se movieron y estuvieron se sintieron desde muchos años atrás como una élite yo lo conozco éramos capitanes hace 20 años atrás y precisamente yo me fui desprendiendo de esos combos nunca pertenecía a ellos y me fui con la tropa y me fui con los muchachitos que eran tenientes o subtenientes o cadetes mientras veía aquellos combos elitescos que se creían una élite mucha inteligencia somos muy inteligentes la élite eso también llegó a la fuerza armada las corrientes elitistas yo nunca pertenecía a ellas las combatí internamente y las sigo combatiendo me parece nefasto que un grupo de hombres desde muchachitos se vayan organizando en grupos y entonces vayan siendo tratando de ocupar los mejores puestos entonces uno ve como oficiales muy dignos algunos de estos oficiales el coronel Pedro Ruiz Rondón por ejemplo que ha sido maltratado ante la opinión pública caraboveña lo reivindico como uno de los mejores oficiales de mi generación ah pero Pedro Ruiz Rondón no perteneció nunca a esas élites a esas cúpulas nunca estuvo cerca del poder nunca fue por tanto a hacer cursos al exterior nunca lo avalaron y ahí se quedó de coronel yo conozco oficial de blindado de lo mejor comandante de tropas bueno allá lo nombramos comandante de la brigada blindada y allá entonces en Carabobo el gobierno regional y algunos sectores de la sociedad civil esa atropellándolo diciendo lo que no tenía los méritos ni la antigüedad sin conocerlo ni siquiera un tremendo oficial de mi generación ah pero nunca perteneció a las cúpulas entonces ustedes conseguirán en este grupito de oficiales que estaban aquí sentados representación de esas cúpulas de esas élites que se fueron formando en el mundo militar así que no no tiene nada que ver el voto con eso estoy seguro que no estoy seguro que no si se demostrara que el voto militar yo creo que no porque bueno todos los militares votaron o la mayoría y la gran mayoría se mantuvo firme a la constitución maduros y conscientes de la responsabilidad así que creo que los militares venezolanos tienen la madurez suficiente la madurez democrática para votar por quien ellos crean a la hora de votar y mantener una posición firme apegada a la constitución de la república yo también yo también digo una cosa así como dije que me siento muy orgulloso ahora mucho más y amo mucho más al pueblo venezolano a todos ustedes a ese pueblo venezolano igual pasa como soldado a pesar de los dolores de las tradiciones porque eso duele duele sin ánimo de comparación es un poco como el César tú también bruto hijo mío ver amigos de muchos años ¿no? de repente asesino y ver un video o tú también yo decía tú también decía yo en la soledad pero luego las heridas son curadas por esa gran mayoría que se mantuvo fiel así que orgulloso me siento de ser soldado de mi patria y orgulloso me sentiré hasta todos los días que me queden de vida los soldados venezolanos han demostrado lo que son y de lo que son capaces junto al pueblo es grande lo que ha pasado es grande miren que un grupo tan grande de altos oficiales llame a desconocer la constitución llame a desconocer a un presidente apoyen a un gobierno de facto cualquier ciudadano por allá en Finlandia o en Senegal o en Holanda o en China que no sepa mucho sobre Venezuela y le digan o vea un golpe de estado en Venezuela ¿qué pasó? ¿quién lo dirigió? militares ¿cuántos? bueno 60 generales cualquiera pensará pobre presidente lo espatillaron y sin embargo no es una lección de los militares de Venezuela una lección de fortaleza Endry Arabia del estado en Suárez que Chávez ¿qué tenemos que hacer para que no vuelvan a violar la constitución ni con golpe ni con nada? qué buena pregunta mira Endry trabajar muy duro unirnos unirnos ojo pelado cumpliendo cada quien con su obligación trabajando duro fortaleciendo los movimientos políticos y sociales que apoyan que es la gran mayoría de los venezolanos a la constitución respetando al adversario y llamándolo a que nos respete abriéndole cauces a los adversarios que no se sientan acorralados bajando los niveles de sectarismo para eliminarlo definitivamente por eso yo lo vuelvo a repetir lamento mucho que no hayan venido y por eso le hago un reconocimiento especial al diputado Caldera permítame y no sé si otro de oposición charles medina que también está por ahí de verdad con todo mi afecto mi respeto que estén aquí todas estas horas bueno ojalá estuvieran todos los de acción democrática los de copay y los demás partidos de oposición que tienen representación bueno si el pueblo o parte del pueblo los eligió hagan uso de su facultad ¿por qué no vinieron? no sé porque a mí incluso me exigieron yo no estaba obligado a aceptar el reglamento de esta comisión yo soy el presidente de Venezuela me invitaron a una reunión de trabajo hemos podido sentarnos allá en un círculo y bueno y conversar y trabajar un rato yo no estaba obligado a sentarme aquí a responder todas esas preguntas y sin embargo le dije al diputado Tarek lo que ustedes digan es más es más le dije parece que el reglamento dice no sé cuántos minutos yo no chico qué minuto yo voy a ser el primero que voy a violar eso así que tiempo y límite y hay que pasar dos días continuos los pasamos si tienen que hacer 20 repreguntas que las hagan el reglamento como que dice una sola repregunta que hagan 20 veces no me importa entonces bajando los niveles de conflicto trabajando voy a resumirte Endri en palabras de Bolívar constancia y más constancia paciencia y más paciencia trabajo y más trabajo para tener patria para que no haya ni golpe ni nada que vuelva a violar nuestra constitución y me gusta mucho la pregunta porque fíjate ella no está preguntando que si Chávez no está preguntando para que no vuelvan a violar la constitución eso es lo más importante que nadie de ninguna parte se viole nuestra constitución bueno yo tengo varios amigos y familiares que son de los círculos bolivarianos unos tienen tiempo en eso y otros están empezando yo veo que casi todos están muy animados eso es bueno y yo me quiero inscribir en uno para trabajar y colaborar pero ahora dicen que hay muchos que están armados y eso me hace dudar a mí no me consta nada de eso que están armados y la gente con la que uno habla están de acuerdo y yo no los veo armados pero en la televisión y la radio dicen solo lo contrario ¿quién tiene la razón? ¿la gente o la televisión? en este caso la gente así como tú lo planteas y me preguntas la gente o la televisión la gente los círculos bolivarianos nadie ha probado y estoy seguro que nadie podrá probarlo de que haya círculos bolivarianos uno que me lo traigan que me digan donde está que tenga que sea un grupo armado paramilitar como dicen algunos voceros de la oposición que sean grupos de terroristas mira la persona prefirió no enviar su nombre pero hermano adelante inscríbete en ese círculo bolivariano y dile a todos los amigos que tú tengas y todas las amigas donde estudies donde trabajes tus vecinos cada quien haga un círculo bolivariano vamos a ser millones ya tenemos cientos de miles y ahora hay que organizarlos en cada región hagan una coordinadora de círculos bolivarianos allá en el barrio si hay cien círculos bolivarianos bueno hagan una coordinadora y reúnanse por lo menos una vez a la semana y elijan ustedes mismos el jefe de la coordinadora y el segundo jefe pónganle el nombre que ustedes quieran chamán cacique jefe coordinador como ustedes quieran pero organícense unámonos y seremos invencibles decía Bolívar donde quiera que estén no se conformen con tener conciencia de la patria hablen con el vecino con el amigo con la amiga y vayan organizando círculos bolivarianos para el deporte para la cultura para la salud para la lucha por sus propios derechos para que no los atropellen para defender la constitución círculos bolivarianos para la patria pacíficos mecanismo de participación y de protagonismo como lo señala la constitución nacional los círculos bolivarianos no son financiados por el estado no son financiados por el gobierno eso es mentira ustedes círculos bolivarianos hagan colectas busquen alguna finanza entre ustedes mismos hagan cooperativas de producción de consumo hagan algo inventen yo sé que ustedes lo están haciendo para autofinanciar sus actividades porque esa es la fuerza más grande que tiene un pueblo su propio poder su propia fuerza su inteligencia bueno otra pregunta anexa en papel rayado ¿qué opinión? terminamos aquí ¿le merecen las diversas violaciones de los derechos humanos durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril especialmente la muerte de venezolanos así como las detenciones del ex ministro Rodríguez Chacín y del diputado Tarek William Sapp ¿son atribuibles al gobierno de facto del doctor Carmona? pues claro que son atribuibles casi son atribuibles si no todo la gran mayoría de estos hechos la gran mayoría de estos hechos todos son atribuibles a los golpistas golpe que terminó con el gobierno de facto del doctor Carmona prófugo de la justicia ahora bueno eso que se vio en Venezuela son los colmillos de la tiranía se le dieron los colmillos a lo que es una dictadura por eso bueno ahora yo estoy seguro que más que nunca antes amamos esta constitución esta democracia porque apenas vimos lo que pasó aquí muertes persecuciones allanamientos secuestros videos ustedes vieron los videos de la gente en la calle reclamando que nos están matando dice un señor que nos persiguen que nos atropellan porque estamos pidiendo que vuelva a la constitución que vuelva a Chávez bueno por ahí hay un video de como detienen al gobernador de Mérida por ejemplo y a Rodríguez Chacín y a Tarek vamos a verlo vamos a recordar eso para que recordemos el rostro de la tiranía que más nunca debe aparecerse por aquí ¡Gracias por verlo! No se lo pudieron llevar. 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 No se lo pudieron. No se lo pudieron. No se lo pudieron llevar. 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 a 48 horas o quizá una huelga indefinida. ¿Pasará entonces cuál será la evaluación que hará de esto la Fuerza Armada? El comentario generalizado es que hay un gran descontento militar. A los periodistas nos han llegado noticias de conatos de golpe que habrían sido aplacados por los militares institucionales diciendo vamos a esperar, vamos a esperar a que sea la sociedad civil la que diga hasta basta ya, la que llegue al llegadero. Bueno, fíjate que hablando con Carlos Ortega, seguimos acá, esto del componente militar lo recoge también Rafael Poleo y lo trabaja, más o menos en el mismo espíritu del comentario que hacíamos nosotros el lunes, el paro sigue y sigue y sigue, los militares tienen la palabra. ¿El escenario político, almirante, que usted avizora para las próximas semanas? De mucha conflictividad, de mucha reacción pública de la colectividad social y posiblemente diría yo una reacción de la Fuerza Armada. No le pregunto qué reacción porque prefiero no saberla, pero... Esperemos que sea realmente institucional porque confiamos mucho en la institucionalidad de la Fuerza Armada. Y que sea definitiva. Y de darse, perdón, esta paralización total. Sí. ¿Cuáles son los escenarios que por ejemplo evalúa Pedro Carmona Estanga que pudieran ocurrir? Bueno, un paso siguiente puede ser que la Fuerza Armada le diga al presidente, firme aquí, presidente, no hay gobernabilidad en estos momentos con usted en la presidencia de la República, tiene que irse. Eso pudiera ser una salida y el presidente Chávez va a agarrar sus maletas y se va a ir, cree usted, o pudiera venir un baño de sangre porque en estos momentos hay círculos bolivarianos que los están amenazando ustedes y también a los trabajadores de PDVS y a la CTB, pues. Esperemos que el golpe lo realice la sociedad civil, como corresponde a la protesta de... Si el presidente no sale, habrá un golpe. Si el presidente... No sale. No sale, ¿cómo? Ah, o sea, si no lo sacamos nosotros, lo sacan los militares, pues mejor nos avisamos nosotros. La sociedad tiene que sacarlo. Bueno, gracias, almirante, por estar aquí. Todo está dicho, eso fue antes del golpe, todas esas entrevistas fueron antes del golpe. Y los rostros, y las caras, y las miradas. Pareciera que aquí pudiera pensarse como en una película de esas de terror que todos eran vampiros. Una de esas películas que todos terminaron siendo todos vampiros. Sí. Bueno. Golpe de Estado. Quedará para la historia. Pero repito, no tomaron en cuenta dos pequeños detalles. El pueblo y la estructura militar verdadera. Bueno. Entonces, con eso, yo termino de responderle, señor presidente, al diputado Calixto Ortega. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario. Algunos diputados inscritos, los voy a mencionar, Juan José Mendoza, César López, Raúl Esté, Ángel Andaeta, Iris Varela, Luis Taxcón y Charles Medina, estaban inscritos posterior a Héctor Vargas y Pedro Jiménez. Sin embargo, había cuenta, me dicen ellos, que las interrogantes que ellos iban a efectuar, la han hecho varios de los diputados que anteriormente han intervenido. Ellos han retirado su palabra y entonces tiene la palabra Héctor Vargas y posteriormente Pedro Jiménez. Y cerramos esta reunión de trabajo. Entonces, tiene la palabra el diputado Héctor Vargas. Muchas gracias. Gracias, diputado Darugulia, presidente encargado de la comisión. Al ciudadano presidente de la República Bolivariana Venezuela, Hugo Chávez Frías. Hemos venido hablando de conspiración, de golpe, y eso es lo que la comisión estamos investigando. Por supuesto, también quienes tienen la tesis de un vacío de poder. En varias oportunidades se ha manifestado la conspiración. Hay quienes han manifestado que no puede haber conspiración cuando todo el mundo a la luz pública sabía y manifestaban algunos planteamientos. Sin embargo, antes del día 11, algunas personalidades conocían el famoso decreto que llevó al señor Carmona, presidente de Venezuela. El decreto que eliminaba a las instituciones, en este caso, a la Asamblea Nacional y los demás poderes. No tengo alguna pregunta relacionada al golpe. Yo voy a solicitarle al amigo si puede pasar un video que demuestra, en palabra del señor Olavarría, que es al verso, por cierto, del presidente en este momento, donde manifestaba que tenía el decreto un día antes del 11, que se lo fueron a mostrar. Por cierto, ratificado nuevamente la semana pasada en un programa de ángulos, en Canal 11, Niños Cantores, de Manacaibo, y si es posible. Efectivamente, a las 6 de la tarde del miércoles 10, llegó a mi oficina, aquí mismo, a este despacho, donde estamos tú y yo, Randy Brueger. Y pocos minutos después, llegaron los doctores Daniel Romero y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Yo no conocía a Daniel Romero, no lo había visto nunca en mi vida. Sospechaba que andaba metido en alguna cuestión relativa a la posibilidad de una fractura del orden constitucional, como habían tantísimas otras posibilidades. Y venían a hablar conmigo concretamente en relación a un artículo que yo había publicado en el diario El Nacional, en febrero, que se llama El Derecho a la Rebelión. El doctor Romero dijo que estaba en contacto con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas.